Estoy por aquí, chicos. Let's go. ¿Cómo estamos, mi gente? Buenas tardes, buen dominguito, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a jugar un poquito de... Me apetece jugar al LOL, pero en plan risa, ¿sabes? Entonces, bueno, he estado viendo por ahí un poquito el percal, y como estuve viendo que el amumu está roto de support, algo que yo predije hace mucho tiempo. No, de support la verdad es que no, pero bueno. Me apetece probarlo, ¿sabes? En plan de support un ratillo y tal. Pero quiero jugar con Ramón otra vez. Me apetece jugar de... Lo que tengo que ver es un poco qué hay en la jungla, qué está roto y tal. Así que bueno, habrá que ver, ¿no? Justo lo nerfearon este parche, ¿en serio? ¿Cómo que ha nerfeado? ¿Tenéis las notas del parche por ahí? Pero lo han nerfeado como para que sea inviable, no me jodas. ¿En serio? Volando a tu lado, bebé. Mándame un besito que tres no los tiene cualquiera, U. Un saludito, cabrón. A ver, voy a mirarlo. Espérate, déjame mirar una cosa. Roll, notas del parche. A ver, ¿qué le han hecho? Mar débilis a mumu. La Q. U. La Q, ¿qué pasa? ¿Hace menos daño? Ah, igual. Este sigue estando roto. ¿Qué maldad, chicos? ¿Tú crees que no lo voy a jugar? Me suda a los cojones. Como si le dejan al tío ciego, al hijo de puta de la mumu. Lo voy a jugar hoy. Me suda a los cojones. Claro que lo voy a jugar. Se viene. Espérate, me supo. Chicos, le han bajado un pelín el daño un poco solo. Y el manao no sé qué. ¿Qué maldad, coño? Sigue estando bien, chicos. ¿Qué en troceo? Mentira. Yo sé que mucho peleanos. Pero qué rico cuando chingamos. Traxi, muchas gracias. Andreo, muchas gracias. Enderwolf. ¿Qué pasa, Choquitas? Te veo un fire, ¿no? Te veo un fire en el New World, ¿no? De la sea o vicio le estás pegando, ¿no? Que es que ya no... Eres como un fantasma por el servidor. Vas muy rápido, ¿no? Traxi, muchas gracias. Gracias por los chicos. Sí, se viene el all, pa. Se viene el all, ¿no? Vas a cagar, digo. A cagar, ahora no me voy a cagar. No me apetece. ¿Vas a acabar el juego de cilindro? Pues no creo. No sé para qué te voy a engañar. El juego estaba guapo y tal, pero... A última ya se me hizo un poquito pesado, ¿no? Sale el rolete, pa. Sí que sale, chicos. Ese viene Pipo, Claun. ¿Te consideras mi amigo? No sé quién cojones seré, Polinche. Pero seguro que eres buena gente porque eres suscriptor. Eso es importante. ¿Vale? Así que un abrazo para ti, toda tu familia. Y bendiciones, por supuesto. Javito, muchas gracias. Mordor, gracias. Pablo, Track. Gracias por los dos, chicos. Ya estaría. No lo han nerfeado. Está en sus mejores tiempos, Copiú. Ya, ya. La verdad que sí. Eh, pero yo cuando... Yo cuando el otro día... Imagínate lo desconectado que estaba yo del puto LOL. ¿Sabes? Me pongo en los walls. El plugin este de los cojones. Y veo... First pick a Mumu. A Mumu con el set de gladiador está roto. Y me empieza a explotar la cabeza. Y de repente me dice, Marta, ¿por qué estás empalmado? Y yo, nada, nada. Que estoy viendo una cosa en la tele que me ha dejado conmocionado. Y luego vi que era de support. Y me quedé loco. Y así estaría, chicos. Y me quedé... Digo, hostias, se juega esto de support. ¿Cómo puede ser? Eso sí, chicos. Antes de iniciar... Con la... Bueno, a ver, la vuelta al LOL. Yo estoy como muy motivado y tal. Luego me saldrá Pepito68. Enipeándome. Diciéndome cuatro cosas. Eh, Ken, creo que malo eres. Eh, salgo en el chat. Salgo en el directo. Pues igual. Después de cuatro partidas, a lo mejor vuelvo a mi rinconcito con las lolis. Y no toco esto más. Pero... Hoy vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar jugar bien. ¿Qué me nipeas? Te doy la mano. A una llamadita a Kiles. Pum. Permaban. No pasa ni media. Dos años, bebé. Entonces, bueno. Eso sí. No podemos volver a LOL o iniciarnos otra vez sin sacar unas skins, ¿no? O sea, es lo mínimo. Por cierto, tengo las dos cuentas al borde de bajar a plata. En oro cuatro. En cero punto, me parece. Me gustan los retos. Estas diez, diez, padre, Hugo. Me gustan los retos. Me gusta jugar a vuestro nivel un poquito, ¿sabes? Me siento uno de vosotros y digo, bueno, pues venga, desde abajo, chicos. Vamos a ver qué tal, ¿no? Así que así. Ahí lo tengo. Calentita las dos cuentas. Pero si bajo a plata es como mejor incluso, ¿no? Porque puedo... Puede ser mejor. Hola, bebé. Echaba de menos el lolete. Juégate un Zed Hulga. ¿Ah, sí? Fulo humilde, chicos. Vale un saludo. A ver, si todo sale bien... Si todo sale bien... Podremos tener un emote de Ramón el Ruedas... ¡Animado, chicos! ¡Animado, eh! Podríamos tener un Ramón animado y todo en el canal. Vigiro, ¿estás ahí? Seguro que Vigiro está. Vigiro, lo puedo enseñar, ¿no? Lo que se puede venir. Que dirá, no, cabrón, es un boceta, no sé qué. ¡Vigiro! Va a ver, caraca. No, creo que no está. Ese es el buen momento, ¿no? Lo enseño. Lo liqueo. Lo liqueo y a tomar por culo. Escucha, si Vigiro está durmiendo, ¿no? No está, ¿no? No está durmiendo, ¿no? Como no vuelvas al Lod, te mato. Escucha, Vigiro. ¿Has avanzado en el emote? Os enseño esto para que lo vea la gente. Chicos, si pensabais que el emote de Yoimiya, que ya de por sí está muy, muy guapo, no era suficiente. Tenemos un emote Goz. Que va a ser animado y va a ser Goz. ¡Pum! Mira, mira, mira. Sobre ruedas. Viene corriendo toda, hostia. El emote, mira. Y luego aquí, sobre ruedas, y se pira andando. Se va a venir, ¿no? ¿Viste el leak del Battlefield que está en YouTube? ¿Qué pasa con el Battlefield? ¿Qué leak? ¿Qué leak del Battlefield? Porque me... Escucha, me flipó el puto juego el otro día, ¿eh? Pues aquí está de nuevo Metapod, el de las primas. ¿Qué tal el fin de Enriqueto? Bien. Cuanto me alegro. Un besito en la cueva oscura, bebé. Malitos del chat, love you. Metapod. Muchas gracias. Conejo, muchas gracias. Lidura, muchas gracias también. Milton, Dudrix, Hunter. Gracias por lo suyo, chicos. Vale, pues venga. Vamos un poquito al lío, ¿no? A ver. Antes de meternos en el juego, on the wheels. Vamos a meternos un momento. Lo importante, chicos, en esta vida, no es el dinero que tengas. Tampoco es el rango que tengas en un videojuego. Un abrazo, machote. Que ya ni un besito te pido, bebé. No es importante ni la familia llegados a este punto. Lo importante en esta vida es cuántas skins tienes, pa. Y yo tengo unas cuantas. Uh. Calentitas. Eh. Eh, pero ¿por qué sale esto, sí? Ah, que me fue un petardo, ¿no? Vale, vale. Pum. Uh. Vale. Me meto a las ofertas de la tienda y me da error. ¿Por qué? Porque tengo todo. Soy humilde. Tengo todo con mi esfuerzo y sacrificio. Pero aquí veo cosas perronas, ¿no? Vale, he pillado una skin, creo que es de Poppy. Porque quería ver una cosa. ¿Cómo estás lo limitado? Digo, a ver si no me las va a dar. Tres desatado. Yumi embrujada. Hay que ser hijo de la gran puta para jugar Yumi. Y hay que ser hijo de la gran puta para comprarte una skin. ¿Me mandas un besito? O sea, tú fíjate el nivel. Un grande loquete. El nivel de hijo de puta que hay que ser en esta vida. Pues agarrame el paquete. No es suficiente con jugar esta puta aberración de personaje, y de eso que me gustan los gatos, sino para que encima le compres una skin. O sea, porque ya lo haces a mala hostia. Una cosa es que digamos, me pillo... Me sustituo solo para ese Ramoncín. Una cosa es que dices, bueno, venga. Me cojo una Yumi para joder a los chavales en un momento dado. Vale, me representa. Pero joder a los chavales, y encima, con dinero de por medio, no creo que sea bueno. Nami embrujada, no la voy a jugar. Fiora tampoco, Isinda tampoco. No es ninguno mi personaje. 3, en un momento dado, se puede venir uno ganchito, ya sabéis, ¿no? Yo pensaba que ibas a jugar a un juego de coches, y veo que vas a volver a la droga. Y luego, por otro lado... A ver, ¿dónde está el arranque? A ver, vamos a ver mis últimas clasificatorias, chicos. El último historial, ¿no? A mí, la gente no lo sabe. ¿Cuánto tiempo sin Lolete? ¿Cuánto tiempo sin un besito? ¿Un besito? Me gusta mucho el color rojo, chicos. Y me representa demasiado ese color, ¿vale? Hostia, si el historial dice, no hemos encontrado partidas para este jugador, dice. Menos mal. Porque estoy a cero puntos y con todas las partidas que he perdido. O sea, estoy a cero puntos, ¿eh? No, ¿pero esto qué es? No, flexible, no, coño. Solo duro. Estoy cero puntos. Bueno, pasa nada. Estamos al borde de bajar ahora mismo, ¿no? No pasa nada, chicos. ¡Vamos, coño! Mira, mira. Mira mi maravilloso historial, ¿eh? Personalizada. ¿Por qué sale personalizada? ¿Por qué sale esto? Que me estoy... Que me he metido antes para testear. Full tryhard. A ver. Bueno. Una victoria de chill con mi main. Y luego, bueno, pierdo hasta en el puto libro de hechizos este definitivo. Hasta en el puto libro de hechizos he perdido, gente. Fíjate. Bueno, gano alguna con algún personaje que está roto. Aram. Nada de locos. Y luego aquí, cuidado, ¿eh? Se puede venir, ¿no? Está bien. Vamos a poner esto por aquí. Y esto por allí, ¿no? ¿Aquí mejor para el historial? No, no quiero verlo. No quiero tantos detalles. Cuenco. Lo importante no es el dinero. Son todas las cosas que puedes comprar con él. Eh. Vale. ¿Esto qué pasa? ¿Qué hago con esto? Un momento. Pensé que había otra... Esto es lo del mundial, ¿no? Vale. ¿Aquí qué compro? ¿Qué compro con esto, gente? 1.600. ¿Qué encrobebe me das un besito? Ah, podré comprar aspectos de prestigio y cosas, ¿no? Bueno, esto no da igual, ¿verdad? Pues nada a llorar otro mes sin que padre me haga caso. Compra todo. No, eso no va a ser todo, todo, gente. Bueno, vamos al lío, ¿no? Abrimos estos cofrecitos así un poquito salvajes. Y me sale un aspecto definitivo. ¿Por qué? Porque vuelvo fuerte, chicos. Pues entonces soy un hijo de puta, un saludo. Vuelvo fuerte, gente. Con uno de estos pochos. De los 20 duros. Venga. Comandante Ziggs. Y aquí está Poppy. Que, bueno, Poppy está en la mierda, ¿no? Vamos. Me parece muy, muy bien. ¿Tengo otro cofre? Pues lo abro. Olé, olé, te fratito. Perfecto. ¿Tengo siete de estas? Me parece de puta madre. Muchos diréis, oh, no lo gastes en esto, Kencro. Cállate a la puta boca que tengo todo en este juego. Eh, me compro el ward, chicos. ¿Ya que estoy o qué? ¿Es bonito o es una puta mierda? Vale, todos los que me dicen que no, me lo tomo como un sí, ¿no? Toma. ¡Pum! Contenido exclusivo, ¿no? Y con las otras dos que me han sobrado, un par de cofres, timidillos. ¡Pum! Una llave head check. Y un cofre selecto. Muchas gracias, padre y chat, por estos ratos, Kenelove. La categoría de Justinerlo, donde me pertenece estar. Venga, un par de cofres. Vamos al lío. ¡Qué bonito es este videojuego! ¡Hostias! ¡Es verdad, eh! Recuerdo que empecé con lo de las skins. Digo, quiero la skin de prestigio de Evelyn. Y no la he jugado nunca. Ni creo que la juegue. Hola, padre. Prueba de agilidad mental. Quita la segunda palabra. ¿Ves este hito? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Uh, chat. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Pum! ¡Skill! ¡Clong! Sindra embrujada. Calentita. Como me gusta, venga. Ahora un par de anillas de estas pochas. ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Pum! Thresh desatado. Ocho meses ya. Un saludo, turuleco. ¡Pum! ¡Jubi embrujada! Para todos los cabroncetes del chat. Aquí lo tenéis, chicos. Venga. ¡Eh! ¿Hay alguna de prestigio, gente? ¿Hay alguna de prestigio top? ¡Uh, chat! Estamos gana, creo, ¿no? Me gusta, me gusta. Además, me gusta tener un colchón de skins aquí. Para cuando salga algo, ¡pum! A la saca. ¡Clone! ¡Clone! ¡Tininin! ¡A ganar, equipo! ¡Bien! Estamos fight from... ¡Un saludo! ¡Bien, chicos! Nos ha costado mucho trabajo. Solo unos cuantos clics. Y ya tenemos, ¿no? ¡Morgan embrujada! ¿Me renta a jugar esto de support? La verdad que sí, ¿no? Aunque no de una puta. Pues ya estaría. No hay ninguna más, ¿no? Creo que no hay ninguna más, chicos. Un momento, gente. ¿Eh? ¿Sindra qué? Todas las skins... Todas las que han salido me han tocado. ¡Qué guapa, ¿no? La sindra... ¡Embrujadita! Está guapa, ¿no? Sí. Vale, a mucho. No estaría. Le sale un prestigio, ¿no? Sí, joder. Chicos, que pesados sois. Señor mayor, pero simpático, vuelve a jugar al LOL. Me sirve mucho, Pepo Confi. Vale, habrá que pillar una bebida isotórica o algo, ¿no? Un momento. Este espacio está patrocinado. Por Pepsi Por Pepsi, gente Venga, el lío, chicos ¿Qué tal la cafetera? Hostia, la tengo que enchufar, gente Me compréis una cafetera Ayer me compré una cafetera Chicos, os voy a contar una pequeña anécdota Ahora que estamos aquí en la frente No, no, déjalo No, ya, no No, no te preocupes Vale, pues eso Chicos ¿Vosotros pensáis que es normal que en una casa haya tres cafeteras? Lo digo totalmente en serio La de Caín ya la tengo O sea, ¿sabes que en esta casa hay tres cafeteras? No tiene puto sentido Una en la cocina Una en la habitación de Marta Y otra en la mía ¿Qué cojones es esto, loco? En mi casa hay cuatro ¿Cómo cuatro? No tiene puto sentido, doña Me compré ayer una cafetera Que estaba de oferta Bueno, de hecho, a ver Fui a comprar una cafetera Que estaba Fui a comprar una cafetera He estado de oferta He estado de oferta A ver Vale, romachate Vale, romachate Vale, a ver Fui a Nespresso Porque es full mainstream Y ya sabéis que yo me rijo un poquito por las modas Vale, yo no hablo pobre Entonces fui a Nespresso, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué tenéis por aquí? Y tenían, pues, las típicas cafeteras Que son las de siempre Pero había unas nuevas Relativamente nuevas Que son con unas Con unas estas, ¿cómo se llama? Unas cápsulas Que son nuevas O sea, son más gordas Y grandes Como a mí me gustan también Obviamente Y le dije, ¿qué diferencia hay? Y dice, bueno La diferencia es que sale todo mucho más espumoso Más no sé qué Más no sé cuánto Digo, ¿cómo es eso? Y entonces vi una cafetera Que me flipó Costaba 150 pavos Y digo, pues me voy a calentar Y le digo a Marta Pillamos dos Una para cada uno Porque así funcionamos en esta casa Y claro Dice, ah, es muy bonita Tal, no sé qué, no sé cuánto Y me dice, no, pero bueno Si eso después de comer Y claro Me miraba como raro En plan Me quiere mandar algún tipo de indirecta Y yo no, no, las pillo ahora Digo, es que las quiero Las quiero tener ya Porque yo soy como un niño chico Es en plan, las quiero ya Las quiero ya, ¿sabes? Entonces Me miraba raro y demás Y cuando salí Digo, bueno, pues ahora venimos después de comer Y me dice ¿Eres tonto? ¿No te has dado cuenta Que esa misma cafetera Está al 50% En el Carrefour Y cuesta 79 euros ¿Qué cojones me voy a dar cuenta yo de eso, coño? Si no sé yo por dónde me da el aire Yo qué sé De hecho Fíjate una cosa A lo que llega de la vida Que luego fui para allá Y la vi Pero no me gustaba Porque tenía rayas ¿Vale? Tenía rayas O sea La Nespresso esta Está hecha por dos marcas Una que se llama Crux Que yo no la conozco Y la de Longhi La de Longhi de toda la puta vida Esa es muy vintage ¿Vale? Entonces Vi la cafetera Y estaba guapa Grande padre Ya que Pero tenía rayas Tenía rayas Y era en plan así No me gustaba Un rollo metal ¿Sabes? Era en plan Negro metal Y eso no me molaba Y la que estaba en exposición Era la polla Era negro mate Fíjate Fíjate Por un momento Pensé Digo mira Me suda la polla Pago 50 pagos Y me compro la mate Pero claro Luego dije Sergio Tú eres gilipollas ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces bueno Al final conseguí la mate Y volví con mis santos cojones A la tía de Nespresso Volví con ella Y le planté la esta En la cara a la tía Y le dije Vengo a por unas A por unas cápsulas Y miraba así como de reojo En plan La ha comprado en otro sitio La ha comprado en otro sitio Obvio la he comprado en otro sitio Está a 50% de descuento Cabrón La tienes a 150 pavos Costaba 79 Claro que sí Espera que tengo como un mosquito Gente Revolunteando Padre toma mi praí Yo no lo necesito Cuidado bien Y gastalo en las waifus Si no llegase por más Trabajo hubiese comprado Dos a 150 pavos No me di cuenta A ver Gestiono demasiadas cosas En mi día a día Chicos Como para ver esas cosas Es complicado Entonces al final Pues ya estaría Así que la pillé Y me compré unas cápsulas Y bueno Ahora les enseñaré Chicos Y las cápsulas están guapas Bueno de hecho Os lo puedo enseñar Si queréis Pero es que claro A mí no me gusta hacer promoción De algo que no me paga Pero bueno Lo veáis chicos La cafetera es esta Mira Máquinas Es que son las nuevas La gama Vertuo esta Que es nuevo Mira es esta ¿No? Si Míralo Aquí está chicos ¿Se ve o no? Espérate No se ve Ya tengo la venta Coño Dejate un poquito Está guapa ¿No? Toma por culo Coño Está bien Yo que sé Pues una puta cafetera Chicos Tampoco tiene mucho más Pero bueno Entonces la idea es Me la voy a poner ahí atrás Y me la hago un café ¿No? Hola Ah mira Y venía esto ¿Ves? Para que vean las cápsulas Chicos Son grandes y gordas ¿No? A mí me representan No sé A mí me gustan Grandes y gordas Marta Y te vienen todos los sabores Aquí ¿Qué? Dice ¿Este son putas qué? Son putas Pokeball Es un Pokeball Seguro que venden Como una especie De Pokeball Te la crafteas tú Está bien ¿No? Claro Ya tocaba un poquito De Lolete Ya sabes Juega de relax Ni caso a los Proplayers que comentan Bíceps flexionado La cafetera Parece la PS5 Ja 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 Pero bueno Está bien No estaría ¿No? ¿Dónde está el croma? Chicos ¿Sabéis lo que es la magia? Eh ¿A que está muy así? Así no Se te ha quedado Ja 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 Se te ha quedado Que no hay cuajado Ja ja Que está bien Bueno Está normal Tampoco No pero digo Esta no es por ahí Ya está con el top Ya veremos Lo que hacemos A ver chicos Te faltan unos leds Detrás Por alguna razón Tú y te muevala Subautomáticamente aquí ¿Por qué? Porque son de Puticlub Me gustan grandes rojas Me gusta Puticlub Gente lo tengo todo A ver A ver Un momento Chicos ¿Queréis el croma? Marta Dame el croma Dame el croma Que está ahí Está ahí Dame un momento Ahí está Puesto el croma chicos Mirad que rápidos somos Hola necro Puede que ya te lo hayan dicho Pero quiero felicitarte Por la actuación Que tuviste en el juego del calamar Como el jugador número uno Fue espectacular Tremenda baiteda Que me pegaste al final cabrón Ahí listo chicos El croma Petrusco en el episodio ¿Petrusco en qué episodio sale? Ya está ya Bueno gente ¿Jugamos a este juego de mierda o qué? Petrusco quieres jugar ¿Quieres que te carree? Eso es lo que tú quieres ¿No? Hola ¿Qué me recomiendas más Tirar por Tartaglia O por Utao Teniendo en cuenta Que soy Mainball Ya me va a faca Así ahora voy No tengo otra cosa que hacer ¡Ay Urf! ¿Queréis que calentamos la primera partida En otro entorno? A ver Es que yo me metería Es que el Urf es una puta mierda ¿No? O sea El Urf es lo que disparas todo el rato ¿No? Bueno Disparas Es lo del TDR ¿No? Te vas a rayar ¿Dónde? ¿Hay Urf? No puedo contactar contigo Para hacerte alguna animación La gente va a full try Jaren Urf ¿En serio? ¿Cómo puedo contactar contigo Para hacerte alguna animación? ¿A qué te refieres? ¿A animación de qué tipo? Contáctame por Twitter Cabrón Pero espero que sean animaciones top ¿Eh? Rollo de Como si fuese Pixar Cabrón Va va Te invito Petrusco Mejor que Pixar Perro Escucha Mejor que Pixar Perro No un momento Un momento Pásame algún trabajo tuyo Ahora mismo A ver A ver Que es lo que tiene Sorprendeme Otro mesecito Más compadre Jiji Perdón Si ya has contestado Pero volverá Jackman Espera chicos Que tengo Me está molestando Vale Que broma Normal Tío Adiós Adiós Paya Pez de calvo Estoy motivado en el Lord Mucho Espera Necesito Vigilo Tienes el mapa De Pipoclown Ahí a mano Lo tienes por ahí Que como cambié de ordenador No lo tengo Hoy juegas a Spore No lo sé chicos Lo que me depara el día de hoy Gente Para cuando los puntos Lo tienes en el Drive Lo tienes en el Drive Pásamelo Lo que te Estoy bajado No sé Dónde está el punto Drive Drive A buscar Drive A ver si lo encuentro Pásame el Drive En un momento A ver Lo que no sé Es que Que error Voy a jugar ¿Qué tal Nequitos yukis Están bien Están perrones Jungla Sí Jungla Sí De momento Voy a jugar Con el que te cuento Se viene en 12 horas De LOL Vale Pues Te invito ¿Pero va a Ur? No 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 Vale No No Directa del invocador De hecho voy a poner Delay ¿Qué dices? Sí Sí Me desconecto y vuelvo Voy tryhard Quiero salir del top 1 De los 2 Cariño chicos Que podéis hacer Que me da igual Que si me queréis costear Costearme Me suda los cojones Vamos a pegar un puto Permabando En mi canal Porque además Sois tan gilipollas Que os ponéis en mi monique En los 2 sitios A ver Que tenemos por aquí A ver esto Ponemos esto De fondo De hecho Ya compré Los derechos De Kokomi 11 mesecitos Ya padre Pónselo en el mapa Tío Lo puedo poner ¿No? Lo puedo poner En el mapa Me representa Genial Ya tenemos Ya tenemos imagen ¿Cuál es el nick? Lo he pasado ¿Cuál de tus 500 cuentas? Es que cada día Te compras una nueva Este tiene 50 cuentas ¿Vosotros no habéis pensado Muchas veces Cuando veis a un jugador A algún streamer vuestro Y de repente aparece Con una cuenta nueva Hola padre Estamos ya por acá Hoy es mi cumple ¿Me envías un saludo? Un saludo Un saludo a la machote Felicidades Gente cuando vosotros veis Algún este En plan No es que me he subido Una smurf ¿Cuándo? Si estás 18 horas en streaming ¿Sabes? ¿Cuándo has subido la smurf? Yo no La peña Yo veo un mazo de streamer No quiero decir nombres Muchos amigos míos Y de repente dice Vamos a jugar a la smurf ¿Quién se cuenta de dónde es? Me la he subido yo Si estás 18 horas en streaming Todos los días Señor Cabrón Y Riot no te la ha dado tampoco ¿Por qué? Porque no hay buena relación Uno y uno Ya estaría Vale chicos Se puede venir El retorno de Amancio El Lloros Gente Mucha gente dice ¿Quién es Amancio? Por favor El coleguita de Ramón ¿Aprobar support? Esta partida sí Voy de carry O voy a jugar un lado medio Lo que quieras Juega a lo que te salga A la polla ¿No? Todo lo que te salga cojones Yo voy a jugar con Yo voy a jugar con Con la Mumu Con todo bebé Creo que tengo Caitlyn ¿O no? Tengo Caitlyn Te tiras con la cu Y le pongo un lobo doble Combo full malito Esperate Yo no sé hasta qué punto Me interesa ni siquiera jugar contigo Eh Con la insta Este juego está más vivo Que nunca ¿No? Eh Mi Fortune mejor Mi Fortune Mi Fortune dice la gente Claro Mi Fortune no está roto Mi Fortune no tengo Pero no la tienes Cómpratela cabrón ¿Cómo que no la tienes? Hijoputa Pero si la Caitlyn ya no se juega ¿No? Tengo Pa idea de carry Ashe Caitlyn Draven Muchas gracias chicos Tristan o Vayner Vayner es muy Muy esquive Para jugar ahora ¿No? Eh La que está rota Es esta tía ¿No? Vale Chicos Que me joden bot Rápido Que lejos de Amumu en bot Rápido A Amumu la Morgana ¿No? Yo me quito a Morgana ¿No? Yo me quito a Kai O Jinx Se juega con Reverberation Voy a coger Voy a coger que se pone este tío A ver Guardian zombie No Full tryhard ¿No? ¿Eh? Obvio No full tryhard ¿Cuál tiempo ya has jugado? Antes me he metido en personalizada Ya pero eso no cuenta Ya pero eso no cuenta ¿Qué haces con el Trayven? No sé Ojalá que me dé la gana Soy multi-roll talent ¿Qué es eso? Lucian y Nami Es Lucian y Nami Es permaman en Walls Sí Eso es verdad No doy una pompa ni Aunque esté quieto Coño Igual Tú le pones a Lucian Y mato a sur Eh Ya pensé que no me escogerías Decía eso ¿No? Como has dicho Ya diría que nunca me escogerías ¡Atención! Ahí no se va a venir Cuando tire la Q Chicos ¿Qué es que me pongo? La de los lloros está guapa Eh Además ahora puedo comprar esto Porque es Halloween ¿No? Pero Tú tienes el El string de verdad Eh Sí Pero no tengo puesto ¡Eh! ¡Esta es Goz! ¡Eh! ¡Es Goz! Toma Te lo he pasado el audio ¿Qué es lo de esto? Es real ¡Atención! ¡Atención! Esto es buena Porque cada vez Que eso Eh, la Lilia Cuidado, eh ¿Dónde va Lilia? Lilia ¡Atención! Pero si eso Se juega fuera de la jungla Que pillo Que pillo Draven Good team comp Dice la gente Obvio Good team comp Eh La motillo Se viene ¿No? Se juega top Está rota Se juega Lilia en top Tiempo de relación De la que estuve Dentro de mi madre Espero no ser Un nube Bien Como diría Cierto tetón Fresquillito jamau Fresquillito jamau Fresquillito como a mí me gusta Mucha dos amo a todos Y cada uno de vosotros Muy bien Rakan me jode Bueno, ¿él es real? Padre, soy muy bobo ¿Podrías decirme Cómo se conjuga La primera en presente Simple del verbo Dimicular? ¿Rakan te jode? ¿Eh? ¿Rakan te jode? Cualquier persona en vos Me jode ahora mismo Hay que tener cuidado ¿Por qué te has puesto el cabezón? ¿Dos cabezones? Porque solo tengo ese Vale, vale A ver Escucha Hace mucho que no juego ¿La gente tendrá mucho nivel? No creo Estamos en oro de mierda No creo Estás malito A ver Yo no juego tampoco Juega agresivo Con la Q a nivel 1 Y mete Este tío ¿Quién es? Evil Breaker A la verga Te llamas Cuidado Evil Breaker Que como haga eso Y me salga mal Poder este canal No vuelves a aparecer Te lo aseguro Y ni telerell Le hacemos todo Te lo digo ¿La Guillana está bloque? ¿En la jungla? ¿O qué? Que la estoy viendo últimamente Sí Y los walls La pillan, ¿no? No, me lo he inventado No sé si los pillan los walls No, los walls también ¿No? ¿O no? Gracias por sus chicos Yo lo tengo de fondo Pero no veo Mucha cosa Va, va, va Se puede venir, ¿eh? Al humito, cabrón Vale, ¿con qué se coge esto? Espérate A ver Vale, vale Me representa, ¿no? ¿Por qué se lee esto así? No me gusta Un abrazo, Kencro Eh, esta aquí en es Goz, ¿eh? Invade, invade, invade 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 ¿Pero por qué tiras por ahí? ¿Yo? ¿No me ha dado? O sea, que venga Le engancho y le empapelo Le echen polla, vamos Vamos, cabezón 30 segundos para los súbditos A por ella, flasea No, no, pero no la matamos No damos la vuelta, ¿eh? No se lo espera en esto, ¿eh? ¿Ves? Dale ¡Inite! ¡Ja, ja! ¡Te acero al mundo, bitch! ¡Go! ¡Inite! ¿Tienes Goz? No Lo que tengo es que me apoya muy grande ¿Pero si tiene dos cargas, no? ¿Ahora? Claro, ya se hace tirado Vuelvo a base, ¿no? Vuelve Y compro Me compro botillas para desplazamientos Y le ruseamos Vaya, hasta la línea, te lo digo ¿Eh? Que no, y tarde, bobo Tú freezea Era vida, ¿no? Da igual, chicos, las botillas Con esto zoneo, haceme caso All in Haceme caso En realidad, sí que era el rubi lo bueno Pero pasa nada Con esto me desplazo rápido Vende el ítem de support, ¿por qué? Ojo no se va a vender esto Este está flipando Se ha fue un petardo ¿Y de dónde saca el oro y lo guarde? Este está guajado Deja de, no le eches cuenta a ese tío De hecho, le voy a meter un permaman No tiene flash ese, tío, recuérdalo Recuérdalo Recuérdalo, recuérdalo ¿Por qué estás motivado? ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que eso te ha roto, lo muu, cabrón! Vuelvo, ¿eh? Con todo O sea, nivel 1, ¿eh? Atención, mira, mira Atención Atención Me mola mucho, ¿eh? Juega conmigo Me están cagaos, ¿eh? Me mola eso a mí Que me disrespeten, loco Me encanta Ahí ven, hacemos una presión Como cabezones Ya, mira, ahí tengo el cabezazo Ya, ya bajo torre No me gusta esto, ¿eh? No pasa nada Voy a jugar full agresivo, ¿eh? En la zanfer del minion Bajo torre, voy Esta gine es dios, ¿eh? Es duod, ¿eh? A ver si puede A ver si puede El tío se ha muerto, coño Se ha llevado la kill el otro Mira, tiene 15.000, no es nada Hasta la llevo el otro No me ha jugado Claro Nice, F Hombre, chicos, se tiró el F Para resetar el ataque básico No lo entenderíais O sea, obviamente no vais a entender La puta jugada que acabo de hacer Coño Si es que Respetad los rangos, coño Me veo fuerte, ¿eh? Muy fuerte Eso sí, soy nivel 2 Pero algún motivo lo desconozco ¿Sí? ¿Sí? Pues toma, tonto ¡Ja, ja, ja! ¡Otro fucking juego, bitch! ¿Me meto abajo, torre? Sí, 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 sí Lo voy a hacer, ¿eh? ¿Confías en mí? Sí, hombre Claro que confías Sí, 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 sí Ahora mismo No confío, no confío, no confío en nada, ¿eh? Sí, sí Hazme caso Que no tenemos nada Y él tiene la... ¿Qué va a tener? El... 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 3... 2... 1... ¡Atención! Viene alguien, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué vienen? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién? ¿Quién? Estoy con miedo Tuturu Menudo aniversario del Genshin Ken Krekko 10 de 10 De los mejores aniversarios en un video game Vale, pero que abrir la otra Si no es el nivel 6 Ven Bueno Es que tengo mucha pasta Tengo más pasta Vale, vale ¿Qué pillo de primer ítem, chicos? Esto, ¿no? Me pillo el cinturón Se me caen los pantalones, ¿no? No por culo ¿Me pillo esto, gente? Solari ¿En serio? El Solari Vale, vale, vale Liandry Ese tío me representa más Y las botas Me voy a pillar unas Unas Tabi, ¿no? A ver No, tienen muchos EF Te voy a ver las otras ¿Cómo ha llegado tan pronto? Se muere Se la ha reventado, ¿eh? Se están haciendo desde este Yo creo, ¿eh? ¿No oyes? El dragón ¿Vamos a joderle? ¿Tú crees? Obvio Aquí el Raka ¿Dónde? La line está No me gusta Atención Roto, ¿eh? ¡Roto el abubito, eh! Con el doble stun Qué grande, ¿no? Plate, plate, plate ¿Me meto? Ah, he entendido Peléate Plate ¿Necesito ayuda? El dragón Que le den por todo Sí, 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 sí Son los plates Los malitos, loco Vamos, vamos Yo no tengo mucha vida, cabrón Estoy a cuatro, ¿eh? Estoy por detrás Nosotros al mundo Me voy, me voy, me voy Es que mira cómo estoy, ¿eh? Pero es que me voy a quedar muy por detrás con esto, ¿eh? Ah, no pasa nada Muy fuerte Había un calentado, tío, dragón No sabía ¿Habéis visto los nuevos dragones? ¡Ey! ¿Habéis visto, chicos? Sí, he visto alguno, tío No, pero Espera, espera, espera Me he quedado loco, ¿eh? El vídeo de la Precision Tiene 37 cards de dislike Me he quedado loco, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Por qué? A la gente Es que no le ha gustado Lo digo en serio Porque Me he quedado No, no sé El bander le ha subido un vídeo De que De que piensen Algunas habilidades Son demasiado algo así Overload Pero el dragón ¿Has visto el dragón? ¡Hechet! ¿Cómo tú dirías? Sí, es lo guapo Sí, las mierdas que te ponen por el mapa Es como las plantas ¡Joder puta! Ay, me capo Yo soy 4 Pero da igual Pero tú eres 6 Bien A ver, voy a hacer esto aquí ¡Atención! Vale Pero es que lo bueno es que Puedo volver otra vez No, a ver Evelyn Ya, ya, ya Lo sé Ya lo sé ¡Wow! He durado un segundo tú ¡Atención! Escúchame La Evelyn va 1-0 Y he durado un segundo, ¿eh? No, no sabía que era 6 ella Estaba bien No pasa nada No pasa nada Cuando yo sea 6 nos le damos un 2 para 3, ¿eh? 1 100% Ahí está No pasa nada ¿Cómo vamos? 6-7 El de arriba 1-1 Vamos bien todos En verdad Tú vas 3-1, ¿eh? Yo necesito subir al 6, ¿eh? Es lo que necesito Dijeron que en el momento Los nuevos muñecos estaban balanceados Y que no son complejos Y la peña se ha chinado Ah, venga Balanceados Sí, ahora miramos Un saludo, bebé Venga, en el momento yo subo al 6 La película cambia Nada, la Evelyn iba a empezar a carrear, ¿eh? No tengo mucho cuidado ¿Dónde vamos? Te da mucho asco lo que pega, tú No pasa nada No pasa nada Pelado Voy a estar por aquí en breve, ¿verdad, tía, no? Play, play, play Da tiempo Ah, tú pagas mucho, ¿eh? Sí, sí, sí Eres yo, tonto Como le enganche, verás Lo malo que yo es eso, ¿eh? Yo soy 5 todavía, ¿eh? ¿Y ese es 6? Nada, es 5 también ¿Qué te queda para el 6 a ti? Poquito Poquito, poquito Dos o tres minions El problema Que no estaría mal una lluita aquí en bot, ¿eh? Está por aquí la otra, quizás Uy, qué susto Pensaba que era eso Pensaba que era eso Digo, hostias ¿Has bebió? No Agua Los mosquitos los tiene mamá, ¿no, eh? Eh Yo creo que está por aquí, ¿eh? ¿Me tiro? ¡Me tiro, me tiro con todo! Ven ¡Pum! ¡Me he chutado! ¿Urgot? No se te ocurra ponerme otro anuncio Bueno, he matado He matado al que tenía que matar Escucha, se ha muerto el carry Es worth it, ¿eh? O sea, es worth it, ¿eh? Muy total Le he metido la ulti Y será que me entera tú Está perdido mucho el este O sea, está muy bien Cuidado, 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 cuidado Ah, no me mata, no me mata ¿Qué no, qué no? ¡Ahhh! El Urugas es un poco malo, eh, también te digo Ya, se pongo que tardo Hey, muy buenas, gente Soy Kencro Y hoy jugamos al LOL Con el challenge El Pinkguard de Slava Like y suscribanse P.E.P.O. Clown A ver, chicos, sé lo que hay Eh, bajo torre, ¿no? Está aquí la Evelin Ven, 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 ven ¿Dónde? Aquí Está por aquí la tía Arriba ¡Me engancho! ¡Atención! Me voy Si no me mataban, eh Mira cómo están, eh No te puto creo Ya, 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 pero es que no tengo vida Uff Voy a dos, le he hecho Tú le he dado el tiramito ¿Te vas a ir aquí? No, me he quedado con mis hondo, pollo No, me muero, ¿no? ¿Sí me quedo? ¿Me muero? Creo Creo que sé Me mata, me mata el ratán El ratán El ratón El ratón Me mata ¡Qué grande, Lumna! Pues a cinco suma, chote ¿Dónde lo que te...? Vamos a buscar, amigos Estoy yendo, eh ¿Qué te queda para ulti? Nada, ¿no? No tengo Sí, pero me la juego ¿Por esa vida? Sí, ¿no? Yo no nos matamos Cuánto lleve Sí, sí, obvio ¡Ah! ¡Hace un añito con el padre Wuchart, Neu! ¡Atención! ¡Destruido, Bobo! ¡Destruido, Bobo! ¡Destruido, Bobo! ¡Destruido, Bobo! ¡Destruido, Bobo! Sigue, 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 no, pares No doy la vuelta, ¿eh? No, 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 que está la Evelyn también A ver, a ver si, a ver si A ver si que me voy A ver si que me voy Ha ido la Evelyn ya 90% De dar benditas, ¿no? Paja, paja en la cara, cabrón Vuelvo Una play muy rica, ¿no? Vale, me ha pillado el Mercuri Tienen muchísimo CC, cabrón ¿No? Me pillan el Mercuri, ¿no, chicos? Y son Eh, a ver, son full AP, ¿eh? Menos el puto de R Que va 1-4 ¿Me hago ahora mismo yo algo Todo hecho por aquí? Vamos pidiendo, ¿no? Un pink, espérate, bueno Ya no me da tiempo, chicos Sí, sí que me da tiempo Sí, este no está ahí Para que miren más o menos Lo de la Mumu, ¿no? A ver Se puede venir Vale, sí, ya veo que se pillan Porque tengo que pillar una cosa Vale, estoy viendo, a ver Hay una cosa que no sé lo que es, chicos Es un ítem que sale como una mano ¿Qué es eso? Ese es el nuevo Ese es que te pegan a ti menos, creo Y tú los pegas más ¿Sí? Ah, esto Se pillan esto, ¿eh? Me lo voy a pillar Cadena de Atene De Ana Tema Buah, esa tía está pegando un carro 4-0, ¿no? Porque ese sujeto tiene la voz de Petrujo Carreamos otra vez Cuidado por este Atención ¿Me ha tirado ulti? No, sí A ver, fue un petardo ¡Ah, le pillo! Vaya No pasa nada, no pasa nada Pequeño lag mental que me ha dado ahí Lo pillan, ¿no? Y la puta moto, loco Nada, fallo mío Pensaba que le pillaba el tío ¡Eh! A poner, a poner, a poner Petrujin ¿Si le da? Obvio que le doy Mira Petrujin Te lo he dicho, coño Vaya Viene Evelyn, no por mí Te mata Vale Petrujin Y me doy la vuelta, eh Petrujo Grande Aparta Respeta los rangos, coño ¿Mandamos a ese? ¿Confías? Sí, hombre Claro, confías, cabrón Con ulti que guanchatea a ti Atención Necro jugando a LOL El mejor contenido de Twitch España Yo solo digo una cosa, eh Se puede venir Me he calentado No sé a qué estaba ese ¡Ah! Hay un gangrejito por ahí, eh ¡A por este! Cuidado ¿Ese flash de quién ha sido? Eh, música para mis oídos ¡Veintiséis mesecitos de Pochencro en el canal y lo hace con el LOL! No esperaba menos padre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sigo siendo una puta fumada! Me voy, eh No sé por qué sigo ¿Cuándo debo volver? Se lo tengo, eh Hola, canicleto Para cuando el pago Pennington duele y volver Joder, el otro Vamos a estompear líneas, eh Con las cadenas fijas al objetivo y la CCC durante más tiempo Hostias, ¿en serio? ¿Y a quién se lo debería poner? Esta me la voy 1 para 1 La voy 1 La voy 1 Cuando juega aquel micro A Evelynn Claro, más de 0 Claro, es verdad Es 11 ¡Pum! ¡Tonta! Un saludo La he pillado, no he stunnado, eh ¡Pum, bitch! ¡Pum! Me veo fuerte, eh Me veo fuerte, fuerte, fuerte Te moriste, sí, dos por uno O sea, se ha llevado el gordete, que es bobo Soy Amumu, coño, da igual que me muera Estoy llorando otro día ¡Chicos! ¡Atención! ¡Uh, chat! Vale, vamos para allá, ¿no? Solo necesitaba que ese personaje fuese goctier Para yo subir rango, no he dado otra cosa Hombre, es que se lo piensa fríamente ¿Para qué vas a jugar un Nautilus teniendo este tío ahora mismo? Porque tiene una fusión Por eso Vamos para acá Mira el Nautilus en comparación con la de Mumu Claro, claro Por eso Se prende No, si no lo hubiésemos matado Claro Aquí hay dos tiras, eh ¿Qué ha hecho este? ¡Bum! Let's go Somos muy buenos Gente, desde que dejamos de jugar al Nautilus La gente ya no respeta los rangos, eh Obvio que no ¿Tas fijado? Mira, ¿quiere ver otro rango? O sea, puede venir ¡Permazo en C! Hay quien se va atrás Estoy ya calentado No lo sabe Tengo el Solari, eh ¡Pum! Soy casi 11 y se puede venir ¡Hostia! ¿Qué? Mazo pasta, eh ¡Hostia! Nos fuimos Vale, vamos a ver si puedo poner un War, chicos Vamos a intentarlo, venga Que tengo 0 de 3, ¿no? 1 de 3 En el parche hoy ha nerfeado a Mumu No, pero a ver, han nerfeado A ver, yo he visto el nerfeo Y bueno Quiero decir, está bien, coño O sea, han nerfeado el daño de la Q Me parece bien Porque al tener doble Q, coño Pero por lo demás Le han gastado el tema del maná y eso Bueno, tampoco me parece Y si tienes muchos problemas de maná Te pone la runa esta que te da maná, ¿sabes? No, por culo Mira, corre Se viene invasión Vamos a mid A tirar, que ven por culo A muerto el de bot, rápido Tiramos, tiramos Hay dos tíos aquí, corre Eso cae ya Y el que se venga aquí Le meto un one-shot Y la otra haciéndose un 1 para 3 ahí arriba, ¿no? Cuento a sus cojones No tengo a social a la Everly, yo creo, ¿eh? No, no, ya no Además tenemos el Solari, ¿eh? Con el Shield Ball ¿Varón, no? ¿Varón? ¡Varón! Nah, no me meto Mira, mira, mira Atención Me recuerda al clip ese del Blitz Que no entiendo la Q al Z Ya, ese juego Ese es buenísimo, tío Pero la culpa es del tonto del Z, loco Mira Hacemos aquí una trap, ¿no? ¿Trap? Back, 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 back Eh, eh, eh Aquí hay peña, ¿eh? No saben, ¿eh? Oh Dios, cuidado conmigo, ¿eh? Tengo mucho y aguanto demasiado ¡Eh, la que te cuento! ¡La que te cuento, FUR! ¿Hoy va? ¡La pie! ¡Ja, ja! ¡La leyenda! ¡La que te cuento, FUR! ¡Bambi, ven! ¡Me muero, me muero! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Varón! Inicio sin la Q ¿Qué cojones tengo? ¡Eh, la pelota esta! ¡Me llega a dar! ¡Bobo! ¡Esto es varón! Vale, esto se lo tengo que poner A la que te cuento, ¿no? No hizo nada Y aún así no me muerto Imagínate si llego a hacer algo Pero esto como... O sea, yo selecciono a alguien ¿Cómo va? No me va a funcionar esto Selecciono a un enemigo Pero le tengo que ver o algo Ahí está Claro Toma, ya no hace falta Ya se lo he puesto ¡Voy con todo, voy con todo! ¿Cómo te ha puesto, crack? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Los vemos a todos, eh! ¡Cuatro para cinco! ¡Confía! ¡Dragón, dragón! ¡Que yo no estoy ahí! ¡Es que está solo el Víctor! ¡Inútil! ¡Claro, el Víctor se marca! ¡Pero va a contraerse en ese tío! ¡Defiante de él! ¡Está roto! ¡Obvio, claro que está roto! ¡Mira a este tío, mira a este tío! ¡A dónde vamos! ¡A dónde vamos! ¿Que si me fío de este? Más de mi madre Más que de mi madre ahora mismo ¡Uy! ¡Fújate! ¡Pum! ¡Le ha cogido la pelota! ¡Le ha cogido! ¡Trap, trap, trap, trap! ¡Esa ya está cuajada! ¡A por Israel! ¡Tartaro del mundo! ¡Ah! 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 ¡Pupita, pupa! ¡Pupa, pupa, pupa, pupa! ¡Voy con todo, voy con todo, voy con todo! ¡Que muro! ¡Hijo de puto! ¡Me meto, eh! ¡Confía en mí! ¡Cabrón! No, no me fío de ese tío Ese tío es un mierda Ese tío es un hijo de puto ¡Su marca, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Le he matado a 3 autos, tío! Le da al solari, chicos, no funciona Es lo que no me gusta de este juego Que das una tecla y no va a veces Pero vale No pasa nada ¡Era la plazoca esa que tiene! ¡Para tres cuellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué mejor le suena? ¿Y uno de PP? ¿Qué dice el otro? ¡Hostia! ¡Cómo te ha matado! ¡No! ¡Seguro! ¡No me hago en especial, eh! ¡Qué bonito es el LoL Cuando ganas todas las putas líneas, eh! ¡Ja, ja, ja! Pero si cuando pierdes todo Me quiero morir, literal Bueno, esto de que han ganado También es un poco debatible, eh Voy a usar a pillar esto Para que no se curen ¿Se cura? Bien, no, pero eso da, polla ¡Ja, ja! ¡Let's go! Sí, a ver La skin de Daryven esa Es así, Johan ¿Qué queréis que haga, gente? La ha pillado, eh Se viene la trapeada aquí, eh Pero es una puta idea ¡Ah! Vale, 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 vale Hay que pusear, eh Top, aquí no hacemos nada Aún no he gastado O sea, aún no tengo el item cargado de support ¿Por qué? Porque no tengo la puta idea Lo que está pasando ¡Mira este tío, mira este tío! ¡Se marca, eh! ¡Hijos de puta! 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 Diablo Centro principal de Diablo Bueno chicos, y hasta aquí El olete, nos vemos en el próximo año Cuando me den ganas de jugar Ahora mismo lo más feliz sería Dejarlo Ahora mismo ya no tengo que hacer nada más Cierro directo Pero soy incapaz, ¿no? Ya hay stomps, ¿no? Se cierra directo, hasta la próxima idea, hasta luego Vale, a ver Aparte de abumito, ¿quién más es God Tier? Así que te vuelvo a tirar el Prime a la cara Muchísimas gracias chicos Ya, pero Nami no Nami no me toco ni una pompa ni al aire Puedo intentarlo, ¿eh? Pero, buf, 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 buf Talon, jungla y Zed Saco de support Eh, saco si sigue jugando de support Eso sí que... Espera, espera, espera Es viable Es viable Gran partida nuevamente del inventor de LOL Canicreto, ratita Ya no vale, ya no vale, ¿no? Como antes En normales, sí Bueno, chicos, estamos en oro Lo mismo Bueno, ahora vemos Yo voy a quitar a Morgana Que me da asco, coño Nada, pero la gente lo juega Así sí que se juega, ¿no? Un saquete, ¿no? Claro, pero la peña lo juega Lo juega de AD No lo juega de... De support ya no se juega Ahora mucho, ¿no? Leonita Leona sí que sigue siendo top, ¿no? Han quitado a Draper Uy, ahora Uy, me lo han baneado Sniping Bex se juega... ¡Espera, espera! ¿Bex se puede jugar de support? No, no, no Es una basura No, no, no Lo juego Vale, vale Miss Fortune Cuidado, ¿eh? Que como cojan un este Ah, le puedo pillar un Blitzcrank, ¿eh? Un Blitzcrank top tier Cuidado con eso, ¿eh? ¿Qué es bueno contra Miss Fortune? No lo sé Miss Fortune está rota, ¿no? Es real Prueben Lucian y Nami Ya, pero este no se va a jugar Lucian y yo Nami por regular No tengo Lucian Yo sí sé jugarlo Yo juego al 10 campeón A nivel de diamante, tío Morgana no que lo he baneado Bueno, a ver qué pillan Espérate, espérate Estamos viendo Ashe, Ashe es una mierda, ¿no? No me gusta Ashe no está mal, ¿no? Pero el Lucian ¿Qué le han hecho para que se te hagan tan roto? A cada ocho Se han salido No tienen cojones, ¿eh? Ahora, escucha Banea tú mi fortuna Banea tú mi fortuna No quiero pegarme con ella Ya está rota Mira, hombre Prediction, ahora vemos Espérate, a ver, a ver Primero tengo que ver el equipo Bien, me representa esto Lucian pega más Y tiene un buffo encima ¿Cómo es eso? Espérate Un momento Un momento, un momento Espera, espera un momento Un momento Que mal hablado Un momento Ah, me peines, ¿no? Te bajan eso el capo Vamos a jugar flex Vamos a jugar flex Vamos a jugar flex Estoy yo, estoy yo Estoy yo, ¿no? Bueno Pero está mamado ¿Qué le vas a ver, Alex? Jugar Le veo feliz, ¿no? Buah, se viene No, hay coger a mi mano Sí que está Vale Le invito Cambio a flex Eh, ahí sí que me puedo jugar Un Ramón en flex, ¿no? O algo Maravilloso Yo digo en la main En la flex Otro mes más Con el vieje encro En tres meses más Me tendrás que pagar manutención Uh, chat Espérate Que le agrego a Discord No sé si le tengo Un momento En el todo aquí Mira las cervezas En su cam Pero que va Solo a seis de la tarde Claro, a Discord Pero negro, hijo de la gran puta Si somos amigos De toda la puta vida Puta Uno, dos, tres, cuatro Y haciendo gatillitos Tú con el padmofón Ah, no, pero si le tengo Si le tengo Le meto aquí Si le tengo Nueve meses ya Con este tiempo Podría haber sido Padre y todo Me estoy llamando Te llamo ¿Con qué cuenta estás tú, Petrujo? Con la mía Con la main Es igual A ver si lo coge Que está guajado Ey Alejandro Dime ¿Qué tal? ¿Qué te estás crafteando ahí en el fondo? Que son los cubos Os pido disculpas de antemano, ¿vale? Porque Eh Bueno Voy un poco borracho Os aviso ya, ¿vale? No pasa nada Si de eso se trata esto, ¿no? Vale, vale Yo os aviso De verdad, no es una broma Ni estoy exagerando Eh, bueno No te preocupes Vale, una cosa ¿Hay alguien por ahí para jugar o le damos los tres de momento? Eh, bueno Cinco, ¿no? Tenemos que ser ¿No hay cinco? O tres o cinco, creo que sí No en flex A ver, echamos una y que la gente espabile, coño Tenemos que ir detrás de la pina ¿De qué te apetece jugar, Alejandro? Me da igual Lo que tú quieras Y no los dos, ¿no? Graji, graji, graji Sí, sí, fácil Venga, perfecto Que sí, que sí, que sí Vamos a bote, eh Espérate Vale Me pida de carry Que soy muy bueno Vale, yo de support, eh Estoy preparado Pero ponte support, eh Que así te va a me dejar listosa Sí, sí, aún ¿Qué opinas de que no vayan a dejar migrar en el New World? Un poco postre Ya lo he visto, chicos Lo de Norteamérica y eso Va a coja de este Va a coja de este Vale, me representa ¿Has probado a la Mex esta? El nuevo personaje Que... No, pero la he visto En plan No tiene puto sentido, ¿no? Está broken, ¿no? No sé cómo funcionará de support Porque como tiene el CC este del miedo Con cargas Y luego tiene como el dash este No sé Es que no sé muy bien cómo funciona Es full daño Yo no creo que valga para eso Ya, bueno ¿Y branque, coño? ¿Y branque? Claro ¿Y branque? ¿Te buildeas cosas de support? ¿O te compras de Endrix primer objeto? En medio de todo el mundo Es a lo que me refiero Ya, lo malo es eso Pero bueno La juja Bueno, pues llamate a Felipe Yo qué sé Que Felipe no lo está viendo Doctor quién Claro, Annie Annie también se iba a support Y puede ser full AP Y todo el rojo No sé, no lo sé Le he visto solo en Arams Y no sé muy bien qué hace todavía Pero yo es por lo que te digo Porque no te tienes que meter en medio con Annie Pero a ver, en este elo Que somos malísimos todos Bueno, yo por lo menos No, 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 no Estoy todo, eso te jode 17 veces con el más guapo Míralo cómo lleva el logo de Willyrex ¿Eh? Hombre, soy fan, güey Soy fan, güey Coño, cabrón Como le ha dado fácil un euro cincuenta, ¿eh? Eso mínimo Es increíble Fácil, ¿eh? Es verdad ¿Te acuerdas de esa movida? Llevamos aquí 300 años Y de repente sale un emote de Willyrex Y nos quedamos así Con cara de gilipollas En plan, esto es en serio Y no ha vuelto a pasar ¿Te das cuenta? No ha vuelto a pasar, ¿eh? No ha vuelto a pasar O sea, pero es que Es algo como surrealista, ¿no? En plan Que no ha tocado de lo en su puta vida Bueno, lo tocó ¿Con qué juego? Con Morgana, ¿no? En bot o algo de eso No me acuerdo qué juego Qué cabrón, loco A ver Pero es propietario de Mad Lions Y... Y ya está Ahí termina toda la explicación Pero eso era Pero eso era Antes no era ni propietario, cabrón ¿Ya está? Eso es todo Te voy a decir ¿Qué pasa, perrís? Está guapo el esquí Está guapo el icono, ¿eh? Me voy a comprar De hecho, ¿cómo lo pillaba? ¿No debes meter un código o algo de eso? ¿Cómo era? No lo sé Un código, sí Yo tengo muchos, ¿eh? Tengo el de Willyrex El de Fargan ¿El de Fargan? No sé quién es El Fargan tiene uno, también, sí Basta de dar dinero a los ricos Por favor, ¿eh? Eso es Basta Que luego se filtra lo que ganan Y joder Claro, es que luego se ve Luego se ve Luego se caen las caretas, ¿eh? Luego se caen las caretas Luego se ve Que aquí hay muchos jajajiji Pero venga, gana el pasta Yo es que he vuelto a jugar Porque he visto que Que el Amumu tiene dos cargas en la Cuy Y me ha hecho feliz Es raro, sí, sí Tiene dos Dice, es raro Como si fuese Es raro Tienes que hagas, es raro Coño, es raro, ¿no? ¿No te parece raro Que tenga dos cargas En un CC completo O sea, joder, es un stun, coño Ya, ya, ya No sé Se me hace raro, no sé Eh... Que se banea ahora De manera el nuevo No me cae bien Yo me voy a la afuera Me ha sorprendido mucho Que nuestro midlaner Que se llama Catafor My Left Se le ha pillado a Katarina Eh, si se la baneamos Bueno, se cae el puto juego Estoy bastante sorprendido Ahora mismo Eh... ¿Qué juego? ¿Qué support quieres? Dime algo que te diga el corazón Alejandro Algo que digas Si esto me apetece Bueno Eh... Píllate... Píllate Brand Si es que ¿pa' qué te vas a engañar? ¿Pa' qué te voy a mentir? Píllate algo que haga daño, tío Así que... Vale, el abumo está roto también Pero un Brand... Si no vas a robar todas las putas kills Píllate lo que quieras ¡Ja, ja, ja, ja! Así que... A ver, tenemos dos ADs, eh Podemos hacer doble AP abajo O algo así Sí, sin ningún tipo de problema, de hecho Y contra más rango te quedamos, mejor No, pues no es solo uno, eh No doble AP Doble AP es la línea Coño, aunque tenemos top laner Coño, y bueno AD, AD Uy, Blitzkler me da susto Es que si te pones en plan AP Se van a CMR y la Katarina no va a pegar A ver Tú estás asumiendo que la gente sabe jugar Eso Ya, ya, ya Esa es la vana Estás asumiendo muchas cosas Que no son ciertas Voy a pillar una de carry Que tiene un escudo ¿Qué os parece? Me parece bien Me sirve Mola un montón las skins de Las skins de civil Porque a algunas parece que la dibujé yo con el paint Y otras, flipas El splash del cibo Joder, hay algunas skins que la dibujé yo ayer tarde Con el paint fácil, además Kindred ¿Se sigue jugando ese bicho? La piscera, tío Mientras no piden un tu... Hostia, que asco, el pudo Twitch, loco Ven mañana a recogerme del... En la Twitch Pues sí, no tiene que ser Twitch a de carry, eh Sí Lo prefiero a Twitch jungla, eh Pero mucho, además Bueno, el bridge ese Que no se acerque nunca y estaría Hay que coser las hostias Esto es free win, ¿no? Bueno Alejandro lleva sin aire O sea, si quieres ir agresivo me representa Vale, vale Un momento, voy No da tiempo Sí, sí Hombre, que no me da tiempo Escucha Y la rueda esta se ha puesto Me las he puesto Me las he puesto Me las he puesto Mientras carga voy a ir a famear Y a buscar cerveza, ¿vale? Vale Más obvio, venga, venga Gusta mucho verte feliz Se te nota desde hace tiempo Bueno, yo estoy acostumbrado, ¿no? Espero que todo te vaya mejor Muchísimas gracias Un abrazo Los malitos del chat Le digo, Alejandro, te voy a agregar Y me pone por privado Pero si somos amigos Hostia, me corto el cojón Ay, Dios Se vayan a risas, ¿eh? Güey Bueno, ¿contad con que nos van a snipear? Digo, a snipear No, a snipear no, perdón Bueno, sí, no sé Van a invadir, 100% Vamos, invadimos nosotros ¿Sí? ¿Con qué cc? Con la Q de Lee Sin Vale, vale No falta gente No falta gente Que no falta peña No falta peña Ya voy Para buscar gasolina Ya estoy Estoy preparado para darlo todo Vale, cuidado con Blitzkran ¿Estás siguiendo los walls, Alex, o no? No he visto nada Yo, a ver, el play-in un poco Pero estoy viendo Togarás de La frase del grupo es real Como yo digo Cuidado ¿Necesitas que te ayudemos? Pedro Cosa Sí, un poco de pool, ¿no? Un pixel Con la Q de la puta pizza Está guapo Por cierto, vas a jugar al platform lot De familia, Alex, ¿eh? Está guapo No puedo, tío No tengo acceso Me dieron la clave esa Igual que a ti Para tener acceso el día 8 Y no saben por qué No tengo acceso Te lo juro Soy el único que no tiene acceso Pero es la versión de 100 pavos No necesitas otra cosa Ya lo sé Que me dieron la clave Igual que a ti, tío Que no me sale para jugar Y no saben cómo No saben cómo darme acceso Me ha hecho mucha gracia Impresionante, ¿no? Me dicen No sabemos por qué no funciona Y digo, perfecto Gracias Y no puedo jugar No pasa nada ¿Qué día sale? El 12 El 12 No ha fallado Bueno Bueno Claro Hostia ¿Y ese ha fallado? ¿Ha fallado el Lissi? O sea, Lissi Joder, el Blyker No pasa nada, ¿eh? Ganamos Sí, mira Le reventamos, ¿eh? Toma, tonto Ahora sí Pam Tengo escudo Tienes prender Me vas a robar todas las kills Perfecto No, no, no Pero primero sí matamos No, no Tú no dudes, ¿eh? O sea, tú a robar Bueno Eso sí que me va a robar La puta dignidad Coño, sal Te veo fuerte, ¿eh? Para la borrachera que hayas en lo alto Te veo bien No estoy mirando el minimapa O sea, no sé ¿Quién es el ¿Quién es el Yo le he dado bien Coño Te vuelve bien maná, cabrón Bien, bien Hola Yo confía siempre No, dale, dale Lo matamos No, no, le matamos por su pasiva Espérate Toma Por favor Papi La puta rrrrrrata esta ¿Cómo es posible que el Lord solo me guste cuando voy doblado? O sea, es que no me gusta en ningún otro momento Ese ya no quiere otras tonterías Ya verás como no las tiran más ganchos Camila Supongo que me tengo que ir, eh O sea, tengo buen farm, me llevo una kill, me piro Tengo mil de pasta Me parece bien Eh, si se... Cuidado, eh Le matamos, le matamos, le matamos Confía Vaya perro, tú, vámonos Oh, que viene, que viene, cuidado Me ha pillado Está bien, está bien Esta es tonta Han tirado el flash, pero bueno, pero Quírete un poco, colega, o sea, aprende a jugar este juego Por favor, lo que acabas de hacer Ahora está el flash, eh Vale, 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 es worth it, en verdad, eh Supongo que sí Supongo que sí Eh, bueno Yo no tengo cuanto a este El puto Harvest este, eh, me lo asusté ya Vale, escucha, mira lo de mí, lo de mí no tiene sentido, eh O sea, nos ha tocado contra un tío que tendrá 5.000 partidas de Katarina Sí, la clásica de Sí Soy nivel 31, pero Eh, bueno, juego muy bien Katarina Porque el azar es del destino Para nada soy una smur Está a 50 puntos de subir a master Ah, perfecto Perfecto, muy bien ¿En serio? Eso me dicen en mi chat No sé Igual es que, a ver, lo de Flex va ¿Se refiere a mí? No, creo que es una broma en referencia a cómo juego yo Espero que Rayo Games esté viendo el directo Para apreciar lo que su juego puede hacer Con dos personas adultas Meta podés vida ¿Qué, we, clear? ¿Qué? Está ahí la rata, eh Vale ¿Tú has gastado algo? ¿Me han pillado? No, no, no tengo caso Mira, mira, mira ¿Pero dónde vas, hija mía? Por favor Te ha pillado Dale, dale, dale He fallado todo ¿Tú crees? No se, no marco, eh No me mata, no me mata, no me mata, no me mata Confío, confío Ahora sí, ahora sí No, no, la poti, la poti esta es como muy poderosa Es demasiado poderosa, mira, ¿ves? Si yo la mato, eh, pero bueno Un saludo Está bien, han gastado de todo y yo nada, eh Y de hecho, no han muerto de puto mi lado Viene Katarina, eh Sí, sí, hay que pusear Igual la rata me intenta matar Confío en Katarina Tío, hombre Ha jugado alguna otra partida No, cuidado Ya Ah Ah Está en la mierda, eh Eso yo también Nada, confío que aquí se puede venir una aquí Tío, la puta me parió Lleva un gancho Lleva un gancho, puto perro Está bobo Y ahora ¡La boca! ¡Dime, dime, dime! ¡Boom! Joder, siempre confié Siempre confié No dudé ni un mini Pero aún no es cero, eh Lo sé Ah, hola Bien, 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 bien Todo fuerte, ¿eh? Qué nervioso Bastante fácil este juego, la verdad No sé cómo se juega este juego, te lo juro por Dios, eh No, 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 sí, sí, porque ahora si no... Ya, no, no Porque me lo he preguntado, ¿cuánto ha jugado 200 veces, tú? No lo sé He venido mucho en mi vida Y ahora, padre, jugando al LOL, Shadgett Vamos a los coño Vale, vale 47 de farm ¿Cuál es la excusa de la puta rata? Esa, así como voy yo ¿Cuál es tu excusa? O sea Si está farmando peor que yo A ver Dale vueltas, eh Porque, joder Estamos fuertes, eh No tengo flash, pero tengo... Soy nivel 6 O sea, si me quiere cogerlo Yo sí tengo flash y tengo... Y tengo perder, no Tengo el curar ya mismo O sea, no van a hacer ni mierda estos No te van a matar bajo torre, vamos No se se ocurra, eh Voy Obvio, yo tengo ulti O sea, yo ya mato a cualquier persona Está ahí la rata A por ellos Una rata Atención No tengo... Ayuda Se prende Yo lo voy, aunque me cojan, que me cojan Está loca, eh Sí, sí Hola, Stun, qué bueno soy Que tu espíritu encuentre la parte ¿Qué hacemos en mid? No tengo ni puta idea No, no ¿Qué haces, Petrusco? Eh... ¿Estás gilipollas lo que te pasa? ¿Qué? No, no, digo Petrusco, ¿qué haces? Le he tirado la W Ah, la Katerina se ha metido mojo torre, tío Uy Vamos a vos, eh Eh, la rata Voy para abajo, sí Que me va a pusher Yo soy a nivel 6 Yo no sé qué hacer ¿Qué? Ah, que no eres 6 todavía Yo soy 7 casi ¿Qué pasa, tío? Deja de atacarme, coño No, pero me refiero ¿Cómo es posible? No lo sé, tío Soy lenta Aprendo lento Déjame, tío Por favor, dame tiempo Lo que quiero es que has perdido como oleadas ahí en plan a distancia o algo, ¿sabes? Eh... Basta, eh Esto es un ataque personal Hacia mi persona De rebajarte Tengo ulti, eh Estoy preparado Sí, pues se puede servir Lo que no tengo es mana Pero por lo demás bien Baja el de medio, eh Bueno, que baje Eso digo yo Buena suerte Tengo 7 caras de este Vamos 4 a otro ¿Vale? Pero vamos a Katerine y yo, eh 3 en 3 solo Bueno, pues como les pones, eh Vaya support, eh Vaya support tengo, eh ¿Cómo quita? ¿Cómo quita el cabrón? Y míralo Hay una persona ahí Va a morir igual, eh No, no se muere Te tiras como un pro, ¿no? No, Katerina Katerina, 3 mil partidas Coño, está mirando el top Mira el John en top Lleva el doble de farm Hoy tienes que llevarle Nah, está moguchi La cosa es, de ellos quien ha muerto ahí La rata y el otro, ¿no? Ah, está bien, ¿no? No, la rata no ha muerto Bueno, creo que no sabía muy bien ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes que poner? ¿Qué estás haciendo? No, la rata no ha muerto Dijo el estado, eh Ah, me ataca, me agrede Mira que era de la rara de la peste He perdido Pido que disculpas He perdido el gordo ese Yo perdón Me matan, me van a matar Pasa la arma Hostia, me la hizo Me lo marco, me lo marco A ti no, a mi me la hizo A mi también Ha sido fallo mía Estaba bien, no pasa nada Bueno A ver Quita mucho, tío Muchísimo más de lo que me espero Lleva 5 kills, no sé ni cómo ¿Va 5 kills? ¿Desde cuándo? ¿Pero cuándo mata 5 personas? Se puede permitir iniciar No ha sido, pero Creo que puede permitir, se lo sé yo también Te juro por Dios Que pensaba que iba a 0-2 ahora mismo Hasta que nos ha matado Te lo juro por Dios O sea, no te lo digo ni de broma Hay que pokear Nosotros pokeamos un poquito y ya estaría Fácil Nos han quitado esto ¿Habrán puesto un ward? Han puesto un ward ¿Vale? ¿Seguimos pulseando para morirnos? No tengo ni idea Sinceramente, no tengo ni idea No tengo ni idea de lo que puede pasar A ver, si yo puedo meter un stun y no que haga encima Igual se muere ahí No, si tú metes un stun yo creo que les matamos Da igual lo mucho que vayan por acá Te quitas muchísimo Yo no, pero tú sí Joder, es que mira lo que limpian ya Aquí hay alguien Vienen cuatro, eh Vienen los de top Vale Eh, hay mazo peña, eh Me doy la vuelta, eh En el dragón, eh Se la hacen, eh Sí A dejarlo ¿Seguro? Somos tres contra cuantos No sé Vale Eran cuatro ellos Ayuda Bueno Voy, voy, voy Tengo ulti, eh ¿Tengo ulti o qué? Aquí la liamos, eh A ver, cuidado con el bristran, eh Vale Vale, viene malza, viene malza Con todo Atrás, atrás, atrás A ver Hay que acertar un poco de dominancia, eh O sea, un poquito Un poco, eh Bueno No pasa nada Vamos a pillar la línea del bot, eh Yo sí, yo pillo la oleada Ayuda, amigos Ahora quieres Ayuda Pero es que me ha tirado la ulti Ahora Porque venía Catarina Tenemos muchísimo daño, eh Tenemos muchísimo daño, eh Nos damos a todos, eh No mato, no mato Se muere, se muere Se muere, se muere Cien por cien Cien por cien Cien por cien También te digo una cosa, eh La rata va a un chotres O sea, cada vez suba más tres ¿Sabes? Cada vez que López suba más tres Bueno Nada pasa nada Me gustan los retos Si no, que fácil, coño El problema yo creo que es a Kali Realmente, eh No va ni en broma Que yo vaya uno cuatro y uno tres ¿Cuál es tu excusa, negro? No sé qué decir Es que estoy jugando contigo, cabrón Pero bueno Pero que es Hijo de puta Liad el primer objeto Y me echas Lo escucha, hombre Y que me cojo Tienes tres de visiones core, tío Tienes tres de visiones core No ha puesto ni un guard No saben lo que es un guarda de visión O sea, en verdad Es cierto eso, eh Y la culpa es mía Tengo tres Vale, pasa nada, eh A ver, es que han jugado muy agresivos También te digo, eh Claro, claro Sí, sí La culpa es eso No, no No, no La culpa es que han jugado agresivos Ok Está aquí, está aquí, está aquí Viene muy bien Cuidado, está la rata, eh Y si metes una Cue en algún momento ¿Tú crees que podemos solventar esta rata? Ahí va Vale Se lo marcan Es que dan mucho, loco Vaya A ver Me daba miedo Ahora es el momento de ir a por el Zonias, eh ¿Ahora, tú crees? Y no morirme nunca más Y te puedo recomenzar la guarda de visión En algún momento Como una compra aceptable para la línea del bot Vale Estaba mirando, estaba mirando, estaba mirando El minimapa Bueno A ver, me ha metido la peste de la rata Pero creo que no me muero Yo he sido mirando el minimapa toda la partida Y te voy a voler mirarlo ahora ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? A ver, no puedo escribir a todo el mundo ¿Cómo que no puedo? A ver, vamos arriba a esto Nos gusta interfaz ¿Interfaz? Vale, voy Creo que sí La mía, la mía Voy, 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 voy Hombre Ah, pero alguien ha dicho algo Yo voy a decirlo Pero Claro, digo, ¿qué pasó? Ocho anuncios me recuerdan Que me suscriba Grande Fiat Coño que las ratas han de tipo una loca Para meterme el veneno Y luego el esponje este raro Y no me ha matado Vale, necesito Bueno, voy a poner visión Me vengo arriba ¿Estás seguro? ¿Quieres poner un guard? ¿Estás seguro de esta decisión que estás tomando? Cuidado Voy a hacerlo, eh Aunque me cueste la partida Joder, qué de puta madre Aunque me cueste la partida Mira, mira Cuidado aquí, eh Joder, cómo sabe mi support, eh Mira, mira, mira cómo limpio Joder, míralo Ese pink ¿Cómo lo quita? Ahí se lleva dinero Pum Quito pink y me pagan por ello GG Mira, la catarina, la catarina con su marca, eh Y nosotros aquí Cáganos, eh Me acaba de dar la torre y estoy solo Yo te digo más Me cago en la puta, tiro de ulti, eh ¿Por? Yo creo que... Nos vemos un 2 para 3 Eh, escucha, tengo muchísimo daño ahora mismo Ahora sí, eh ¡Aporel, aporel, aporel! ¡Que no tiene nada, no tiene nada! Se ha fallado todo Mira, mira, mira ¡Ah! Ha tirado flash, ha tirado flash Ha flaseado Ha flaseado Me ha doyado, era muy bueno Bueno Va, chicos Vamos fuertes, eh Por cosas como hoy estoy orgulloso de ser negreru u chat Quizás sea momento de derrotar, ¿no? Después de 20 minutos en bot, ¿te parece bien? Vamos a ello A mí me parece un plan, un plan increíble Vamos a ello Sinceramente Impresivo Voy a ponerle una interrogante en top A ver qué conducción saca Kali Voy a poner swap Ahora Sin venir a cuenta de nada Swap Esa es la ratilla ahí, hay gente Está un hill en la torre, ¿verdad? Mira que se echó la ratilla tú de segunda Vale, pues claro A ver, tío, el Sira espacial, eh Cuidado Va, 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 va Me veo bien El Drake, eh Como se va Kali abajo, eh Como me entiende Boom, visión Va, va, va Están ahí en el dragón, eh Esta es nuestra La torre es nuestra No, por robarlo O sí Ah, pues no Porque la he hecho inmortal Aparta Te la hizo, eh Definitivamente Pensaba que eso no funcionaba con el dragón Hola Coño Yo me acabo de alterar ahora mismo también El ulti de bardo funciona con las torres también Sí, pero el de kindred El de kindred Muy mal, eh Yo espero jugar con pro players No sé O me robas, eh Vamos aquí Rotamos Y te lo has llevado siquiera Sí, sí, lo he llevado Sí, sí, lo he llevado Sí, sí, lo he llevado Sí, te lo he llevado Con la pasiva Joder Joder Que costras Se ha ido No se fue No se fue Un mes más Vamos para acá Corazones en el chat, gente Esta cata no está viviendo mis... No sé Tenía expectativas en esta catarina, eh Qué fácil es jugar así, ¿no? Que la Kali como está muerta otra vez Va a 0-4, pobre Es malísima O sea... Es decir, voy a mentirle Descaradamente a la Kali, ¿vale? Para que se sienta bien Eh, aquí jaleo, eh Eh, voy, voy Tiro último, ¿o qué? Pues lo paso Sí, pásamelo, pásamelo No, 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 que hay otro atrás, hay otro atrás Me para Hay que jugar con Farsante se agupa, por lo que veo ¡Ayuda! ¡Ahora! Es el momento, es el momento El mejor TP que hizo mi vida ¡Atención! ¡Atención! Bueno Bueno Falsa el arma, por lo que veo Me voy a ir a base Vamos esos boletes Va, 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 va Yo tengo pasta Se viene el Minizonias Sí, ahora Venga Joder Voy a poner eso Yo creo que a la Kali le va a gustar eso Yo creo, eh Relax Como si hubiésemos tenido Agresiva o algo ¿Sabes? Yo voy a poner Play, relax Otra vez A ver qué conclusiones saca De esta conversación Que nadie está obteniendo Estoy siendo yo solo Ay, Dios mío Full support Por lo que veo No, pero escucha ¿Y con qué cojones se juega esto? Si no, cabrón No se juega con otra cosa Mira, como me gusta estar aquí en el medio Como si fuese el puto Aran Como los putos platitas Me han pillado, eh Definitivamente Me han cazado Vale, pero es worth it Bueno Buenísimo, Petrusco Buen trabajo Bueno, tres por uno, eh No está mal Podría ser peor, eh Voy a poner aquí Voy a poner esto Y ya está Y aquí yo creo que la gente se calma Un poquito Con esto yo creo que la gente Tranquilamente ¿What? Es increíble como este juego Solo merece la pena Cuando vas borracho Como un hijo de la gran puta Es que no hay otro momento Para jugar a este juego La rota arriba voy My fault Ah, my fault No me ha dicho eso No me ha funcionado la Q ¿Dónde vas, puto perro? Qué grandes somos, eh Y yo lo he... Escucha, lo he muerto Y le he matado a Zonja Es un único cojón No he gastado el flash y el curar Del puto minuto que tenía dentro del cuerpo Escucha, el flash no lo sé Pero si no llegas por la gealesa Me muero, eh Yo he tirado geal y flash Y lo he tirado todo, eh Todo O sea, me he cagado encima No te voy a engañar Eh, hay gente, mira gente Mira esa tía ¿Qué tiene gente? ¿Cuál? Me voy a morir Me sube a los cojones No sé si me entiendo La mata, la mata Claro que la mato Mira, mira, mira ¿Por qué no has rebotado? No sé Negro, te comento ¿Tú crees que en algún momento Puedes meter un stun? ¿Tú crees que es posible? Me está costando mucho, eh ¿Tú crees que es posible? Es posible meter un stun Es posible Es que en el momento que me meto un stun Mato a alguien Tú vas a quedar de... Llevo dos kills Vale, vale, vale Y no me meto... Es por saberlo Simplemente para actuar en consecuencia Si eres capaz Yo confío en ti, eh Cien por ciento Voy a intentarlo No te lo dudas Joder con ese tío El de tope Es pesado Se la sabe, eh Creo que es culpa de Akari De hecho Que va a hacerlo cinco Vale Esto con Amumu no pasaba Lo digo ya, eh Pidate a Amumu La siguiente, eh La rata Sí, sí Pero de cojones Amumu, super Tengo dudas Porque además Si fallo una kill Tengo otra, ¿entiendes? Me pillo Morgana Y metemos dos kills Te lo juro por Dios ¿Ese tío? Va a estar stunneado Hasta que ese puto muera De miedo Dragon, 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 Dragon Va a fin, vamos No te lo dudas Ahora sí que voy con todo, eh Venga Adelante Lo que me da miedo Es el John ¿Cómo? Qué miedo, ni miedo Mira para la cara Mira, mira a Katarina Katarina se acaba de cagar encima Pero esto de Ragono Nos lo llevamos Eh, nos ha muerto Nos ha muerto, chicos Toma stun Para que luego digas, cabrón Atención No le prueba La rata quita un poco, eh La rata la reviento, coño La rata mete bastante ¡Gea! ¡Gea que le da algo! Buenísima, buenísima Madre mía No das una couturía al aire, cabrón ¿Qué hace? ¡Me trusco! ¡Me trusco! Pensaba que lo mataba Bueno Hostias, eh ¡Toma! Callando boca Siempre confié Esta victoria Se la tengo a mi Te asco Me da el Liandryf, por cierto En esta temporada Mira a la rata, tío Hostia puta Escucha La rata no tiene daño No tiene daño Que 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 no tiene daño No, 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 no Soy muy bueno, tío Sí, hombre Tío, casi lo mato, eh Ulti Quien lo tenga, digo Se muere Porque te lo digo yo Vamos Por favor, necro Robame más minions Por favor, te lo pido No me gusta el dinero Por favor, robame más minions Eh, eh Valón, ¿no? Hombre Mira esto, tío Objetivamente hablando No es un buen momento Yo creo Pero podemos ir Uy, sí, eh A ver Si tú llegas pronto Sí Que tanquea alguien La que va a 0-5 Mira, si Blitzkan Mira, mira ¿Dónde está Blitzkan? Sé que todavía Tiene que ir a bot Hacemos, eh Este ulti en 5 Lo tiro, eh Para que atacamos más rápido todos Tíralo Ahí buena, buena Cuando no está ni sin Me gusta Y tiene un escudo Por si acaso Para sustentar Podemos a base Como los pro gamers Oh, no Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Enlacharlo? Lo matamos Se muere, eh Se muere, se muere 100% ¡O lo paso! ¡Tengo más talentito! Eh, casi me mata ahora ¿Vas por la pez? ¡La rata! Definitivamente muerto Ven, 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 ven A ver No, no, no Se muere ese tío Nos podemos haber ido con una victoria Y nos hemos ido con una victoria Literal, eh Literal, lo habéis calentado con la rata El enemigo está dominando ¡Ay! ¡Full pocho! Ese insecto Bueno, vale Me tronco iris Sin Mando las manos ¿Sabes? He perdido visión Por el arbusto, eh Si no, no lo hacía bien Vale ¿Qué me debería comprar ahora? Hmm Morerón a micor ¿Qué te vas a pillar? ¿Más daño o más daño? ¿Necro? ¿Qué opinas? Daño pero con un poquito de utilidad Que se curen menos ¡Ay, perfecto! Cortale la curación Que yo lo vea, por favor Voy, voy Con la tijera Vale, la rata hay que meterle CC Como sea, eh Me voy a concentrar ¿Un besito? Focus Bane Y ganamos el lane La onda clásica Me la hizo, eh Pero esa puta rata Mira, le meto el ulti al puto Supón lo que haga falta, chaval Pero bueno, bueno, bueno Siempre confía en mí en este equipo Es que este equipo Chicos, chicos Atención ¿Y esa gea? ¿Y ese flash? Hombre, que me da miedo, tío ¿Cómo que me? ¿Pero cómo que es flash? ¿No estás viendo? Estoy yendo, estoy yendo ¿Qué es esto? ¿Ha gastado flash, Alex? Claro que Por supuesto que he gastado flash Casi me muero Mira, mira, mira Me llevo mil de pasta ¿Por qué? Porque me gusta el dinero Y ese también Son muy buenos, eh No se puede confiar En este equipo Se derrumba, eh Tengo, mira, mira Vale, es el momento De hacer el morelo, ¿no? Hombre Espero, vamos Y espero que te haga hace un relay también Eh, Drake, ¿no? 30 segundos, chicos Vamos 2-2 De dragones Sorprendentemente Pensaba que íbamos No sé, 3-0 o así Me he hecho yo Casi todo Bueno Casi todos 4-2 Casi todos Literalmente la mitad Literal O sea Eh, venís aquí, chicos Que se viene Pues lo dices Vamos a robar Vas a robar el blue Además de robarme todos los minions Calgo Eh, aquí hay una calgo Buena esa Te tira Tira el ulti, he tirado el ulti, he tirado el ulti, eh Palante, palante, vale No dudéis, eh No dudas O sea, no meto el ulti La puta rata La puta rata La puta rata La puta rata por detrás, loco Pero bueno Culpa de Akali, eh Que va a 0-8 Me muero, me muero Me mata el minion Me mata el minion Me mata el minion Akali Ahí está ese Si no lo mataba Mira Akali Mira Akali Allí va 0-8 que va, eh 0-9 0-9 Como si fuera su culpa Claramente No, es que a ver Obvio Bueno, un poco de culpa tiene, eh Joder, ha llegado A ver Ha llegado tarde ¿Sabes? En plan Yo voy 3-9 Pero voy del puto al revés Tú vas 0-9 ¿Cuál es tu puta excusa? O sea, quiero decir 0-9 Por favor Usted 0-9 Yo por lo último 5 aquí Bueno, a ver No es muy difícil Vale, en plan Fallo la cuñito y lo demás 0-9, eh O sea, a ver Te tienes que esforzar Para jugar tan mal, eh ¿Yone está pegado Una carreada? Yone va muy fuerte, sí ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi puta! Pero bueno Joder, Akali Akali es goz, eh Voy con Akali Hasta fin del mundo, eh Es Catalina, cabrón En Akali va 3-9 Ah, eso, perdón Balance champion Voy a poner ahí Y ya Cada uno piense lo que quiera Vas ahí, la rata Y me matas Estaba escondido Toma Me has dado cuenta De que has tenido la rata, tú Te la hizo, eh La rata Te la hizo una vez más Ya Pero mate a alguien Para mí es worth it, eh O sea, me muero y mato Está bien Gracias Está la rata ahí Está por ahí, eh Pero a ti no te hace mucho daño, ¿no? No, porque voy a armadura Yo también tengo destonia No tengo nada Armadura, armadura, armadura Lleva las botas Es verdad, es verdad, sí, eh Con armadura Botas, literalmente, eh Las botas No tienes nada más ¿Esto me da arma? Ah, bueno, sí Para que te la muerte Cuidado A ver Eso es daño más que otra cosa Te lo compras por el daño No por la armadura, eh Deja de engañar Me acabo de dar cuenta Que me estaba Acércate No Ay Dice Ay Dice Ay 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 El campo Roller player Escucha La La Pega fuerte La esta, ¿no? La La stea galicia Esta fuerte, ¿no? Joder, una no Pero Face Igual A ver Me han dicho Por un momento Directo de Alex Y he visto que tenías Estabas haciendo ahí Como rollo Minecraft Por atrás Y he dicho Bueno Un poquito de crafting A ver 3-11 Poco he muerto Sinceramente Pero yo confío Full en Lee Sin Que es muy bueno Lo soy Joder, míralo Joder, la ratita Va fuerte La corona A mí déjame La quiero, Catalina La matas La matas, ¿eh? Obvio, la mato Siempre confío Easy peasy Voy para abajo ¿Estú? Uy Va por el Joan Este es de 100-0 Me mata Yo creo que me mata Me mata Pregunta El nivel 18 Jajajaja ¡Ostias! El nivel 18 El tío Sabes que si la mata Al que no me mata Es a mí Mira, mira, mira A mí me mata A mí no, a mí, no A mí no, a mí, no A gastar ulti Por cierto A ver esto por si Te interesa Estoy yendo, ¿eh? Pero por qué no va Madre mía Pero compra Que no toma dinero, tío Hola, buena ¿Podés con él? Podemos No tiene ulti, ¿eh? No marcamos Confía No tiene ulti, ¿eh? Si le doy una Q Lo mato, ¿sabes? Pero si no, no Que si Que me intentan matar Que si, venga ¿Cómo se lo has hecho con el Cony? Mira, mira, mira Este La Q Se hace en eso, ¿eh? Buenísima, ¿eh? Todo por el idioma Pingaz a este tío Que lleva 15x 0-10-4 A Kali Vale, cuánta asistencia, pobre Se lo está esforzando Tienes que esforzarte Para jugar tan mal, ¿eh? Ya Yo al menos tengo asistencia Si kills Quiero decir, bueno Me ha metido 12 veces, sí Pero es tanto lo fegado, cabrón Tiro una Q Y me llevo el Baron Lo que mola de este elo Es que llevamos 80 y pico kills Entre los dos equipos La polla, ¿no? Y 35 minutos Ni de acaba ¿Y esa hostia? Hostia, pero Pero, ¿qué? ¿Me ha matado, eh? No pasa nada Se viene A Kali también me lo han matado, ¿eh? Estáis como ligados, ¿sabes? El uno con el otro No sé, yo estoy fatal Lo importante Vas a pillar a Mumu En la siguiente partida, por favor Sí, sí, sí No, no Vale, vale Me pillo Morgana, ¿eh? ¿Quieres que ponga un combo ese? Hombre Hay que ir, hay que ir Wow, wow Sí, sí, no, no No, vamos a jugar Que nos matan, nos matan Yo me meto con todo Voy a tirar mi ulti y todo Vale, ¿y qué? Eso da los cojones, coño Ya está, ya está calentito Ya está No tengo que hacer más Yo he hecho mi función Destruido Bueno, hemos perdido el alma Bueno Nah, Alex defiende, ¿no? Bueno Es posible Puede ser Y a Cali, ¿qué? Que va a 0-11 ¿Cómo me? ¿Pero cómo me he muerto? No sé ni quién me han matado ¿Quién me han matado? 0-12 Mecánicamente Una bestia Vale, la partida esta no ha estado mal, ¿eh? Falta un poquito de tiempo, ¿y gente? Tacones No sé ni cómo va a ser Si me escucha nada mismo, tío Tengo que ver un puto fatal Vale, si guiamos a Mumu Morgana ganamos ¿La siguiente? 100% Luego te baneas ahí que me baneo Ojalá me banees La verdad es que sí Dice el otro ¿Qué pasa ahora? Será hijo de la gran puta Escucha, este es el típico No sabía que eras tú, ¿sabes? ¿Cómo se la ha guardado, eh? Sí ¿Cómo se la ha guardado? Sí, dígamele ¿Qué hijo de puta? Este es el típico Ah, no sabía que eras tú, ¿sabes? ¿Cómo se la ha guardado? ¿Cómo te la guardaste? El tío 324 De repente al final Ah, no sabía que eras tú Para mí no es una partida Como otra cualquiera Ha hecho menos daño que Blitzkran Bueno, Alex también Eh Por favor, eh Menos ataques Hacia mi persona, eh No, no, no He agredido poco Ha hecho más daño que la Cali Me sirve, eh Voy a estar Y negro se ha llevado daño Porque la pasión de Si es por la Q1 Si no, si es por la Q1 Porque no ha metido una Q1 En la partida Luego me flaven a mí Que no doy una, ¿sabes? Vale Se viene con bot Eh, lo hacemos, eh Amumu o Organa Vale La cosa es Vale Y si no, Amumu Lux O algo así O sea, lo que sea De doble stun Me da igual Lo que quieras A ver, el tema de Morgana Que no va a haber daño Luego va a matar a alguien Yo creo Con Lux ¿Cómo? No Que no va a haber daño ¿Dices? ¿Tú crees que sí? Entre los dos Lo que tú quieres entonces Si, a ver Amumu y Forte Sabemos que está roto, chicos Queremos jugar algo Off meta Vale Vale, he hecho una votación A ver si ganamos Y el 70% dicen que no No entiendo el motivo de esto Pero bueno Vamos a ver Me ofende bastante Sinceramente O sea Llevamos aquí jugando Literalmente Más de 10 años Y no vamos a ganar Me ofende ¿Cómo se escribe Bex? Ah Pues como suena, ¿no? Una X Correcto Literalmente El personaje En el que menos dudas Puedes tener Si quiera Tres letras S ¿Qué quito yo? Abrí Que ahora mismo No sé por qué Lo que tengo de la panada Es una buena opción Es que Es que estoy mirando para atrás Y me estoy asustando Bane a Yasuo Pues si lo había hecho Se viene con motocés Yo la vi a la Morgana ¿Eh? Ya creí que nunca me escogerías Han sacado una skin De prestigio guapísima De ella Joder Yo me voy a pillar cosecha oscura Por si acaso Vale Me parece bien Eh, que joder No te vas a pillar tu cosecha oscura O alguna porquería de esas No, cabrón Yo tengo que ir tanque O sea, porque si no Me voy a mierda Venga, coño ¿Pero no te lo has pillado antes Con censura oscura con Brandt O no te lo has pillado? Esa es Pues ya estaría, coño ¿Qué me estás contando? Llevo G al... Bueno, tú ibas a prender Vale, pues ya estaría Sí, sí, sí ¿Gear o Esaos? Cuidado, eh No es tontería ¿Pillás tu G? ¿Pillás tu... Hostia, han visto eso Y han dicho hasta luego ¿No? Me estoy meando muchísimo, eh Me voy a morir Yo también Voy a mear Pero espera, espera Es que... Va a saltar ya, eh ¿Ves? Bueno, venga, venga Me vale Loading screen Otro Yasuo Es el Yasuo de antes, eh Es el mismo de antes, eh Yasuo 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 pasa aquí ¿Qué Yasuo? Si no hemos jugado Con ningún Yasuo, ¿no? No, no, pero El Nick es el mismo Es el mismo tío de antes Ah Bueno, no voy a pillar a Morgana Ni a Belas Supongo Eh... Pues este mismo Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal como estamos? Aquí entro Hoy vamos a jugar Con mi amiguito Amancio Ortega A ver quién se saca Antes los dupecs De Miss Fortune ¿Qué quito yo, chicos? Un John es eso mismo, ¿no? Banea a Bex No, chicos Porque por lo menos Quiero verla Como esas O sea, han baneado Yumi O sea, como pillen a Morgana Yo quiero pillarme a Mumu Pero como pillen a Morgana Me cago en la puta madre Esta peña de que va, loco O sea, estos ven mucha... 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 Mucho mundial ven estos tíos, ¿no? Me suena la polla Aunque vean estos Me suena los cojones De hecho Ya creía que nunca me escogerías Debe decir mucha Lek Esto ven mucho mundial, ¿no? Demasiado ZZ ZZ mundial Qué pesados, ¿eh? Estamos en la open Sí, sí, sí Lo que pasa es que mira lo que tienen los otros Nami y Lucian Que están más rotos Me da igual No es campeón Sí, escucha Pero que dicen que Lucian está roto ahora Que si tiene un buffo encima Pega más ¿Cómo es eso? Con el buffo de Nami No, 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 no Si el tío tiene un buffo Pega más Eso me han dicho Es una pasiva nueva o algo Claro, claro La pasiva Es que la pasiva funciona ahora, ¿sí? Pero ya no hace el doble ataque, chicos Sí, sí, sí Seguro Sí, sí, sí No va a hacer Ah, es que encima la pasiva Es que la pasiva es nueva, tú O sea, si está buffado el tío Pega más El segundo kit de la pasiva Pega más Bueno Nos van a reventar ahí en bote Una polla Vale Las runas Sí, por favor, eh Dark Harvest Dark Harvest Está bien puesto, eh Vale, vale De eso trata los buffos, sí De romper el puto juego, ¿no? Sí me puedo coger una cerveza y carrear, eh Yo estoy muy mal, eh O sea, acabo de ir a mear Y me ha costado mear No te digo más Bien O sea, buff ¿Has visto los nuevos dragones que van a poner, Alex? No Es una puta fumada ¿Qué van a hacer? O sea, son elementales Sí, los van a cambiar Van a meter unos headshots Otros no sé qué Pero que hay unas O sea, hay uno que es la pasiva de Sion ¿Vale? El alma Literal De revivir Sí, matan a todo el mundo Y revives en modo de zombie Un tiempo Y te va quitando la vida Y luego, ¿cuál era el otro? Hay uno No sé si ese mismo te da Por matarlo la primera vez Igual que estos que te dan un buff o lo que sea CDR y velocidad de ataque Que ya me parece bastante cheto también Buah ¿Cuál era de las otras, gente? No sé, eran un Escucha, el vídeo tiene 36k de dislike, eh Que no he visto eso en mi vida, eh ¿El qué? El vídeo tiene 36.000 dislikes Hostia, son muchos, eh Es mucho, mucho Es que por lo visto dijeron Dijeron algo de que Estaban muy contentos con el desarrollo Porque todos los personajes Habían salido como balanceados Y que eran sencillitos y tal Claro, balanceados Que no estaban over to net Claro, claro Vamos a buscar amigos Ah, de verdad Me he subido a la W Creo que esto está mal, eh Sí Un poco Como estos tíos Escucha, escucha Encima, mira Van con el trucudito No se te ve, bobo Vale, un momento Como estos tíos Vayan tryhard los de bot Se me quitan las ganas hasta de vivir, eh O sea, porque no Yo quiero echarme las risas No ir con Lucia, Nami Que se juegan los mundiales Con las runas esas Y su puta madre, coño ¿Se juegan los mundiales? Es que no he visto nada Sí, sí Es lo más roto ahora mismo Lucia en eso Joder, nos han pillado, eh No pasa nada Se va a venir Petrusco, pero no a bot, eh Voy, voy, voy No, pero ya Date la E a nivel 1 Flash Sí, claro Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Sí, escucha, escucha A por ellos, a por ellos Aquí, 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 aquí Vení, vení, vení No tengo la Q, eh Da igual, da igual, da igual Le meto doble Q No, en serio Escucha, no van a venir, en serio Ahora vendrán Es muy raro, eh What? Vamos nosotros A ver Sí Hola, buenas Están aquí A por el Lucian Yo no tengo por qué flashear Claro que sí PUS Poseamos Mira, ya son Mira, ya son Mira, ya son Un tos, un polla Qué grande ese tío No, no, es que vaya Que se vaya Puse con todo, ¿verdad? No tiene nada el este, eh El Lucian No tiene nada, no tiene nada Casi la mala, tú Dejame abrazarte Igual no se muere No, 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 voy para allá, eh A nivel 1 Nah, mentira Se le ha quedado 1 la Kaele Esa es, Alejandro Me gusta Que eches mierda Que les vomites Pude, ya su, eh Execute Vaya palo, ¿no? Y se lleva una ejecución Y el 3-1 el perro, tío Buenísimo Vale, dejando Ahora si te acuerdas Te date la Kaele Vale, ahí está Fácil ¡Atención! Hostias Bueno, no pasa nada No pasa nada Con que hacemos una es suficiente Tú piensa en eso ¿Qué haces este tío gilipollas? ¿Qué te pasa? Coño Está visto gente en el mundial Y se cree que siendo oro Sabe jugar Escucha ¿Crees que tenemos daño Para matarlo? Ni de puta broma Entonces me tiro Ni de cerca Pues me tiro Entonces Perfecto Tengo que al, eh Suba los cojones Que no te maten aquí ¡Hijo de puta! Alex, uh Ah, claro Que tienes la mierda Vale Te necesitamos aquí en bot, eh Bueno, vale Estoy haciéndome la rutilla, ¿no? Joder, está loco, eh Obvio, cabrón Y es que además le mato No es que esté loco Es que le mato, cabrón No, no, lo mata Que no, que no Confía ¡Los no! Joder, buenísimo Siempre confié, eh 100%, eh O sea, cero dudas Vale, vale, chicos Te la quiere liar esa tía Lo sabes, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Que se va a meter abajo el torre? ¿La gilipollas de mierda? Tenemos blast, eh Alex con Alex con vida y mana negativos Chao, gaón Escucha, Alex lleva 4 asistencias Estoy comiendo porque me estoy muriendo O sea, he bebido hoy Lo que no he bebido En los últimos 6 meses Y además súper rápido Ese es el problema Que me he ido muy rápido Si tiro pot y me salvo Nada sé si me salvaría, chico Creo que no Porque creo que me ha metido prender Pero no estoy seguro Nah, pero que da igual Que ganamos El all-in Se muere el Yasuo, ¿no? Ojo, ojo, eh Ojo A ver, el tío lleva 4 kills, ¿no? Otras Ojo, ya con la carna top, eh ¿Vienes? Yo, el tío me ha troleado, tío Claro, tú recuerda cuando me metes la E, ¿sabes? No la tengo Te meto la E, fácil, eh Te notas Pero bueno Igual, debale, debale No, de igual, debale Si es por joderle un poquito, ¿sabes? Ventesela, que se muere Se muere, hijo de puta, eh Vale, vale, está bien, está bien Le metí personality Pero se tiene que ir Si poseamos rápido Si, tienes que espabilizar Se me salva la Q con esto, ¿verdad? ¿Quién eres? Si Mira, no fallo Una puta Q, cabrón Es que no la fallo A ver, por todas las que has fallado antes Que buena, que buena Había que pegar al otro, bro Me matan, eh Yo pego unos cabezazos, cabrón A la cura Me faltaba gear, o sea, me ha fallo gear el mana Nada, fallo mío Me he pegado una calentada de puta madre Me he calentado yo A ver, ¿tienen un CC de los Rol Como para que no me ponga la stabby esta partida? No, eh, ¿verdad? La stabby... Vale, vale, ya ha sido fallo mío Pero que me he quedado sin mana, si no lo mato Le pongo un cabezazo en papel Me ha quedado mucho, eh Voy, eh Yo no estoy pelota Espérate, espérate Te van a flipar ahora, supongo Porque estoy solo Ahora, ahora, ahora Ahí está Me da igual, me da igual, me da igual Se muere, se muere Pero tú, joder, eres más malo que el puta madre, cabrón No llego, no llego, cabrón Ahí, ahí, cuenta un coño Joder, como los matéis a los dos, eh Obvio A cabezazos A cabezazos, literal, los dos Ramón el ruedas y su coleguita Amancio el Lloros Let's go Amancio el Lloros, tío Vale Ya puse Tía, ¿cómo está pillando el... El timo, ¿no? Vale, la clave es Olin Pero, ojo, cuando seas tu 6 es Olin, ¿no? Bueno, y si no también, ¿no? Supongo que sí, con escudo y eso A ver No confíes en que vaya a hacer las habilidades en el orden correcto No te digo más Vale Es que no te puedo decir otra cosa, sinceramente Vale, vale, vale Cuidado Acaba de gastar flash Sí, ha gastado flash Acaba de gastar flash Sí, ha gastado flash Tengo... Tengo heal todavía Eh, escucha, botes free, ¿eh? El Yasuo, ¿por qué está troleando? Bueno Joder, pero como quita tanto, tío La masiva nueva, esa suya, ¿no? Me ha metido heal, ¿eh? Vale, estamos gucci, ¿no? El heal cura 150 ¿Cómo coño me ha matado, tío? No sé, no me lo esperaba Con ciento, joder, no sé Es seis este tío, ¿eh? Vale, la cosa es que si ahora Nami te meten a la velodubia Puedes meter electrocutar Puede ser Eso es Puede que sea Me acaba de quitar una barbaridad, ¿eh? Con heal incluidos Es que no sé Pues mala No, 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 se muere Ayuda, ayuda, ayuda Ya son seis Bueno Uno por uno, no está mal A mí me falta poco para el seis, ¿eh? Me siento viejo Sí, voy a poner las Tabi Porque si no Bueno, es que sin blindadas Las Tabi de toda la vida, loco Bien Te quiero, padre El último 2-2-2-2, bueno, no está mal No está mal Necesitamos que nos carree el Yasuo Ramón Va 5-2, va bien Ah, tonto En cuanto sea 6 se la liamos Pero claro, aquí en boss si no seas turno ya no les matamos Que Lucian ya Tiene un ítem ya el tío Si, tiene el ítem más de base Estamos bien Bien mal pero Voy a farmear arriba La Nami a lanzarla de un aliado Sabe lo de electrocutar Pero que cambios son esos de mierda La E de Nami te aplica electrocutar más rápido Te cuenta como un hit extra No, no, no Quien te mete el electrocutar es ella No el otro Claro pero te mete el electrocutar con la E suya Entonces si Lucian te da 3 autos te mete el electrocutar No tienes que darte nada No, no, es una locura Que es una barbaridad Lo que me acabas de hacer No tiene sentido ese personaje Yo no entiendo rayos a veces Me mete el electrocutar ella Claro, claro, no tiene ningún sentido No lo tiene Bueno, da igual Te necesitamos aquí, Petroskin Que no la ganaría No es un cambio, es un bug Si claro, iban a dejar que esté a eso así O sea, es un bug y sigue estando lleva un mes Que cojones va a ser un bug, cabrón Si fuese un bug y estaría en el personaje Como han hecho muchas veces Digo yo, ¿no? No te creas, eh No sé Pero más el precio de ataque en él Es que claro, es que es muchísimo más daño del que esperamos, eh O sea, yo, no sé Está quitando un bug Pero una barbaridad, vaya Vaya, yo Cuidado Tom Tom Uy Ay, vaya, ¿qué es eso? Está bug, está en el mundial O sea, ¿me están diciendo que está bug Y no lo quitan del torneo? O sea, ¿tú me estás troleando? O sea, ¿me están diciendo que está bugueado Y no lo Y Riot deja que se juegue en el torneo? ¿En serio? O sea, que metan un Jofis o que lo quiten, no sé Es que te puede meter muchísimo daño de golpe O sea, vamos Me he metido G al de 150 Y me ha matado Instantáneo O sea, ni siquiera ha habido un counterplay ahí De ningún tipo No sé Pam, pa, pam Buena Hacemos Dragon, ¿no? Dragon Voy Lo difícil es joderle al este A ver, como el lago A Lucian este Eh, que buena, loco Lo pillé Y se ha muerto Una tonta Perfecto Nice Somos muy buenos, ¿no? No No Sinceramente, la verdad No Ni remotamente Eso es verdad Vale, yo debería volver Con un HZ, tío Ya, sí, bueno Vale, esta oleada si quieres A ver, podríamos ir peor aquí en voz A ver, podríamos ir peor aquí en voz A ver, aquí sé, aquí sé, aquí sé Me doy la vuelta, me doy la vuelta He tirado G al, eh Dale este, dale este Se muere, se muere Ahí te pego, ahí te pego Se mueren los dos, ¿verdad? Ese no lo sé yo Y ese también, eh No, no, mira, mira, mira Mira Josué, mira Josué, mira Josué Vamos, espero que se mueren los dos Yo sí, que Josué esté roto La nami Cuidado con la nami, eh Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Josué Perfecto Cuidado, eh Qué grande, ¿no? Pasa el flash Vale Ahí está Te pego De la Carmen también Se lo marca, eh Ese tío, mira, mira Pero, ¿por qué se queda quieto? Pues muy tryhard Va muy tryhard No lo entenderías Hostias Bueno Ok Va, va Hemos remontado en bot, eh Te has dado cuenta, ¿no? Bueno Solo te saca un poquito de fire Pero no mucho Hostias, hostias Joder, pero loco Pero que es esta barbaridad Pero que es este puto daño, tío Es que me mate instantáneo, eh Pero instantáneo He gastado flash y todo No, cuando reina voy a got y los matamos los dos No sé Se mata, eh Cuidado, es que no sé No creo A mí me ha dejado loco, eh Tengo ulti en 15, eh Hay que esperar a eso y lo matamos Pap, 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 pap Me hago el logo aquí Nemi se ha pillado el mandato imperial O sea, es el mandato imperial Más electrocute Más todo Es que es todo junto Te mata Eh, lo he pillado A ver, lo bueno que a ti es Lucio Es que te va a comer la polla Petrusco ¿Sabes? O sea, ya está Gorthy Ah, y encima luego el mandato imperial También, ¿sabes? Claro, claro, es que es todo No, pero da igual Escucha, mira Un taunt y se muere Es lo que hay Ese tío no va a hacer nada La partida, me caso No, no va a hacer nada O sea Claro, tú las matas Ramón Da igual Yo me atiraré con todo también Aunque pierda la partida Ese tío no va a disfrutar de esto Te lo digo O sea, pero que asco Yo quería volver al LOL Pero que asco, ¿no? O sea, lo de Lucian y la Nami Me dan ganas de vomitar Ahora mismo No lo sabía yo, eh O sea, yo es que no juego nada Este juego ya Mal hecho, ¿no? Yo no me arranqué tampoco Estoy firmando tokens Eso tiene que venir el top, ¿no? ¿Hay daño en top? Pero bueno Es muy malo, eh Le he gankeado Y es muy, muy malo Va 5-2 la karma, eh La karma la mato yo Va con Liandris Pero vamos 100% Papapapapapapapa Uf, te mata, eh Que me va a matar Que me va a matar He tido todo lo que falta Me oyes Dios Un momento, cabrón ¿Es worth it? Sí, sí que lo es Yo soy muy tanky It's too tanky It's too tanky, man Me matan, tío Es que me mata instantáneo, eh O sea, el Lucian Es que gasta la E Y me mata 100% Le he pillado con la Q, eh Y me mata igual Bueno, ya tengo el Solari Y ahora me hace Voy a hacerme full armor Yo también Esta partida Pero full Si es que no tiene AP, ¿no? La puta esta de mierda La karma, ¿no? Karma, karma Y ya está Me ha salido un poco mal eso No lo voy a decir La frase así Pero... Claro Quiero decir la puta karma No, la puta esta ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, obvio, cabrón No sé, cuando quiera yo Además tú ¡Eh! Han guardeado seguro, eh Mira, mira, mira ¡Qué buena! Con moto esta Se muere definitivamente Seguimos, eh ¡Ramón! ¡Atención! Mira, mira ¡El apoya! ¡Dramón! ¡Vamos! Alejandro, sé que te lo estás pasando Más esta partida Pero disfruta por nosotros Anda No, no, que estoy disfrutando muchísimo Sí, pues toma Increíble la partida Pero... ¡Qué pecado! ¡Dive, ¿no? Habría que tirar la torre de abajo Supongo, eh Joder, ya suba Un C3, eh También te digo Nada, ese tío se la saca al principio Igual ¿Dónde? ¿Y por qué me ha quitado? Pobre tío, va a hacerme el canalejo, cabrón ¿Por qué pongo un guard ahí? Porque hemos usado a los cojones Escúchame ¿Cuánto? Pero si que no nos ha hecho falta en bot, Bobo Claro, claro A ver, no nos hemos muerto por ningún jungla También te digo, bueno Es 100% real O sea, no está mi tiempo, la verdad Vuelve a Eitoring con el mejor conseguido gente No por todo He cogido el marano, hace falta Voy a ir a top, eh Mira, 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 Josué Vamos, Josué Un bounce ball Sí, voy, voy, voy He tirado G al abajo y todo, eh Esperéis a que llegue o lo hacéis vosotros Me mata, me mata el puto perro, loco Bueno, ya lo he matado yo No pasa nada, yo confío Solo aguanta un pelín, vitales Que llega papá No, ese no es No, ese no es, pero bueno Tengo el reloj, estoy preparado, eh Lo que aguanta Ramón Es acojonante Salud, tío, por Dios ¿Timo? No me lo creo, qué malo es, tío Bueno, me falmo esto Qué malo es el cabrón, eh La Nami Escúchame, la Nami Me ha quitado 1.600 de vida Ah, bueno, perfecto No quiero decir nada malo de mi support, eh Pero me está abandonando, eh Es posible que haya muerto 7 veces por su culpa No, pero 5 Bueno, 5 o 6 puede ser, eh Vale, me quedo contigo Es que me sale mal que te maten Y que me maten a mí también Por eso me voy No, no, vete, vete, vete Yo estoy dispuesto a morir por el equipo Sin ningún tipo de problema, además Es que si me quedo voy a morir O sea, no tienes daño ni alma tienes ahora mismo Corre, no, no, vete Porque me estoy haciendo el rojo ahora mismo Nadie lo sabe Es que no lo sabe nadie Vamos con todo, ahí, anda ¿Estás ready? I'm ready Hay uno arriba y el otro en medio, tú I'm ready, bitch ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va el perro? No duda cero, eh Y yo duda Van de siempre abajo, eh Voy a por él Tengo que matar a esta hija de puta como sea Tiene que morir Te la hizo, eh Yo confío en ti, eh Yo hice un olí, eh Lo he intentado, eh Pero... Lo vine arriba Mira, mira Ramus, mira Ramus Se mueren solos Mira Ramus Tengo prisa Vete, vete, vete de ahí, eh Joder, salta de tu casa y así, eso Es god, es god, eh, Ramus El rojo fue muy bonquín para este momento La verdad es que lo ha ido mal A ver Luego dices a mí, en vez de... Te dice Le andré de primer ítem Pero loco, que soy la de carry, en teoría, ¿no? Yo tengo que comprar cosas Sí, pero me refiero... Pero el... ¿No va mejor el Zonias? No, no Yo qué sé, tío No lo sé Mira, mira Timín Qué grande es Oye, esa cena, joder, cómo ha entrado Hostias Se la hizo, eh Hostias Vaya ¿Sí? Nos pilló a todos, eh Escucha, escucha, escucha Me meto escudo, eh Me sudo los cojones Su, 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 su Uno, ocho Ramón, se viene Juega conmigo Va, va, va Me representa esa jugada, eh Eh, seguimos, eh Además, que no me corto Ni media, vaya Te vas a morir, hijo de puta Mete muchísimo, eh Pero mete mucho esa tía Si va 4-4, ¿no? Es daño verdadero, tío Ah, bueno, que voy Que voy full tank Y yo me acabo de morir Sí Me acabo de morir Es posible, eh Vale, no pasa nada, chicos Ahora es un buen momento Poner un interrogante al Timo Para que se cuestione Qué está pasando Aunque no es su culpa Para nada Ya Pero una buena interrogante al Timo Como para que diga Pero qué está Qué estoy haciendo mal Perfecto Anatema Sí, ahora me pillo el anatema ese Hostias, es verdad Me ha metido un nuevo ítem ¿Lo has visto el anatema? Está roto, no tiene sentido ese ítem Es para retrasados, de hecho A ver Ana Uy Uy ¿Qué coño es esto? Elige un Nemesis Para empezar a crear una vendetta Tú, léelo, léelo Tú léelo Tú léelo A lo largo del tiempo Ya que haces un máximo de acumulaciones Después del ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa en Ríos, tío? Todavía se te pregunta Si hay gente borracha Desiñando campeón, eh Voy, voy Tengo un saludo, eh En nuestro momento Van a varón Te van a varón, eh Te van a varón, pero cero dudas Estoy llegando, eh Tengo un curar y todo Veni, veni, veni Me meto aquí Me refiero a curar, no tengo nada más Me meto, me meto, cabrón Eh, atención ¡Hijos de puta! Joder, definitivamente Joder ¡Pum! Hacemos un puto varón ¡Vamooos! Flipas, eh Pero que puto flipas ¿Dónde va esa? ¿Dónde va esa? ¿Dónde va? Bueno, qué malo eres, coño Va a morir como una puta perra, tío Tiene un G al porforo en este equipo Escúchame Trampeando contra una Mumu Nos eran los más listos del torero Contra una Mumu y un Rammus Muy fuerte, quiero decir O sea, a ver Fácil Regalado Vaya Y ahora me pongo la natema esta Que no tiene sentido O sea, escucha Ganas stat con el paso del tiempo Y cuando tienes todos Te pega un 30% menos daño tu Nemesis Se lo tiras al carry y nunca te va a matar Con el máximo de acumulaciones Tu Nemesis tiene 20% menos de CDR Hacia ti Ah, perdón ¿A dónde vamos? Este puto ítem Se lo tiro a esta y ya está O sea, claro Tú pides una cosa Son todos Elijas tú Elijas tú, pero Claro, claro Yo ahora mismo le selecciono al tío Y le meto el ítem Además es global Pensaba que elegía O sea, que era el que te mataba más veces O algo así No, no, eliges tú Ah, perdón De tenacidad, no CDR Eso, tenacidad, coño Ah, he hecho CDR Bueno, me dejó un petal Va, va, va En cuanto la veas a ti Ah, mira, ahí está Ahí arriba está, eh Pues toma Pum, Nemesis Ya no, por culo Ahí está Y es para siempre Habría que tirar la torre de abajo, eh Va, va, vamos a pusear Tenemos el balón, ¿no? Vamos a hacer algo, chicos Yo tengo ulti, tengo todo, vamos Vamos a Mito, ¿a dónde? O a Bot, donde queráis Es que esta torre cae ya O vamos, ahí Pero hay que hacer algo, eh La tiro yo, eh, o sea Es un giligüeyes Hombre, no No Eh, mira, mira Atención Enganchale, enganchale, enganchale Estoy llegando, eh Hostia, ¿cómo lo estáis poniendo? Ahí vamos Vale, os puseo abajo ¿Es del luke? No, yo no estoy Vale, ahora necesito Pues un poquito más de armadura, obvio ¿Qué hace el Yasuo? Te va a hacer la calentada, padre Y marcárselo, bobo Como la Ramón ¡Pum! Grande, chicos Tiro aquí abajo, eh Sí, sí, sí Es que se han quedado todos en medio Yasuo ha fumadísimo de porro Ya te lo digo yo, eh Creo que me voy a coger una Sapporo para acompañar a Alex Que la veo flojete, coño Flojete, hijo de puta Llevo siete cervejas Tío, soy del puto revés No sé ni qué está pasando en el juego No te voy a engañar Pero me parece bien Ganamos Eso es lo importante Como tiras la Q sin dudar, eh Ya, lo voy a decirlo, dale A 2-0, eh De meterte con un puto animal para adentro Sí, sí, sí Y lo voy a hacer ahora Tres ¿Estamos? Estoy Te tiro un flash si quieres, me da igual Qué buena esa Me mueren Me doy la vuelta otra vez, eh Tres ¡Ay, atención! ¡Chuparme los cojones! Me ha hecho un puto flash de gratis El Yasuo, escúchame Ya, es un puto animal Muy enfermo, ¿no? Joder, vaya cusnete, eh Ese a Mumu Siempre confía Igualito que el Brand ¡Ja, ja, ja! Idéntico ¡Da la llenda! Y esa Q que te acabas de comer, crack ¡Mete, mete, mete! ¡Que nos matamos! Grande, chicos Goza, Mumu, maestría 7 Esta victoria, eh Una botlane limpia Eso es cierto Las 4 kills del principio Para Yasuo No tiene mucho que ver Con lo demás Para nada Ese 21 No tiene nada que ver, vaya Ah, ya va a chupir, ¿no? Voy a poner un easy En el chat en general Ha sido bastante easy, la verdad Eso, sobre todo Eso, en general Ha sido bastante easy Ya estaría, ¿no? Bien hecho Es el momento de jugar Una de carry real Yo creo, ¿no? Yo estoy preparado, eh Mira, cógete Una Miss Fortune Que no tienes que hacer Literalmente nada Y vamos volando A ver No tienes que hacer nada, eh Cuidado Pero que sí Sin ningún problema, eh Me la puedo pillar Vamos Lo que se requiera, eh Es que yo solo juego Arams Y es que Miss Fortune En Arams se lleva AP Ah, sí Ah, pero se da en Aram, cabrón Sí, sí En Aram Sí, claro, claro En Aram se lleva AP Ah, Prediction Eh Tengo un Dracan salvaje No sé si estás jugando eso Yo me puedo pillar un Jin, eh Sin ningún problema Eh, escucha Puedes jugar un puto bardo de carry De los tuyos, cabrón ¿No? Me da igual Lo que quieras, tío No, no Lo que te diste el corazón Menos 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 que Cuidado Cuidado Pero si la ha jugado el Indy No, la ha jugado bien Pero que no tenemos daño, cabrón No es porque esté mal Pero que no podíamos matar a nadie Era complicado Esto me duele, eh No te preocupes No te preocupes Que la baneo Para que no nos jodan En el músculo del ¿Cómo la vas a banear? Pero bueno En el músculo del querer A mí me duele Banea a Lucien y ya está No te acaba la tontería ¿Qué? Que banea a Lucien y fuera Listo Lo puedo pillar yo sin ningún problema Pero bueno Bueno, por lo que veo Han baneado a mi main Bueno, pues vale A mi main El Ascan ese de que Ese personaje que hace Ese se engancha por la pared Yo qué sé Revive a gente No sé muy bien por qué Pero revive a gente Cuando mata a alguien Que ha matado a uno de tu equipo Lo revive O sea Una de Kerry que revive a gente Este juego es Dios, ¿no? ¿Te parece bien? A mí me parece bien Vale, venga Voy a hacer una predicción guapa, chicos En plan ¿Quedará positivo Alex? Está fácil A ver Creo que estáis Bueno El por cierto El Yasuo este ¿No es el mismo de antes? Pero no va a jugar Yasuo Hijo mío Búscate unos amigos Búscate un grupo de amigos Otra vez Navi Sí Pues otra vez Agumu A tomar por el culo Bueno, no voy a insultarle Porque no he hecho nada malo realmente No, que arreglarnos Como metió la Kins Eres buenísimo, coño No te voy a engañar Me pillaría a Bex A completamente a ciegas Pero creo que no la tengo comprada Te libras Porque no la tengo comprada Te lo juro por Dios Se la han pillado ellos Qué perros Ya me jodería Lo compraron A ver Nocturne no pueden salir, ¿no? No lo sé Bueno A mi fortuna no se escapa ¿Y esto? Ben Simmons Yes A ver ¿Cuál es la estrategia ahora En esta partida? Creo que no os escucho De repente A vosotros dos Sí, hola, hola, hola A ver, a ti sí A Necro A Necro A muerto Estar hablando con el chat Ha perecido A ver No tenemos un mal equipo, ¿eh? Pero joder Yo voy a poner mi fortuna En un ulti Con un enfermo Sí, pero a ver No sé Es que la Bex En serio No sé No me queda claro Qué hace Porque cuando tira el ulti Te sigue, ¿verdad? ¿Quién? Nocturne No, no, la Bex La Bex te sigue La Bex Si te tira la ulti Te da el Se tira como una W de Kai'Sa Por así decirlo Si te da Se puede tirar a ti Y te hace daño No me llega Y si te mata Y si te mata Pilla un reset, ¿verdad? Exacto, resetea Ah, vale Y luego encima Cuando se tira por ti Tiene la W Que da un escudo Y si tiene el Fear Te pende también Fear Perfecto Me parece bastante lógico La verdad Si lo hace bien No puede hacer nada ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Ah, que está explicado este tío, vale Ya estoy He ido por una cerveza y al final ni cerveza ni nada Alejandro, ¿qué haces con ese personaje, bobo? Papi te cubro, neclon, neclon Neparad, neparad ¿Se me oye? Sí, sí, sí Creo que se ha pirado también Me dejaron solito Bueno, está bien Tenemos buen combo, eh Mucho AP para me gusta No está bien Está la Vex esa, ¿no? Nada, FK perdemos, eh, remake ¿Ha dicho que la venía o...? Ya estoy, ya estoy, ya estoy Estoy listo para darlo todo Estamos fuera ya, eh Report, padre, que hijo de puta Zajaja, mentira, saludos Te quiero, bebé ¿Qué tienen ellos? Peace Fortune Y la Nami de los cojones Que es muy pesadito La peña con la puta Nami ¿Pero se ha puesto de moda Por los mundiales la Nami o qué? No, por el electrocutar de los cojones O que está bugado o lo que sea Ah, pero afecta a todo el mundo No solo a Lucian No, coño Te tiras la E y ya está Y la activas Claro, con tres autos Que como todo lo diga Como mete dos autos serios Es más fácil, vale, vale Pensaba que era para todo el mundo Y además, si Lucian Si está bugado o mete más Que es lo que han dicho antes Cuidado, no son al dos Yo ya tanto no llego, pero Al dos me voy a meter a línea esa, tío Cuidado, cuidado Acabo de meter un crítico Y casi me muero yo Que pesadita esa tía, eh O sea, esta es la tibia Que está todo el rato ahí adelante Y la voy a reventar la puta cara En cuanto seas dos o tres Y me pones la cara vuelta, eh ¿En serio? Bueno Worthy Por los cojones Joder, colega Con que estás tú con el noftur Bien Sí Ahora estoy knight, eh ¿A dónde vamos? ¿Has estado flash tú? Yo sí, yo sí Yo pienso que me mataban Al tres mío Al tres mío No sé yo Qué barbaridad O sea, qué barbaridad lo que me quitan, tío No está aquí la esta grande No está aquí la esta grande Vamos, ¿cuánto? A ver, no tienen knight, ¿sabes? ¿Cómo? Vengo a fichar y me vuelvo para la cueva A tope con la momia cabezona Vamos al lío, loquete Vale, no te saca mucho far, eh Para haber perdido un oleado por ahí Bueno ¿Qué tienen ellos? El puto Kacir de mierda, loco Te la lían A ver, es que no te ayuda arriba 5 meses ya padres Pero salgas positivo Madre mía, qué asquerosidad Qué barbaridad A ver, no voy tan mal, eh No, no sé qué ¿Verdad, mis fortunes también te he pegado tres autos rápido, no? En plan auto-cu-auto No te creas, bueno No creo que sea de los que más limpio lo hacen, ¿sabes? Ya, ya, pero me respiro Bueno La cosa es Yo creo que le ganamos, eh Uno para uno O sea, dos para dos, perdón Deberíamos ganarlo Quizá, pero es que no sé Con sus dos ultis y tal Me da bastante miedo Pero bueno, sí, quizá sí Para mi fortune la tengo que destrozar, en verdad No, si intentas hacer el ulti, tú la crujes De todas formas, en cuanto sea este 6 Te vienes aquí abajo y se ha acabado la puta película De todas formas, en cuanto sea este 6 Claro, arriba casi Juega conmigo Eh, cabrón Joder Qué buena suerte, eh Hijo punta Bueno, por nada Vamos a buscar, amigos 0-0, ¿esto qué es? ¿Es una partida de tryhard o qué? Sí El race está roto, ¿no, chicos, o qué? Ahí va, ayuda No, ahí estoy yendo No llego, eh Estoy yendo, estoy yendo Qué cabrón, me estaba campeando ¿Te lo ha quitado? Sí, sí, estaba campeando el álbum Uy, se me ha ido el dedo ¿Quieres tener la otra de ítems o...? Yo subo al size con esto y con la rana Vale Teleport, teleport atrás Mata, pero además es el teleport instantáneo No, 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 no Ahora sí ¿Es el teleport instantáneo? ¿Qué es esto? ¿La ADC? ¿Han visto ese puto teleport del Keren? Ah, estarán de tres, igual a nosotros Claro, claro Pero lo que hay Bueno, que la otra tiene que pusear a full, eh Además la otra no tiene TP tampoco Yo cuando he visto el TP he dicho Estamos muertos Bueno, bueno, sí Escucha, el Keren no es worth hispire, eh Lo has jodido un montón ahí Espérate que esta la mato, eh Joder, o sea, me he quedado flipando Instantáneo el TP, eh Sí, siempre me ha dado Estoy llegando con la E, pero no llego todavía, eh Llego, llego, llego yo con la E Llego con la E si te quieres meter Ya se que matarla, cabrón Estaba bien, estaba bien A ganar el ulti, no se ya La européen Ostia estoy yo, ¿eh? Está bien, está bien Estaba bien, está bien Está bien, está bien Este ataque personal hacia mi persona me ofende bastante sinceramente He llegado o no he llegado ¿La has tuneado o no la has tuneado? Ha llegado, ha llegado ¿Has todo ulti la esta o no? La MF no Creo que no Yo no soy 6, ha de decir Vale, ¿Crees que podemos 2 para 2? No lo se la verdad Yo creo que no también Bueno, tengo ulti y bajo otra vez Que casi yo también el sapo ¿Te vas o te quedo? ¿Te pego ulti o que? No, no creo que sea ulti cabrón ¿Cómo que no? Tampoco la usáis mucho en bot la ulti No se si te vaya en un toque ¿Ya como he de ayudarle? Eh, aquí no la lían Está calento, está calento Eh, dragón No, no, están ahí Lo están haciendo Pero si no estoy yo no hacéis nada cabrón Ya, nada, no puedo hacer nada Ni el de mi tampoco está Vale, de gratis en serio Bueno, pues vale Pues ya está Es uno, es uno No pasa nada Tengo ulti, ahora nos podemos tirar Espérate que llegue Se tiran Joder, le digo que sea el rebelde, hombre Ahora tendrá ulti la otra Cuidado Han pirado aquí abajo, eh ¿Me quedo aquí? Si Yo me iría Esa han ido ellos, eh Si, pero están a caer, ¿no? Ah, bueno Me van a jugar con una miente Esta es una Miss Swain Ha muerto una liada Joder ¿A dónde vamos? ¿Medio? Ojo, eh Ojo, medio, se lo marca El Raiz es un pro Que como no sé cómo va el personaje Creo que es bastante safe, ¿no? El tío O sea, la tía esa Tiene mucho rango y tal Si, puede ser Nada, no he jugado con Ramón Estamos ahí con Amancio un poquito Que mete un fair en área, ¿no? Si, es como su pasiva Si la carga, mete un fair Con su siguiente habilidad Sin importar la que sea, creo Creo que es la ulti, no Bueno Igual el ulti, no Pero sí O sea, es bastante Es raro La felicidad solo llevamos Anami ¡Eh! ¡Vuelve! No las tenéis bajo torre Ahí no podemos No las salen, no las salen Y se viene, eh, cabrón Tengo ulti yo y todo, eh Me he tirado por Nami, ¿no? No, a la otra, ¿no? O sea, la otra no tiene movilidad Cuidado tú con la R Obvio Lo ganamos, yo creo Tengo más burst, ¿no? Tengo un nivel a mí Me están viendo ¿Cómo? A buenas horas, ¿no? Cabrón, no tiene que limpiarlo Muy buena, eh Acabe de salir el blue Puede estar por aquí el otro Y con todo Mira esto, mira esto, mira esto Congelando la puta de estas La está congelando, eh ¿Estás jugando en el RCS? No entiendo Seguramente sí Vamos, que han congelado Una puta mierda No hemos hecho nada Vaya polla Que te acabas de comer, ¿no? No puedo hacer nada Vaya putísima polla Que se acaban de comer Pregunto Mercury, ¿no? Yo creo Por el Kennen, sí Y la Nami también Y bueno, el Feahr de esa tía, ¿no? Joder, va a 2-0 el Kha'Zix Con 100 de farm Joder Sí, sí Esta partida es un poco rara, ¿no? En plan hay gente que me parece que yo le sé A mí me está mucho ayudando He perdido al menos arriba por eso Me he quitado craps y demás Es raro lo que acaba de hacer el Keren arriba, por cierto Pero vale ¿Qué ha hecho? Ha tirado todo Se ha tirado TP E-Ulti Para nada, básicamente Bueno, claro El Kha'Zix Bueno, no Tampoco Nada No, no Flash a Luru Vamos a buscar, amigos Vale, vale Esto a lo mejor O sea Ha gastado Flash y de todo Erf, sí, sí Tengo ulti en 30, ¿eh? Joder Vaya cuestión, ¿no? El médico me mandó a tomarme 3 muestras de orina Pero la verdad es que solo me he podido tomar 2 Sabe horrible Gracias, gracias Cuidado, ¿eh? Cuidado Estoy muy lejos Madre de Dios Escucha, escucha Han gastado de todo aquí No, yo también Tengo ulti todavía yo, ¿eh? ¿Lo evitamos? A ver, no creo que lo se atrevan Bien Ay, que no me ayuda el tío Dragón ¿Ese dragón lo van a hacer? Lo mata, ¿no? A ti jaleo, ¿eh? Se va a morir Madre mía, ese dragón golpe Que malo, ¿eh? ¿Cómo hagan? No llego, ¿eh? Se muere Esto, esto Esto, necro No, no, no lo hacéis No lo hacéis El cangrejo sí, pero el dragón no Ya, ya, por eso, ¿no? Pero el cangrejo No tiene manaja, tío Vale Claro, a ti te he matado un toque, ¿eh? Mejor ir hoy hasta Ya, ya, por eso, por eso Vale, yo tengo ulti todo Ignite, ¿eh? Tengo torito, toro No has visto lo que ha fallado el Rize, tú Y aún así he matado a la mitad del equipo, ¿no? Es lo peor de todo Bueno, Rise ¿Cómo lo supiste, no? Esa día niveló 10, ¿eh? Claro, pero la Nami Estará un poco por detrás, supongo 8 Yo soy nivel 9 Y no llego a 9 y medio O sea, nos saca el nivel abajo Vale No sé cómo, porque voy 2-1 yo, ¿eh? O sea, voy bien Sí Pero antes hemos perdido alguna oleada, creo, y tal Medio Medio Los necres digan ahí Anda Joder Voy para allá No se muere Se ha quedado uno, no me lo creo, tío Qué mala suerte Qué mala suerte, ¿eh? Literal a la 1, loco Baja la Nami, ¿eh? ¿Se la liamos? La podemos matar Vamos para acá El Kacis tiene poca vida, ¿o no? Tengo ulti ¿Vamos a hacer algo? O es que yo qué sé No lo sé No sé si podéis Yo es que no he tenido la ayuda Pero bueno Daño tengo Pero no sé si yo os Ah, no, no, no Bueno No, porque son 3 ya Lo suelto, vos suelto, Drake No No La es culpa de la Lulu, ¿eh? ¿Por? Pues me ha troleado Ahora Tengo ulti para la Nami ¿Qué tiro? 3, 4 ¿A dónde va, Nami? A la Nami, no No, prefiero Pero hay que matar a la otra, en verdad La matamos Si tengo ulti en nada Ah, bueno A ver, ahora si viene Esta tía la matamos bajo torre, ¿eh? Nosotras tiramos torre Sí, pero que si viene por algún casual No creo Tengo ulti, tengo todo Se la liamos aquí, ¿eh? Me cruzco Está aquí, ¿eh? ¿Vienes? 30 Qué buena, la pillo No más Ayuala Sí, me sirve ¿Atra? Ya, han venido 4 a bote Está bien, ¿no? Podría ser peor ¡Atención! ¿Cómo os dicho? ¡Atención! Ha salido casi, ¿eh? Buena, buena, Ryze Me ha ultiado a Vex Es que te lo juro que visualmente no entiendo a Vex Ya, yo tampoco Yo no sé ni lo que hace O sea, teoría me la sé Pero visualmente no la identifico rápido Entonces no sé A ver, ahora visualmente no creo que la identifique mucho A ver 147 de farm, ¿eh? Eso sí, ahí te has concentrado Estoy poniendo todo lo que puedo La verdad Esta partidita está siendo Clinarda, entre comillas Dentro de lo que cabe ¡Eh! Aparece, aparece, aparece Uff Tengo ojeal, ¿eh? Ha gastado flashes a ti, ¿eh? Aquí hay alguien, ¿eh? Y lo empancho, ¿eh? ¡Eh! ¡Ryze! ¡Ryze once again! A correr Pa 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 No llega No sé, ya puedo gastar esto Vamos Le voy para atrás Algo como que no se la conoce La pillo, la pillo A esa la pillo, la pillo Lo juro por lo más sagrado Vale, no Tengo solar y puedo hacer el megabyte Tengo ulti, tengo ulti Voy a ver, me meto, ¿eh? Yo casi No, no, me meto, me meto, me meto Esa da un tío de... Sí, pues toma Uuuuh, de irlo, porque me acaba de quitar en un segundo, eh Pero vale, me parece bien ¡Atención! Jode con Amancio, cabrón ¡Oh! Le voy, le voy, le voy, le voy Tiene a Minio Rise Where you going, Rise ¡Eh! ¡Bien, bien, 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 equipo! ¡Bien, equipo! ¿Tienen que tener mucho AP o que él me está jodiendo? Sí, el AP nos jodió un poquito más, ¿no? No he usado daño a nadie Bueno, me voy a pillar esto primero Ah, no, que me pillo, me pillo el anatema ese, ¿no? ¿Y a quién se lo meto, gente? Porque esta tía a mí no me va a pegar, no debería ir a por mí ¿A quién le meto el anatema? No sé, ¿a quién eso quieres meter, tío? No sé, es para que me peguen 30% menos Ahora él va positivo, esto se considera positivo, gente Que pesado el que hacéis robándome, tío Dragon en breve, ¿eh? Que pesado el que hacéis robándome, tío, cabrón Perdón, voy a poner públicamente O sea, quiero pedir perdón ahora mismo He dudado, he dudado como cero La verdad, sinceramente He dudado cero microsegundos Me he metido, pero... Hostia No tiene audio Bueno, Ulf Me parto la polla, tú Voy a poner un report, eh... Jin Reportarme a mí, por favor Vale, vale Merecido No pasa nada, solo yo entre dragones, o sea, es worth it, ¿eh? Yes Pero bueno Algais Pero bueno Ryzen, por favor Arroz Relájate Arroz Este no nos ha jugado Nos ha tocado antes este tío, ¿no? El short tape No lo sé, pero está nervioso No, este no es el Yasuo de antes El de arriba Sí Está nervioso, ¿eh? A ver, mi flash ha sido bueno Sin traer en cuenta a todos los enemigos rivales Ah, vale Te lo marcas y yo también ¿Cómo me ha matado? Bueno Alejandro Alejandro, te lo marcas, ¿eh? Con toda la borrachera al alto Bueno Yo tengo Eh, se muere Uy Nos la hizo, ¿eh? Que te mueras, tonto del culo Que eres un hobbit con orejas Venga ¿Un hobbit con orejas? Es que es un ratón con, no sé Con el tiz de la estática Venga Me meto, ¿eh? ¿A quién haya? Llevo 160 de spart en 24 minutos ¿Y cómo voy, eh? O sea, quiero un abrazo Esa es gilipo Esa es gilipo Ya es lo que le pasa La puta madre Me da igual Me vale Sinceramente 3, 2, 1 ¿Cómo va, eh? Como duda, cero ¿Sí? ¡Me voy a tirar ahora! Le he pillado O sea, tira, hijo de puta Tira flash pa' atrás Pa' luego meterse con la Q Le he vuelto a pillar, eh ¡Uh! 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 ¡Honor! Eh, le he pillado en Invis dos veces, eh La importuna de la toja ¡Cortarle, cortarle! Vaya beada Qué grande el equipo este, ¿no? Qué grande es Amancio, chicos Un impedimento menos ¡Jajajajaja! ¡Ay, la madre que nos parió! ¡No! ¡Ni tan mal, gente! 100% winray con a Mugu, creo Vamos por el anterior, ¿no? ¿Cómo hemos ganado? Vamos, lo anterior la ganamos Perdimos la primera ¡Joder! Perfect 100% winray, ¿eh? Sí Mira el race, mira el race No duda, ¿eh? No duda en morir Espérate, que te metí más hostia Como putos panes Espérate, espérate Se tira O sea, es que es ese puto personaje, ¿no? ¡Hola, hola, hola, hola! Me los hago a todos ¿Lo quieres ver? Obvio me los hago Mira, qué falso es este puro juego, loco Qué falso es este juego ¡La matamos! Sí, claro ¡Me he dado que escapar! ¡No, pero que me lo voy a hacer, por favor! Te quiero mucho Me animas la vida ¡Ayuda, ayuda! ¡Alejandro! ¿Cómo? Te tiro el Geal, ¿eh? ¡Senzero por elante! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Geal! Vaya, llegaste Ya, escucha, si tenía el este Pero no lo he visto Lo maté a ese tío, ¿eh? Lo maté, lo maté Te juro que no sé qué hace Vex Te lo juro por Dios No sé Ha aparecido andando por ahí Con toda su... Con su banda sonora de Linkin Park Y no se ve muy bien Bueno, vaya Worthy, chicos Estoy todo por mi puta culpa Que llevo corriendo media hora No es tu culpa Somos un equipo La culpa es de todos Eso Ya, el Seolite no lo he tirado, chicos Pero porque me ha pillado desprevenido En Baron no me lo creo, ¿eh? Sí, sí, sí Pero se corta eso, ¿no? No tiene daño Ojo Vale, vale No lo hacen, ¿eh? No pueden Vamos a buscar, amigos Mi Fortune 1.6 poco se habla Mucho fan, mucha polla 1.6, ¿eh? Hoy juego 4.6 La veo y me tiro a ella No, matala, por favor No hago ulti, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí abajo? Eh, que alguien ha ido a ese tío Tiro ulti, ¿eh? Que alguien haga algo, ¿eh? Ya lo hago yo, coño Pero esa tía es gilipollas O que me pasa gratuitamente, coño Back, back, back Ya por correr, ya por correr o muere Voy, ¿eh? Matamos, matamos, matamos ¡Has plaseado! Matamos Yo he plaseado porque es el gilipollas No digo ella Dragon, 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 chicos ¿Qué hacemos, eh? A por ellos Alma, loco No has hecho nada en toda la partida, Petrusco No podemos hacer nada No, 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 no O sea, no te quiero flamear, pero Bueno Ahí está, ¿no? Juega otro dragón Bueno Me meto con todos mis cojones, cabrón Vale, vale, chico Vale, vale, vale Alejandro Joder, lo que acabo de hacer, eh Bien Y ese también te lo haces, eh Me ha matado, eh Me he muerto Era complicado, pero se ha intentado A ver, va a 11-3 También te digo, eh Mira Voy 5-7, te lo juro Porque es que me sorprende muchísimo, eh La cosa es ¿Podemos ganar esta partida Con todo lo que tienen ellos? No sé A ver, poder Ah, Mumu, what are you doing? Lulu, shut up, bitch Voy ganando Me dice la Lulu Que se ha cagado encima Toda la partida, ¿sabes? No, no quiero flamear Lo voy a hacer ¿Cómo? Yo sí Cállate la boca Anda Va, va, tengo todo, eh Vas con Lulu Top 04 Y te pones a hablar con gente Por favor, cállate Anda Que llevas Lulu Top, tío Por favor O sea, pide perdón y cállate Baja la cabeza Y pide perdón Directamente Da igual como vayas Pide perdón Cuentro, tú eres como mi padre Porque a él también le dicen Tres pelos Ah, el Raiz va hinchadísimo, eh A ver, Raiz escala Mucho mejor que el resto, creo Bueno, no sé cómo escala la Vex ¿Escala bien o qué? No, seguramente sí Ah, perfecto ¡Mira, mira, mira! Qué pesadilla, ¿no? Voy con todo, eh ¿Te matan los lobos? Nada, qué coño Me van a matar, tío Barón Baiteamos Mira quién hay en bote Ahí es el momento, chicos No sé si pegamos la bailada, eh La pegamos, la pegamos Me quedo aquí ¿Es seguro? Sí, 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 sí Eh, están aquí, eh Me muero, me muero No, 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 no Claro, yo estaba llegando andando Es que me ha llegado súper crombo, tío Nos tenemos aquí, eh Nada, nada, perdón Pero no, pero no Mira, 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 Raiz No creo Nada, nada, perdón Cuatro contra cinco, ¿no? Cabrones, ahí se empezó a Baron Y yo estaba aquí, tío La Baron me parió ¿Quién ha puesto So Easy? ¿Quién ha puesto yo So Easy? Ah, el Kennen Ah, el Kennen Ah, español, el pobre Es verdad, eh Pero qué dices Espérate Pero qué dices Voy a ponerle una rata Es que me suda los cojones Es que ojalá me banen de este juego, por favor Pido por favor que me banen Por favor Por favor Es que no puedo No sé cómo pedir por favor que me banen más rápido No sé cómo pedir por favor No sé cómo pedir por favor No sé cómo pedir por favor Vale, estoy bueno Vale, estoy bueno Estoy bueno Estoy bueno Vamos, vamos, vamos Dime Dime Yo estoy preparado, ¿eh? Para darlo todo Estoy listo, vamos Me quiero en medio, me cambio, me cambio Vamos, dale Estoy dando comer algo entre medias Para no, literalmente, morirme en directo Dale, buen crocoño Así la había dado, alguien la ha lanzado He cambiado ¿Qué decir de Rubios, chicos? ¿Qué decir del torneo de Rubios? ¿Qué es? No estáis hablando, yo no voy a jugar nada, no sé lo que estáis hablando Pero comentadme, comentadme Luego os agradezco todas las suscripciones, chicos Muchísimas gracias, ¿vale? Sí, lo del Roblox ese, pero que yo no juego nada No sé nada Ya, 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 el juego del calamar, pero que habría dicho El negro va a jugar, yo no juego, yo no sé nada En Roblox Hacía mucho tiempo que no iba tan borracho como ahora mismo Pero mucho tiempo, eh Pero mucho cuánto, no tanto Mucho, no, no, mucho, eh Hazme caso Eh, mucho Dejémoslo ahí Vale, pero mucho significa La última vez fue en el LoL, ¿puede ser? Mucho hace un año, tranquilamente Joder Mucho es nochevieja O sea, he vivido hoy, día especial Loco, que llevo ocho putas cervezas Es que en muy poco tiempo, eh Un año, escucha Un año, no En nochevieja nos pillamos una Que te cagas Es de nochevieja, dices Cuando juegamos al balón Bueno, coño, hace diez putos meses Hijo de puta Diez meses Bueno, un perdón Ah, hostia, es verdad Escucha, escucha Es verdad, escucha Tienes razón Pensaba, digo, joder Fue hace nada No doce, perdón Diez Pero disculpas Bueno Hace solo diez meses Como me levanté en nochevieja Como me tumbé en la cama Y a las dos horas me levanté Y me quería morir Como fui a la cama dando tumbos A ver Igual la botlane no ha funcionado ¿Qué podemos pillar? ¿Qué se te ocurre? A ver No lo sé Es que claro Cualquier cosa Estoy jugando Está más roto ahora mismo Que es el agumo Y perdemos Entonces quiero decir ¿Qué podría jugar? Algo que se haga A ver El durante está claro Que no ha funcionado Por mi parte Entonces ese le descarto Doble stun Algo de doble stun Leona y lo que te salga de la polla Obvio Por ejemplo Leona Lux Leona Morgana Algo así También podemos hacer la guarra De zona Y la otra ¿Cómo se llama? Eso sí ¿Cuándo? La serafín esa ¿Hacemos una serafín? ¿Hacemos la puta run La puta run De los pajeros? Me vale Sí No, no Doble de carry no Son Suena serafín Será suporte En vuestras risas En verdad Les destrozo desde atrás Ahora vemos A ver si salta Esta puta mierda Coño Gente El back for blood Cuando salga Que He intentado jugar con gente Pero no La paña no lo tiene todavía La versión tocha Obviamente Entonces jugaremos Cuando salga El día 12 Vale Es que no puedo ni pensar No puedo engañaros O sea Ahora mismo Me cuesta pensar Mañana es día libre ¿Tú estás streameando como un puto animal También? Sí Bueno Como todo No solo soy yo No, yo sí Yo qué sé ¿Cuántas horas haces tú al mes? ¿Necro? Estoy muteado Estoy muteado ¿Cuántas horas haces tú al mes? Te voy a decir la que hago yo La media No lo sé O sea A ver Ciento ya algo Pero no sé Pero es que ayer hice como 10 Y antes de ayer 8 y tal Y hoy me quería tomar el día libre Pero Pero le estás pillando el punto Yo me acuerdo cuando hablábamos En plan Que no podías hacer muchas horas Porque te No podías No, no Mañana Mañana me lo tomo libre 100% Porque es que si no me muero Físicamente O sea Me perezco Tú haces muchas Creo que tú haces más que yo seguro A ver Antes hacía 200 Ahora hago 200 loco Hago 260 por ahí Mira Cuando empezó la puta pandemia Que fue el mes Que me has hecho en mes En mi vida Hice 190 creo Y fue el mes Que me has hecho en toda mi vida 168 horas diarias O menos Y sí Pero coño Pero que es una Que es una barbaridad Pero 8 horas diarias De lunes a domingo Estás contando No ¿Sí? Bueno A lo mejor un día libre Pero da igual Luego te haces 12 Al día siguiente Claro A eso me refiero Yo el mes que me has hecho en mi vida Eran 8 horas todos los días Todos 160 160 son 4 semanas 5 días Bueno Y yo El mes que me hice Fueron El mes que me has hice Fueron 190 y pico Claro 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 Es que Era todos los días Todos O sea De lunes a domingo Sin parar En septiembre 195 me hice yo Estás Estás mal de la cabeza Mira yo en septiembre Pero en agosto En agosto me lo tomé Medio de relax Medio de relax ¿Qué es medio de relax? 170 Claro Espérate Yo en septiembre Espérate En septiembre 110 Ok Yo en septiembre 110 Y ya me parece bastante 110 ya me parece como mucho Pero tú realmente lo haces Porque te sabes Vaya Tú tendrás unas horas Estipulas y ya está O sea tampoco Pero bueno Da igual Eso es lo de menos Ya sabes Cómo funciona esto Ya Ya De que te pega el venazo O lo que sea ¿Sabes? Hoy era mi día libre Y aquí estoy En teoría El domingo El día del señor Eso es sagrado Lo siento Yo me estoy tomando ahora Los sábados Los sábados No hago directo Y luego el domingo Te le gastas 15 euros Y luego el domingo Hago lo que no hice el sábado Recuperación Para eso no te tomes El sábado libre Si luego te vas a gastar 2000 euros en gachas Y te vas a perder el domingo 23 horas Pues a ver Y fuesen 2000 ¿Sabes? Eso sí Bueno Qué estafa lo de la arma No quiero ni saberlo O sea Yo sé que te gastas Mucho dinero en gachas Pero es que no quiero ni saberlo Porque me voy a enfadar Directamente Me voy a enfadar No te gustan esas cosas Menos mal O sea Menos mal De verdad Doy gracias al señor Menos mal Pero hablando de otra cosa Al los sábados Te espero que estés 24 Sientes ese juego Me voy a puto a reventarme A morir O sea Va a ser el primer MMO Que vas a jugar A full yo creo Me voy a matar O sea Por favor Pido al señor Que funcione Por favor Pido aquí Que nadie juega el Lost Ark Quiero jugar yo O sea Que nadie Por favor Que no falle los servidores Si no nos retrasan otra vez Vamos Se va 2022 ¿Verdad? Sí Pero por la movida del New World O sea A ver Es un juego Que ya está hecho Hace ya años Porque el juego no es de ahora Lo ha pillado Amazon Para publicarlo Pero El New World Está guay O es que a mí no me gustan los MMOs Sí No está mal O sea Pero por lo que dijiste No creo que te muele O sea Va orientado full pvp este Es full pvp Vale pues nada Olvídate Pero no son más juegos Están haciendo cosas bien Me parece bastante interesante Dentro de lo difícil que es triunfar en un MMO Creo que lo pueden hacer bien Tiene cosas chulas No es un más juego Lo de las colas En Lost Ark En Lost Ark es que tengo muchísimas ganas de jugar No, no Ese de hecho hay una beta dentro de poco Si no ha jugado nunca Tengo muchas muchas ganas de jugarlo Porque diablo he perdido la fe ya directamente Yo en Blizzard en general Pobre diablo Sí, claro Por eso Overwatch 2 Tengo ganas de ver el Overwatch 2 Solo por ver qué pasa ahí Porque no entiendo nada Pero van a sacación por 100 Seguro que sale Y no entiendo por qué Pero es que el 1 Yo jugué el otro día Y es una basura O sea No sé cómo estoy jugando El Overwatch normal Jugué el otro día Yo lo tengo mucho cariño Pero Creo que ha llegado el momento De jugar un Blitzkamp Y algo top O sea Se viene Me veo tan motivado Me veo tan motivado Cabrón Con los putos gatos además Venga Si fallo un gancho Regalo 50 sub No, no entiendo A ver Cuidado con lo que apuestas No sé Yo me había Esto mismo Es que Es que Me voy a ir a otra cosa Pero voy Tan Pero tan borracho Que no me Es que ni me arriesgo Ah, ¿con qué se juega Esta fumada? Como siempre Pues la cosa es que Ahora ha salido El Far Cry Quiero jugarlo Pero ha salido el Metroid Y me ha gustado mucho Me lo he pasado Y me ha gustado un montón Sí, es cortito ¿No? Lo quiero jugar Me han dicho que dura poco ¿No? ¿Ocho horas por ahí? A ti es un directo Sí Ocho horas Ocho horas te lo pasas En un día Está guay Está muy muy chulo El Metroid Me ha gustado mucho Pero claro Ya sé que en Far Cry Van a ser 200 horas Porque no saben hacer juegos cortos Y eso es un problema Mira Porque es que son demasiadas horas Ah, no sé cuánto será Pero 30 mínimo ¿30? Yo creo que 30 Tranquilamente Hombre, a ver A mí Si el juego es la polla La polla Me lo disfruto mucho En directo Pero Lo malo es cuando se te empieza a hacer ya pesado Que lo haces ya por obligación ¿Sabes? En plan Me lo tengo que pasar Eso ya Yo no vengo Vale Report Que no me refiero a Yame Chicos Me refiero a un juego más largo Yame no es tan largo Pero me da igual ¿De qué vas a jugar? Ah, vale Bien Mi fortún, tío Swain y Jin Cuidado, eh Con el combo ese pocho Y no voy full AP Porque tenemos AP Porque si no iría full AP Se viene, ¿no? Triple Ignite Me representa, ¿no? ¿Debía pedirme un ESAW para Katarina? Sí, lo voy a hacer No Pero lo coja otro Debería, sí Pero no lo hagas Claro A ver, yo en bot Con el Swain y el otro No, no, no Que no, que no Que se lo coja Petrusco, coño Y un Udyr No, no, cero Prediction ¿Ganaremos esta maravillosa partida? Obvio que ganaremos Bueno Yo votaría que no Si yo votara Teniendo en cuenta como voy Yo diría que no Pero Pero han jugado ya Es que no lo sé En el Mundial ¿Han jugado ya algún equipo europeo? No, no, no O sea No, no Es el play-in este raro Vale, vale Que son los que han ganado Los que han ganado Y se han clasificado ¿Cómo es? Los wildcard Y todas esas cosas Creo que es Vale ¿Y cuándo empieza el Mundial como tal? Empieza mañana Dice la gente Mañana ¿Ah, coño? Pues mañana Mañana me lo reviento Sí, sí, sí Con el joy y esto Esa es la misma hora, gente Rollo de una Así dentro Algo de eso Mañana la una Empieza la una A ver que lo empieces Vale, pues mañana Si lo veo Coño, que rápido ha cargado La puta madre Estoy a ir a mear, eh Las cosas como son Estoy a ir a mear 100% Esta skin es Dios, cabrón Se viene Se viene No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí A ver Dios Este lado puede ser un esquí Llevas croma, ¿no? Sí ¡Eh! Disco en uno Sí, era, polla, era Vaya polvazo tienes guarra ¿Alecío? No, llega tarde Está tronadoling Alejandro, dos partidas, lo mismo, loco Vamos a empezar un nivel por detrás ¿Me estás trolleando? Tengo que mear, ¿no puedes mear antes? ¿En serio? Cabrón Me tiene nada con el Blitzkla, loco Esto es fuera de la vista, ¿no? Vaya guarra tienes colmato No puedo mear antes Es que si no meo y como algo me puto muero Sí, pero Tienes que hacerlo aquí, la primera oleada, todo el rato Para que venga si salga el nivel 1 ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo voy? Pues en la sección de campeón O cuando damos De verdad Hijo de puta, loco Ya mira, ya has perdido los tres putos melees, cabrón No pasa nada, tío Voy a sufrir esa carencia de nivel Con capacidad Ahora mismo O sea, menos Física Vale Estoy llegando Vale, voy a hacer una cosa Me quedo aquí atrás Un momento Intenta pillar algo de experiencia, loco Que si no Hemos ganado, hemos ganado, eh Arriba Intenta pillar algo ahí, no Si no ¿Vale? Vale ¿Quieres ver como bajo torre? Me lo marco Obvio, cabrón Ahí va A ver Escucha, que estás nivel 1 Que te matan Que te matan No, no Que coño Eh, que bueno ese Lo pillas ese? Vale Y el de abajo también Vale Me lo marco, Alejandra No sabes a cuánto Ah, no, 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 no Me morí ¿Has muerto? No Te lo marcas No, pero Bueno, no le han matado de milagro Ya, ya Porque soy un hijo de la gran puta Eso es lo que soy No pasa nada Así piensas experiencia Yo he hecho un flash A ver, he hecho un flash Que como para Me merezco A ver Bastante ilegal lo acabo de hacer, eh Me he dicho, mira Flash instantáneo El puto perro este, eh Loco Pero eres un hijo de la grandísima puta Eso es lo que eres Y se muere, co de mierdas Se ha quedado a siete, eh Vaya perro O sea, es que hay que ser hijo de puta Es que me hay que ser otra cosa Es que Bueno, pues vale Pues me parece bien, supongo Bien, worth it Ha gastado a flash el ulti, eh Para matarme Vale Lo malo Te saca el doble del millón Lo bueno Eso es lo bueno Tenemos algo por lo que luchar, ¿sabes? ¿Por qué no? Petrusco te ha cagado encima, eh Ni siquiera has intentado acelerar Encima y no es que me has reseteado Nice, pero malo Dice el otro No, si te parece estamos en flash Dejo el otro La peña, o sea ¿Se mete solo aquí a jugar o cómo va esto? Vale, tú dame un target Y yo le cojo Dime uno de los dos Si pillas al que sea, perdemos Sí, pues venga Ah, vale, entonces no pilla nadie mejor Vale, vale, me voy para atrás Creo que perdemos Creo que perdemos Vale, vale, entonces mejor me he hecho para atrás De hecho, vamos a morir ahora mismo No, 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 no No, no, dale, dale A ver este tío A ver este tío que le pegamos Lo matábamos, eh Tú solo tienes que pegarle a full Me muero No, no, me muero, me muero Con la pasiva de Swain Nos morimos los dos de eso No, que no, mira como corro Mira como corro Uy Vale, no tenemos Yo creo estos Bueno, da igual No voy a decir nada Pero Bueno, me parece curioso Vale, a ver Esos tres son premade Obviamente y están todos rotos aquí Así que hay que tener cuidado No, no, tiro todo Y son unos hijos de puta Tiro todo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Da igual Yo haría lo mismo, eh Si fuera a ellos Obvio Las cosas como son Yo haría literalmente Exactamente lo mismo De hecho, me van a matar otra vez Fíjate Esto está bien Y ya está Y estoy muerto ¿Qué te parece? No está bien ¿Te parece bien? No vale Sin prender Sin flash Nada, nada Me muero Pum Ah, yo también Bajo torre ¿Por qué la gente juega flex? Como si fuera la final del mundial Me voy a morir Yo quiero divertirme un poco Un poco No pido más Un poco No me la joda Joder Estamos jodidos A ver, te voy a salir Me muero otra vez Es que acabo de llegar, tío Bajo torre Es que mira como estoy bajo torre ¿Esto está bien o qué? Hemos perdido Le he dejado a uno a la galerina Pero ha venido un Vale, necesitamos Va bien La jungla y el top van bien Pero iríamos mejor Si vienes por aquí Pam Me muero Me parece una locura O sea Que me meta la pasiva O sea Que me meta la pasiva Va 4-0 este tío Aquí necesitamos ayuda Pero Lo que no sabía es Que Swain O sea, la pasiva de Swain Me la voy a meter Con la E Del otro Lo del knock up este Hacia atrás Ah, sí, claro No lo sabía Sí, con todo Cualquier stun que te den O sea, cualquier cosa No lo sabía No lo digo de broma No tiene ni idea Pensaba que me tenía Que dar Swain Al menos un auto O una habilidad Para activar su pasiva Pero da igual No lo sabía Y cada vez que te metes Esto consigue vida Permanente En serio Lo que acabo de decir Es lamentable Ah, bueno El Mordekaiser No, pero Yo que sé La otra que ha gankeado Y se muere Vale, nos vamos a quedar Aquí bajo torre Como unos pros que somos Y que nos cargue a alguien La clásica Yo no sé jugar De otra manera Sinceramente La mejor Soy muy bueno Tío Más te vale La verdad Es que nos trapean Nos trapean Nos trapean Yo creo Nos recuperamos Aquí donde lo ves Tú no te ríes Pero bueno El tiro va a 4-0 Están ahí A correr Es que son 6 los dos Yo soy 5 y tú también Vale Tengo flash y prend O sea De verdad que no sabía Que te voy a meter La pasiva de Swain Con la E del otro Te lo juro que no lo sabía Cuidado Y los flash directos Ya sé sentido Me matan si no Yo creo No lo digo ni de broma No lo sé Coño Me stuneé Y estoy muerto 100% A nivel 6 Me muero No podemos ni jugar Aquí Mira como lo primero Farno esto A ver Atrae el minion Ese grande Yo creo Te matan Es que ya Bueno Ah bueno Perfecto Podemos hacer algo aquí Nos matan a los dos Me cago en la puta La he levantado en Antonia ¿La has visto? Que falso ¿No? O sea Es que si le ganan Este juego Este juego Es una vergüenza O sea No puedo decir otra cosa ¿Qué ha pasado? O sea ¿Eso es lag o The Sync? Porque le he metido el este Ahí no podría hacer nada ¿No? Es que le has noqueado No sé Le has noqueado en Antonia No tiene sentido ¿No? El mismo es innecesario Para eso te tengo a ti Bueno En bot estamos Open Fácil He ganado Que coño Open Ni open Joder Que bueno Es eso A ver Lo he dejado A A Joder Pilla este hijo de puta Claro Le pillo Vaya Y te lo llevas tú La madre que te paro Se remonta esto Alejandro ¿Qué te crees? No lo sé Sinceramente ¿Qué es eso? Pero nos podemos llevar Dos placas E irnos Eso sí ¿Tú qué tal vas Petrusco? ¿Podemos ganar la partida? A ti la verdad Yo voy aceptable Pero Estoy malísimo Con el inicio ¿Y para qué la juegas? Si nosotros queremos Que nos carres Cabrón Ah perfecto Me pones tú Una red de base Por favor Hostia Escucha A mitad de vida Sin jugar O sea Ni los he visto Y estoy a mitad de vida Me tome ir a base yo ¿Eh? Sí Hombre Es que si no Bueno a ver Vamos a perder igual Pero ¡Eh! Cuidado Maldición Muy calidad Se va mal que ese tío Hostia Es un support No nos olvidemos Me estoy llegando Yo voy con todo Confía en mí Petrusco Buena coño Ah me ha salvado Gracias Obstucción Catarina Te voy a robar el farmeo Vale Espero que no te importe Joder tío Es que así Ya no tengo ¿Y ahora qué hago tío? Te he quitado Tranquilo Joder Mi mundo se derrumba No Necro Llevaré más minions Por favor Quítamelos todos Tío Te he dejado De esta super Me voy A ver Bueno Me voy a comprar A ver Si no confías en mí Desde luego me voy a morir Seguro Hombre A ver Ahora mismo no mucho Que sí que confío Cabrón Voy con todo Nos hacemos a ellos Solo necesitamos esto Permagank No pedimos mucho Compre a Pinks Chicos Si me van a pusionar Me lo van a quitar Te siento de Q Claro Esa es la excusa típica Claro La típica excusa Del support Da igual ¿Para qué? ¿Para qué? Luego Vision score 3 Minuto 25 Perfecto Lleva 2 Tranquilo Vale Vale Tú llevas Vas 0 cabrón No ¿Y qué quieres? Bueno ¿Estamos aquí para flammearnos? Me pongo triste No Ganamos Ahora sí Está bajo el El útil Como si hiciese falta Para matarlo Como si no fuera más Porque igual Estamos solos Cojo a alguien Lo matamos ¿Vale? 3-2-1 Creo que lo perderemos Aunque estuviese al 10% de vida Lo mataríamos No te creas Tienes tu útil No confiamos En el poder De la amistad Y la arriba Y al campear otro Muere Si es que Baja Vale Ahora sí que no Va a tirar el este Ah no Seguro Se hace falta tirarse el ulti Aquí en la oleada Esto huele un poco mal Pero ese tío Es gilipollas ¿O qué? Cojo al otro ¿Cómo lo ves? Estoy testing ¿El hunga sigue ahí? No, no, no No, no, no No lo sé Alejandro Cojo a este tío Y lo matamos ¿Vale? Pues esto lo cojones Se acabó ya la puta película Coña Alejandro No, no, no No muero No muero Confía Va a tirar ulti este tío Lo cojo Tiene un ítem ya ¿Qué hago esquivas, Alejandro? ¿Qué sabes? ¡Qué grande! Solo ya las skills O sea Tío Que estáis jugando putas flex Pero que estáis tryhardeando Hijos de putas Y sois malísimos O sea Estás jugando flex Eres más malo que mi putísima madre Que estás tryhardeando ¿Qué tryhardeas, tío? O sea Pero que este ¿Qué es esto? Claro, se gana No puedes faltar, pero Ah, no me puedo ir Yo voy a rotarla Dale padre La próxima Q Es la buena mega Eso, eso Es rota, coño Vamos a otro sitio Elige un lugar Y yo te sigo Me da igual El que quiera Alguien que vaya bien No sé Ese Elige un lugar No tiene un base Oh, aquí se mueren Que ha sido eso Grande Alejandro el capo Quiero, quiero, eh Vale, vale Yo muero Me lo puedo permitir Por favor Que estoy bajo torre, tío Pero bueno Y el Jack sale ahora Sale ahora el puto Jack Si te meten en la Bueno Cuatro por dos No podía ser peor Yo lo he dicho Padre Gracias a ti Estoy aprendiendo Como no se juega Al OV Muchas gracias Con el OV Si me lo estoy marcando Cabrones ¿Quién maulla Los putos gatos Estos, gente? ¿Quién maullan Estos hijos de puta? ¿Qué? Me mata, eh No, no me mata ¿Que no me mata? ¿Qué? ¿Que no me mata? Igual sí Vaya Ha aparecido Katarina Y me he muerto Instantáneamente Corre, corre Perfecto, tío ¿No marcas a ti? Gorthy Toma Vale, vale, vale Estamos bien, chicos No rayarse Claro 8-1 va al GIN Te lo marcas, Petruco El mejor estudo he visto en mi vida Confío, eh Perro Buena Hay el stun, vale Pero mi idea era darle con la Q Oye, ¿por qué no me ha dado asistencia? Ah, porque no le he tocado A ver, Alejandro Tienes que escalar Siéntate en eso Ok Ok ¿Qué te voy a decir? Vale No sé Me parece un buen argumento No sé Detrás, detrás Tirogea La matamos Confías Que cojones Que Dios mata Que nos matan los dos, tío Yo creo que no, eh ¿Que no? Tengo casi todo Pero como ha venido por detrás No entiendo Le cancho a ese tío Igual tío tío Igual tío 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 Por favor Quiero farmear un poco Si es que no pido más Mola jugar a Dekari Cuando te tocan personajeros de este estilo La polla Mola jugar a Dekari Cuando vas del puto al revés En general ¿Qué haces ya? Hemos tenido un canegra Muchas gracias Es verdad que siempre mal Estoy llegando ahí, eh Go, go Hay que marcárselo, eh Nada, de no cojo Joder, ese tío ¡Otra vez! Pero este juego está bien hecho ¿Qué le pasa al Riot Games? Has dicho una animación Pero como ha hecho una animación Pero como es posible Que el tío esté en el aire Con el Zon Y ha hecho lo alto No ha hecho nada Literalmente El top Ya Tiramos todo Es que lo remontamos, eh Me gusta perder O sea, no hacer nada Y ganar Es una sensación de Soy una mierda y gano Es en plan Coge a este tío y lo matamos Bueno Hay que irse ¿Nos vamos? Me matan, eh ¡No, nunca! No, sigo rindo Sigo rindo ¡Esto está en el mundo! Joder, ha pillado una Q El hijo de la gran puta Y ahora ataque básico ¡Ataque básico! ¡Flas! ¿Qué acabo de hacer? ¡Flas! 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 Pulseamos mid todos, ¿no? Sí, sí. Claro. No tengo ulti, wey. ¿Sabes lo mejor? Mira mi kill participation de ese de los cojones. Están 4.26. Como mi santa polla. Padre, ¿viste la peli de Kimetsu? ¿Se ha afectado? No pillas ni un minion, tú. Te lo quito, macho. Va, va, mid todos, ¿no? Pero ¿por qué está el jungla ahí en bote? Vamos para arriba, vamos para arriba. El jungla, pues, no sé, tiene problemas. Trap aquí, ¿eh? Llegito. Ah, en el salón, en el salón. Alejandro, la madre que me parió, por amor de Dios, ¿eh? Que ha salido muy rápido. No sé, lo he cancelado. Muy rápido. O sea, no había cancelado un ulti tan rápido en mi vida, sinceramente. Literalmente la he cancelado, ¿eh? Instantáneo. Ya se distante. Bueno. Yo creo que si lo haces a poste ni te sale. No me sale, sinceramente. Lo bueno que no saben si lo tienes o no, así que venga. Ah, qué duro. Que hablen. Rotamos a mid, ¿no? Ok. Vamos, vamos, vamos. Por ahí no, por ahí no. Mira, 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 mira. ¡Tercero mundo! ¡Madre! Na, de locos. Que sí, que me intentáis matar, venga, por favor. Que voy con seis putos gatos, coño. ¿Le matamos a ese tío? ¿Qué va? ¡Le ha sacado de... ¡Wow! ¡Estaba por el círculo! Atención cuando salga, ¿eh? Lo matamos ¡Corre! ¡Pum! ¡Está a huir! ¡Pero aquí! Me voy, me voy Me pongo muy tryhard, ¿eh? Sinceramente ¡Qué bueno eres, Petrujo! Te ha matado el support ¡Qué grande, cabrón! Sí, claro El support que hace más daño que nadie ¿Sabes lo que te digo? Ah, bueno No cuidas ¿Qué hace? ¿Qué hace la helix? ¿Qué hace la helix? ¿Porro? ¡Cuidado con el garrote! ¿Para qué tío es Geal, tío? ¿Para qué tío es Geal? ¿Para qué? Si es Katarina, tío Se le ha dado la vuelta Es Katarina Tiene que hacerlo, ¿no? Voy a ayudar Voy a ayudar a mi gente ¿Eh? Bueno, yo pego muchísimo Vaya ¿Cómo es posible? ¿Cómo te mueres ejecutado, tío? ¿Se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Minuto 25 ¿Eso quién? De Katarina No hemos votado los minions Me representa Eres literalmente tú, tío ¿Y qué va a hacerme? ¿A mí? Se va a matar muy poco a poco No, eso es imposible No pueden conmigo No pueden conmigo, cabrón Va, va, va Dragon No te pasa ¿No te pasa, Alejandro Que cuando sale cada nueva season Quieres tal y jadear Como un hijo de puta Y se te quita las ganas A las dos partidas ¿O no te pasa? No, hace mucho tiempo Que no me pasa Sinceramente A mí me pasa Cuando veo la La precis O los cambios No sé qué Sobre todo las skins Es lo que más me gusta del juego ¿Quién lo diría? No me lo creo Me acabas de dejar No, pero hay que reconocer Que las skins Están más curradas Esta de la edad de los gatos Este es Dios, loco Eso es verdad Pero qué va Qué va O sea, yo cuando llegué a Diamante Me maté Me maté una season entera Y nunca más Vuelvo a hacer eso Nunca más Eh Trapeo aquí Te han visto, creo Somos tres contra cinco Estás pesado, loco Y por si no había acabado Te atrae el otro Que pesado Cuidado Alejandro Que nada Y ya te mata Este tío Uff Que bueno Es que va a la vanidad Tío Tira gente ¿Dónde está? Está tirada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que pulsar Mira, mira Mira, hace el top 20 segundos Barón Podemos, ¿no? ¿Podemos o no podemos? Sí Aquí se viene Va, va, va Barón, barón, barón Es free Es free Barón Free Se regenerará pronto Lo suficiente como para pusear Mizz Ahora mismo Barón Barón Es free Es free Porque es minuto 27 Y tengo un objeto ¿Pero dónde vas? Eh, a comprar Tengo un objeto Es que minuto 27 Uno Pega es bastante duro Bueno Me ha quedado alguien Me ha quedado No he cancho Ya la canta Uff Cuidado, cuidado, cuidado Que te mueres ¿Me ayuda? Sí, sí Me ha ayudado y pones Me ha quedado, eh Me he tocado 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 Ah, ah Soy muy tanque, eh ¿Alejando? Es que es útil mierda Acabo de hacer, eh Eh, pero pegas bien, eh Ya no, ya no vas a pegar nada Me pido el Zeke, ¿no? Para ayudar a... Que me mata el puto perro este de mierda Porque tiene un objeto Tiene un objeto de armadura Eh, que grande, chaval 150 Eh, Pedrusco ¿Tú eres deficiente? Lo pregunto Pero sin... No flame Medio añito, padre Un besito, Uchat Va borracho Me preguntan ¿Está viendo lo que hay aquí A la izquierda? La respuesta es sí Me ha cagado una jugada Y da igual lo que haya hecho En la partida Que no Que estás cargando Que ya has 15 kills Pero es que si te digo Lo que vienes a la cima, Pedrusco Cuando te vienes arriba Y te lo crees, ¿entiendes? Lo soy No lo digo yo Lo dicen los stats Chicos, hay un... La Catarina diamante 4, eh Poco se habla A ver, nosotros no merecimos diamante alto Yo como mínimo, vaya Trap, ¿no? No, vamos a juntarnos A ver, es que esta Si la rebajas de la tienda ¿Qué está haciendo? Se ha pirado, tiene pinta, eh ¿En serio? No le aguanta la vejiga No me jodas Como a ti, cabrón Pero escucha Pero yo no hago esto En la mitad de la partida Como a ti, cabrón Yo no la hago en la mitad de la partida Anda que no No, no, que podemos perder aquí la partida Que está buscando cerveza Pero que no hay más cerveza fría, tío Bueno, pues calentita Como si te imaginas Que estás en Alemania, coño ¿Eh? Múvete, múvete, múvete Que aquí se prende, eh Qué buena, qué buena, qué buena Voy, voy Los chicos, si ganáis sin mí Soy innecesario Fíjate End the game End the game, ¿no? End the game Qué grande, Alejandro Joder, cómo me necesitaba No, pero escucha ¿Qué hemos hecho esta partida? Tú y yo, Mo Aparte de cagarnos encima No, no, no Que iba 7-0 ese tío, eh Y Mo ha ganado Te lo he dicho Se puede confiar Esto representa el LoL Pierdes la línea Ganas la partida ¿Para qué te vas a esforzar, coño? Yo no he hecho nada Básicamente Pusad, pusad a poco, por favor Que sí Que tirase el ulti ¿Qué vas a hacer? Venga, va Yo tiro esto Que te calles, bobo Ultimate Podéis limpiar todo, eh Joder, no lo hablamos, eh No, no, aquí la lían Me muero Me ha matado, eh Me ha matado cada vina Nada, ella se muere, mira Tú no sé, pero yo no he hecho nada No, yo lo voy a hacer Si, tío, otro gancho Si he fallado dos Y uno da un minion Pero luego a la hora de la verdad Ganamos Bueno, no hemos ganado todavía, eh Dejámoslo ahí Pero te das cuenta que nuestro Posiblemente nuestro streaming del LoL Es el más variado de Europa O sea, jugamos de todo OTP no sé qué Un tío, 300 partidas Con el mismo personaje En un streaming Nosotros Morgana, Mumu, no sé qué No me jodas, loco A ver, es posible que seamos malísimos En todo Bueno, pero me lo paso mejor Que el tío que lleva 300 putas horas Todos los días Con el puto La Riven en todo, coño Aquí ahora pones un Easy Y ya está, mira Pones un Easy Que das como Dios Como eso Easy 2-10 Que he acabado yo Easy Nah Estoy buenísimo, tío Escucha, tú y yo Ful hijos de puta En bot Petruzco Estáis jardando Como si fuese la Lek Ganando la partida Y Alex y yo 0-7 Nos matan bajo Joder, esto es injusto 18-3 Es que hay que ser hijo de puta Que la Katarina era diamante, coño Me da ilusión ganarle No, no, no A mí me parece bien O sea, me parece perfecto De hecho No te digo más Pero O sea 2-10 2-12 Bueno 2-10, 2-8 Me parece bien Me van a dar una skin De no sé qué De Ashe No sé cuánto Perfecto Vale Hay que trigargar un poquito más Alejandro En plan, para que no cueste tanto Luego ganar, ¿no? Por favor Dime Me da igual Dime lo que quieras Que me quiera O sea, llevo diciendo eso Y cada vez va peor Dime lo que quiero que juegue Cada vez va peor Por favor Por favor, si me da igual Lo que quieras Yo me lo pillo Es que la Vex esa no me fío En plan Me la pillo first time, ¿eh? Ya, ya Pero es que Me vas a llevar Dice Que mete una cuca Hace como un área Pa'lante Hostia, qué bueno Tienes que mear ese momento También te digo Antes de la primera oleada Por favor No, he meado ya Si lo que no hay es No hay más cerveza Increíblemente Es cuando se ha mirado Te lo he dicho Claro, porque ahí Me he debatido Es que si me bebo un gin tonic Me muero directamente La misma Hostias Eso es duro, ¿eh? No me traigas un gin tonic Por favor Sí Dice Eso es una indirecta Cuidado, ¿eh? Me muero si me traes un gin tonic Un gin tonic O dos minutos De la puerta, po' No, no Que me toma cerveza A la nevera, sí Pero gin tonic, no Pero escucha Es la mítica Mételo en el congelador Y a los diez minutitos Fresquita, pa' No, no Sí, cerveza, sí Sí, sí Pero gin tonic no Porque, joder Hoy le da mi día libre Y mira cómo estoy ¿Cómo que yo en el nivel 60? No entiendo ¿No juegan nunca? ¿Yo? Nada, tengo otra cuenta Ah, vale Tengo otra Pues yo juego Arams Por las mañanas a veces Por eso subo de nivel Realmente Nada, lo van a entrar a veces Un po' la noche, ¿eh? Me ha fallado Además, yo cuando vicié a full Fue antes de que hiciesen La conversión esta De los niveles raros ¿Cómo que yo? Pon, 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 pon La predict Pues hemos ganado, ¿no? Obvio Seguro que hay un 80% Que ha dicho que no A ver Mejor de puta Un 63% Que jodan Ese es el logo de Willyrex En mi chat, por supuesto Es el mayor fan de Willyrex No soy Es literal Gente, que se está jugando De su porta Aparte de la Nami Que me da todo el asco Y no voy a jugarla Que se está jugando En los Wolves Decidme a God Que esté top O sea, mañana empieza Mañana empieza El primer grupo Ya de verdad Sí, sí Lo bueno La chichilla Y que vuelve Faker Coño Después de unos años ¿Están en full veneno? Escucha, ¿quién gana? Ayúdame a hacer los Piken Que yo no tengo ni idea No ni puta idea Piken es un farsante O sea, le puso del puto al revés O sea, es malísimo La chichilla Que chichilla Igual llevo No exagero Igual llevo un año y medio Sin ver nada de competitivo O sea, no sé ni que se lo llevan Yo los Wolves y eso siempre lo veo Me mola A ver, mañana lo veré Y está el Joya, cabrón Voy a apoyarle Eso es Mad Lions, ¿verdad? Sí Pero es españita Vale Bueno Grande Mad Lions O sea, juegan mañana ya estos Sí, yo mañana a la una Pú, lo estoy viendo Ah, vale Mañana a la una Sí No, mañana lo veré Porque es mi día libre O sea, mañana lo puedo ver seguro Rollo, la La semana antes y tal Que juega a las Wildcars y tal No Pero si mañana empieza ya La de verdad Pues sí Lo veré Aunque sea un poco ¿Qué juego de support? Me gusta bebe Como me gustaría ser Esa cercecita Para que me comas la boquita Juégate un Sion Support Es verdad El Sion Support Se está jugando ¿Por qué? No, está jugando en la jungla No entiendo este juego Está jugando Sion en la jungla He visto un Sion en la jungla ¿No? En algún lado por ahí No sé Pero en la Wildcars No saben jugar Cabrón No digas eso Pillan cualquier porquería Que se les ocurre Que no pasa nada Tus peores decisiones Te perseguirán Pero a Mumu otra vez chicos Otra vez el puto Mumu Coño Otra vez Lo que quieras En los mundiales Se ha jugado el karma No sé qué Se ha jugado hasta a Bard Bard no se ha jugado Fácil, eh Ah, me han baneado mi main Cabrón ¿Quién es tu main? A Mumu A Mumu ¿Quién es tu main? Yo que sé Cada día uno Morgana baneada Bueno, la hemos baneado nosotros Sí, eso es yo No quiero ni que la pillen Ni que la pilles Joder Así como voy a jugar, tío Escucha, voy a pillar Algo 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 fresco Un Rakan salvaje Rakan saya Full amor O no se te da bien Saga Bueno, a mí A mí en cualquier cosa Sí, pues bueno No hay mucha diferencia, ¿no? Claro Esa es la respuesta correcta Que me da igual ¿Te pillas el pavo ese? Pero ya te vale Después de unos meses Sin hablar con él Me ha preguntado por ti el oliva El que te dejó el culo en carne O sea, tenemos un montón de jefes Realmente, eh Si realmente pillamos todo esto Le damos la partida automáticamente Hostia ¿Será AniSupport o AniSupport? Claro Esa es la pregunta del millón Si Support la revento En puto orto Bueno Yo tengo que ir a P Y no me apetece una mierda, la verdad ¿Y esto no está baneado? Estoy a pillar yo Qué cabrón Qué rico, ¿no? ¿Cómo se lleva esto? A ver Pues no lo sé, la verdad Fácil Tengo esta skin, fíjate Sí, bueno Eh... Yo no sé qué piquean, macho Ganamos, eh Ganamos la bot lane Es una troleada bastante tocha, eh Qué troleada ni hostias Qué puseamos Qué flipas, tío ¿Te vas a jugar, cabrón? Coño, la Vex esta Que es mi main, hostia Calme caso Mira, mira, mira Qué escala que flipas, eh Para nada escala mejor que nosotros Está a lo menos mal que no he pillado el pesadín Si no No, esto no lo sabía La pasiva de Vex Yo pensaba que era Su siguiente habilidad Metía Fear No, su autoataque Mete Fear también El auto Creo que sí Si mete la pasiva O sea, si tiene la pasiva cargada Su auto mete Fear Eso está bastante asqueroso, eh Hombre, si la habilidad La está súper fácil No hace ni falta Perfecto Me advierte P, de hecho Esa habilidad Bueno, no sé, tío Lo que realmente sé Es que voy a dormir Como un puto bebé Esta noche Eso sí lo sé Eso os lo prometo Hostia, pues es a ni medio Set support Joder, qué asco ¿En serio? Qué asco me da el set No tiene sentido esto, eh O sea, el set support Es que me quiero morir Ah, pero ya no he estado tan broken como antes ¿Invade? No sé, es que ha tocado hipo Eh Vaya Ahora resulta que Necro está en el baño, eh Bueno Vaya Ahora no soy yo, eh Ahora es Canecro Eh, relájate, eh Si yo A mí me da tiempo a todo Soy polivalente, cabrón Sí, sí, sí Pero estás en base, eh ¿Saya? ¿Saya? ¿Vale? Somos tres No sé qué esperáis que pase aquí, eh Te pillamos una Eva Y lo matamos Eso sí Ah, pero que tú vas con eso, de verdad Con Vex ¿Y TP? Que TP, coño Para pillarme rápido cosas Que no nos pushean Mira cómo anda tu personaje ¿Puede dar más asco? Tío, que escucha Linkin Park No te metas con ella, hostia En verdad está súper guapo el diseño Con la mierda esa de ahí atrás Mira, mira, mira Escucha Linkin Park Mírala Mira la sombrita, que le sigue Vale, pero sabes cómo va En plan, lo que tienes que subir No tengo ni puta idea, tío Porque da igual La cuila, eh Ya está bien Ya sé llevarla Ah, que tiene un escudo Perfecto Vale, tú dime cuando quieras all in ¿Nivel 2 o al 3 mejor? Perfecto Para no forzar A ver Son duros estos dos, eh Pero el talon Se ha subido la E Para empezar El talon está roto Ahora mismo la junga, eh Hostia, eh Mira, pum Jeje Pero está roto, eh Alejandro No sé qué has hecho, pero Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Tiene intentado usar, eh Joder, colega Tú no te preocupes O sea, puedo ver Me van a Me van a ver bailar Tío, me ha pasado un tiro Me daré Te quiero, padre Ah, es que se va cargando una barra, ¿no? Sí, eso es el fear No, de hecho es que si les pega lo matamos, eh Ha gastado flash este tío Yo he gastado flash porque me mataban Son unos flipados, tío Al 3 lo miramos Ha gastado eso, eh Lo matamos Uy, me vemos arriba Claro, si confiase en ti Me tiraría, pero es que no sé Eso me duele, eh Más me duele a mí 0-7 todas las partidas, cabrón Pero es que no te si me lo gana, no, tío Eso no es culpa mía, lo que está pasando ahora mismo, eh Geal, geal, geal No tengo geal, si lo he gastado ya No sé si tienes telepon, hijo de puta Ah, pues eso ¿Tengo geal o no tengo geal? No tengo geal Qué buena esa Me tiro con todo, eh ¿Lo matamos? De rajas de poca Tengo tepello para irme abajo No, no te mueres Toma, dos, dos Se muere, se muere Muerte 100% confianza Tengo TP, yo vuelvo en un momento, eh Yo estoy ahí Joder, qué bueno es, coño Nuestro top laner No sé cómo se lo ha hecho, la verdad Porque es muy bueno, va 3-0 Sí, sí, sí Y la daña ha perdido la mitad del farm Estoy yendo Bueno, uno por otro, ¿no? 21 minions Está bien A ver, cuando tú creas que nos podemos tirar Que no sé ni cómo funciona el puto personaje Tampoco Pues lo hacemos Por eso no debemos perder nada Soy 3 para variar Un poquito por detrás Voy a venir por ahí Quizá Oye, te voy a contar un chiste No quiero perderme el comienzo de la fiesta Pum Tengo libertad ¿Qué tal vas de maná? No vas mal, ¿no? Tengo un motivo por el que me hacía No, bueno, no lo sé Tengo la galleta, eh Cuidado, tú Que está ahí un tío Este ha cuajado a ese tío Mátalo, ¿no? No puedo Sí, un hit No puedo, no puedo No tenía nada más Oh, qué lástima Ni lo he visto tampoco O sea, ¿cómo lo has dicho? Anda, mírate Vale, vale Es la moguchi No, pero no tienes hermana Bueno Pero no están ganando nada Con todo esto, eh O sea, han pegado 27 vueltas Para nada Básicamente Ah, mierda, loco ¿No ganas escudo Al meterte hacia mí? Sí, sí lo gano Pero no sé Joder Ah, no, solo a ti Solo a ti Pensé que Pensaba que yo también me lo echaba Me lo echaba, ¿no? No, no, tuve al otro Cuando me pongo triste Pouchar Yo pensaba que te lo llevaba a Seth también Así es, tal cual Perfecto O sea, este tipo de cosas Que pueden hacer Mira esto Llega, no llego Se muere, nada Se muere, tira pa'lante Se muere Se muere Se muere Tío, por Dios Bodyblock Qué grande ese tío, ¿no? Y yo nivel 4 Con mis santos cojones Yo tengo ulti, eh Sonido del 6 Ah, sí? Es ese que te tiras pa'lante, ¿no? Creo que sí No lo tengo claro, la verdad Sí, en la... Como en la vuelo de Kaisa Si le das, te puedes tirar pa'lante Si no, no Y si matas, te lo dan otra vez Ah, es por eso lo que el tío lo spameaba, ¿no? Lo echase pa'lante Y si matas, tienes reset Eso sí Pero tienes que matar Bueno, o tú o alguien, ¿verdad? Sí, tienes que hacerle daño en los últimos segundos Como el... O sea, qué asco Vaya Eh, aquí, 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 aquí Tengo ulti, eh Estoy llegando, estoy llegando Hay que ir, hay que matar aquí Hay que matar, hay que matar Ah, ni también va, eh Ah, estamos muertísimos No ¡Guau, mosquias, flipas! La verdad Bueno, qué lástima Hombre, lo que los ha quedado uno Me voy a llevar Sudo lo que tienen Voy a seguirme Mientras me deshago de ello ¿Te pilla Luden con esta? Hostia, me estaba pillando un... Eh, Morelo Vale Bueno, es lo mismo, da igual La primera parte es la misma Perfecto Los humanos Han hecho más promesas De las de aquí De recordar No, como haré que ir Ay, no puede ser ¡Mierda! Nada, lo manté Debería Es que soy 5 O sea, yo voy muy por detrás Muchísimo, eh ¿Cómo puedes ir tan por atrás? Si hemos estado dos más o menos igual, ¿no? Supongo que me he ido en algún momento Con mucha experiencia Soy 5 y medio, eh Y iba 1-1, ¿sabes? Pero nosotros nos dejamos Y cuando sea 6 me meto a ir, eh Ya voy bien dentro de lo que cabe 64 más de P Estoy perdiendo la paciencia ¡Pam! Dos minutos a pecar No, 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 no ¿Qué dos minutos, joder? Ese es su problema Ostras, metes mucho, ¿no? Si no os dejéis nada Y va el 0-2, loco Venid con todo Oh, qué guay Divertirme Necesito divertirme ¿Hace la otra vez? Venga, puto espabilado De mierda Me he ido en 6 ya, loco Ya lo tengo Vale, yo así me tiro a por ese tiro Lo único que no me mata, ¿no? Y así, así ¿No matan? 3, 2, 1, no sé Eso nos va a sacar nivel Se tira esto otra vez Hola, Quasinacleto Soy yo Tu fan número 1 Te sigo desde el día Que descubriste el fuego Con la reina de Inglaterra Un grande loquete Nos pegamos, eh Nos pegamos, nos pegamos Es que no hemos pegado otra ¿Esto qué coño es, tío? Se ha quedado un hit ese, tío Me voy Me he salvado, al menos Se ha quedado un hit ese, tío Que lástima Me pido Surelias, gente Sí, ¿no? Si no se desmadra Full Surelias, ¿no? Ah, vale 4,5 No, aquí abajo me han venido 4 también, eh Ya, se está moviendo mucho Pero truco, cate con esa mierda de bicho, coño Al real Yo iba a pillar la nueva Pero me la ha quitado este A ver Que a mi main, tío Literalmente la voy a piquear Y hace pum Y me he quedado en plan What? Joder, me ha avisado, eh Yo te la voy a dejar Tranquilo, tranquilo Era para ver qué hacía, sinceramente Sí, sí, no Pero es que de repente La voy a pillar Y me la quita Y digo, hostia Y ahora que piqueo yo, ¿sabes? Tenía ya mi plan hecho Vienen para abajo, eh Vienen para abajo, vienen para abajo Otra vez No parece esto un poco exagerado Tienes fea, ¿no? Claro No tiene Tenemos Nos escapamos Solo hay 5 en bot, eh O 4 otra vez Bueno Full rato, eh Flex es la final del world Bueno, estamos guiche, eh No pasa nada Se gana otra partida Otra partida que perdemos bot Pero ganamos en el global, ¿no? Tenemos un mejor equipo, creo Creo Y no, voy a perder mucho oro, tonto Vaya Destrucción Como no 5 en bot, sí, claro Con el tíber Tienen miedo a la oscuridad Tienen miedo a la magia Tienen miedo del lugar del que vengan ¿Qué cojones es eso? 100% ¿Pero qué cojones ha sido ese ulti? Vaya Ah, vale Dario, gracias Solo estoy Intentando disfrutar del momento Bueno, a mí solo me sacan dos niveles literarios Dos niveles Necesito que mi amor duela Necesito que el mundo dé miedo No voy a pedir ¿Han metido una campeada al otro? Un año contigo, padre Demuestra como te lo marcas lo que te Estoy en ello Me equivoco de habilidades Vámonos Es que no sé También es que van bastante Por encima nuestra Hombre, dos niveles a mí me sacan nomás No sé ni siete Otra vez, de verdad Que pesado Me va a venir a por Ruben Aquí solo hay uno, en bot Para los humanos La magia es como el juez Para nosotros Se va a derretar También Va a guardar ahí el drag Supongo No, ha tirado Nada, nada Píralo, píralo Píralo No están preparados para lo que traigo Estará por aquí Vale El talón está por ahí Hay que ser nuevo Hay que irse No, hay Está bien, está bien Mira cómo está ese tío, está jodido ¿Cómo han quitado ¿Cómo han quitado tanta vida? Si aparte no me han hecho nada He tirado el dash y todo ¿Tiene Wiskili la tía esa? No está mal Parece que sí No sé si te iba a decir Parece que tiene bastante No se muere No se muere No se muere Hasta que lo bueno Tiene poco culta aún además No sé Y va a ser de rango Y si doy alguna habilidad ¿Tú qué querés? Igual le podemos hasta matar algún día Joder, yo lo decía ¿Qué pasa? ¿En serio? Nada, no le hemos quitado nada Ni un 10% Ahora, ahora ¿En serio? Vale, worth it Sinceramente Te juro por Dios Que no sé ni qué acaba de pasar Padre ¿Cuándo será la siguiente parte De Starbound con Alex? Cuando salga el 2, gente ¿No lo estaban haciendo? Vale, yo voy full No soy tanques O sea, como corredando el Annie ¿No? Qué perra Qué putísima perra Hostia, el trance como lo está poniendo ¿No? ¡Aaah! ¡Madre mía! Me llevo la ayuda si la mata ¿Me lo llevo? Sí, casi, casi No, no, no me ha contado Ahora ha pasado mucho tiempo Padre me alegra que hayas vuelto al LOL Bueno, volver al LOL Volver al LOL Obvio Está chula la Vex Sobre todo porque tiene white clear Con Luden Es divertida pero está un poco rota Bueno, qué problema hay Divertida y rota Lo tiene todo, ¿no? Joder, joder Deja de meterme la que ya la tengo ¿Sabes? O sea, no sé ¡Drake! Otra partida donde nos han reventado el ordenbot Y casualmente Vamos por delante, Alex Llevo 112 de par Ya, ya, eso sí, eso sí Pero Pero 1, 5 y 1, 4, ¿eh? Pero está bien, ¿eh? Pero déjame no, perro Se viene iniciazado No quiero que haya guerra Pero quiero ser ¿Cuándo se está? ¿Quién te pica? No, no, bad Mala por ti Tiene pinta, sí Joder, con flash ¡Acércate a mí! Da igual, da igual No, no, no te mataba Me muero Soy guapo Me siento bien Vamos a darles una lección ¿En serio? Pensé que tenía el solar Y tengo la puta mierda esta Gracias El tránsito El tránsito está roto, ¿eh? Roto pero literal Va, voy a hacerme algo tanque, ¿no? Lo que no sé es que cojones hacerme Ahora hago un C que no va con el maduro ¿Me puedo ponipiar el anatema con este tío, no? Me he menospreciado desde mi nacimiento Puedes trolear Pero no pasa nada Estoy bien Sigo vivo Que no, o sea, por poder No, o sea, por poder Tomar la serie de Starbound Con el capo Sat Hewgu Ah, vale Estoy aquí Muero Sube, sube, sube No He visto, he visto su R Básicamente No tiene nada más, ¿eh? Se muere Si tiene que morir Bueno, claro Así no Yo me tiras su R Pero Bueno, esta partidita Quizá no pinta muy bien, ¿no? Muy bien Voy a poner yo esto por aquí Es que no puedo, tío Me llevan campeando todo el día, loco Señoras y señores Estoy aquí para entretener A mí mismo principalmente Pero también a vosotros Uno siete, bueno A ver, ninguno de los tres Vamos bien Porque este sigue campeando Madre mía La de la última que no era Yo solo quiero Y una tinfa Y cinco para cinco Y si perdemos, bueno Bueno, intentaré hacer algo Mucho daño tienes, ¿no? La caliento, ven para arriba No se muere nadie aquí Es muy pesado este equipo Vale, grande, grande Se puede remontar esto, chicos Para arriba Ah, pero es que si me violan a tema ese Está muy bien Pero necesito algo tanqui Voy a reducir a cenizas este lugar ¿En serio? ¿En serio? Esa tía me llega pasando eso Con ella toda la partida Y encima viene luego otra a matarme Pensaba que la mataba, ¿eh? Sinceramente A ver, tampoco sé el daño Voy a hacer la guarra Voy a hacer la guarra Voy con todo Soy capaz de meterle el ignite Me ha corrado mucho, loco Con el puto escudo de mierda, loco Hija de puta ¿En serio? ¿Cómo corre, eh? Escucha, escucha Voy a hacer la super guarra, eh Tengo que hacerla, eh La matas No, no Se salva con el escudo, eh En serio, te voy a morir, ¿no? Se salva Bueno, ha gastado dos flash también Bueno, ha gastado dos flash Y te mueres tú Voy a morir Ah, no ¡No! Ha gastado ulti ¡Worthy, chicos! Me caigo, Worthy Es Worthy, aunque no lo creáis, eh ¿Debería salir por patas? Sí, seguramente Tú lo he destapado hace daño Y con eso también mete el fear Cuando tira ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! No, no, no Aguanta, aguanta Me muero, eh No Me muero Se le ha gastado todo, pero vale No me lo creo No se muere, en serio No se puto creo, tío Escucha, un ataque básico, coño, Petrusco ¡Que le he dado! Ya lo he visto Te mata Madre mía, que no quita nada ese, tío Qué mala suerte, eh Tenemos mejor late, ¿no? ¿O no? Me lleva pasando toda la partida Llevo una kill, loco Qué mala suerte Tenemos, no, se quedan dos mojitos Ya parece peña y tal Bueno, el problema Que yo soy nivel 9 Que se dice pronto Me sacan niveles Pero mira, tú fíjate Seis niveles Y no puedo subir Estoy una puta miedo Tengo que empezar a robar la experiencia Donde será No tenemos futuro Y si se tira solo, pues Rúbate esta, crack A ver Estoy listo para dar lo mejor de él Los humanos lo llaman batalla Pero es solo un balde Como se tira ese tío ¿Cuánto AP tienes? 3,70 Bueno, no está mal Me falta el gorro Pero es que no 1,6, eh Mucho quejarse de mis capacidades Pero 1,6 Yo sí, pero yo voy a ayudar El puto al revés Yo también, macho Me matan, eh Otra vez ¿Qué me hacen focus? ¿Qué duro? A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensé que aguantarías Dos segundos, ¿no? ¿Gasta el zonias o algo? No, no ¿Qué coño me gastan? Me muerto instantánea Pero muerto, o sea Yo no gasto el ulti Digo, la matará No había zonias posibles Si ella dice que una persona Debe morir Muere Y se lo merecís Nah, igualmente ganamos esto Yo creo Me da miedo la Annie 9 muertes con Ricardo el Blumas Da igual O sigo siendo Canecler hasta la muerte Me estoy llegando Daño Se muere Se muere Se muere Se muere No sé, no entiendo nada Trandel se ha caído en ti Bueno, Trandel, coño Mira como quita, eh Ya, pero Siempre entra cuando no estamos Vivo en nadie A ver Una 5 para contra 5 Donde yo pueda entrar con mi ulti Donde pueda hacer cositas y tal No tiene pinta, eh Mira Ah, no puedo hacer nada O sea, yo, a ver Cuando yo llego Está todo el mundo muerto ¿Qué hago? Tiro mi ulti ¿Qué? Si no hago nada A ver 1-8 1-8 1-9 1-10 Es que como vamos también Ya Pero, coño, pero Pero una team fight, ¿no? Una team fight 5 para 5, coño Es que como vamos los 3, eh No se salva ni No Pero somos los mejores del equipo Sí, sí Bueno Ahora mismo no Es que no quiero gastar flash y eso para este tío No, no worth it Y encima no lo matamos No, por favor Medio pixel de kill Un E Hay que ir aquí Un 5 contra 5 Y ya está, iba a casa Y a dormir Tienes TP, tira TP Ah, no, sí Un TP TP, 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 Alex Yo me lo tiro Si no hay un war Sí, te lo he puesto yo, cabrón No me da nada Llego, eh Tarde, pero llego Bueno, ahí me mata Malpite Nos mata los dos, de hecho Aca me morí El tío va full tank y no guansotea, loco Y el tío este, bueno, pues No le apetece estar Va full tank, de verdad, eh O sea, no es ninguna broma Va full tank, eh Que sí, no ha guansoteado, eh GG, chicos Qué triste perder esto, loco A ver, triste Nosotros en bot no hemos hecho nada Nada O sea, no está ni close Pero no ha empezado a venir el otro También no se para que me pido al Rakan con ese Me voy a ser pido a un Branzo o algo, ¿no? Que no tiene mucho sentido No lo sé Yo lo que sé es que me ve a ir Porque... Vale Porque me estoy cayendo del revés Buenas noches Venga, buenas noches Descansa, hombre Pásenla bien Ya estaría Vale Nos vemos Adiós Venga Adiós Dame un minuto, Petrusco Dame, si quieres Voy, me cambio de cuenta TeďTeřeuss Testa Tippa Testa 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 Nada Gracias. 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 hay que espabilar espabilar tu que eres malisimo vamos a salir chicos nos fuimos si, back for blood chicos cuando salga la de la moscaña vamos a salir hacemos la de antes íbamos bien vamos vamos porque me preguntan donde compro las cuentas y mis cuentas las subo yo a mano no se un anuncio un pride un saludete padre pom 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 vamos a salir ahora vamos tryhard bueno todo el rato ahora chicos si nos pongo a jugar al lol de seguido si, una cerveza me he tomado bueno con menos te he visto eh borracho con una cerveza no oye vamos a quedar en navidad si yo en navidad subo voy a irme a la gamergy creo y luego me voy unos días con mis tios y eso además me viene bien sabes porque mi familia se viene aquí en navidad también me puedo venir con ellos en el coche vale 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 fuera morgana no bueno es que claro a ver morgana me jode pero me jode mas el lucia ni la otra sabes banea entonces a nami ya esta sale negro ya chicos a nami la que esta rota a baneo ya pero osea la morgana me en verdad tampoco te creas que la morgana me jode tanto osea si me jode obviamente no pero pues no no bueno si te opinas muchas gracias chicos un pike el jungler se llama 176 cm 80 kilos 3 cm la mia esta cuajada el ultimo video que subiste sabes cual te digo el del clip bait y eso el de este que feo eh dicen no estos números no son verdad ya esta no las mas macho digo yo aqui van a empezar a decir este tiene este no tiene sabes lo que te digo como analizaron algunos mas en profundidad como analizaron algunos mas en profundidad como que a mi me la suda sabes lo que te digo ah de medio pero esta guapo el video eh full clip bait me gusta me gusta avanzandote a los tiempos a ver la suya no jajajaja oye es que infinito serafine yo voy con voy tryhards yo voy con voy tryhards será puesta de mirilla venga si voy jugamos un poquito luego al al que si no que vamos a hacer gente o a esto pondre música pero hoy no osea hoy ya no ya lo configurareis o que en este pc no lo tengo en caso de que vuelvas a jugar al LoL mas de seguido con que pc esta con el nuevo pero aqui no lo tengo lo tenia en el de Madrid hice el ultimo ah lo de que hablamos del new world tiene realmente dos canales 100% si con eso lo puedes hacer entonces creo yo te pone el discord por el otro en plan por el normal y te pone la musica por ahi y tarda menos y asi no tienes que instalarte nada que no que no que no tengo dos canales pero uno es de chat de voz entiendes no se puede hacer lo que quieres ah no puedes poner en el chat de voz el otro yo creo que si eh a que te refieres usa el canal de chat de voz para ponerte la musica por ahi no cabron pero ese yo creo que solo para audio no se si se puede hacer eso eh yo creo que lo puede hacer eh 100% eso otro dia por la noche me lo avisa y lo miro si quieres son dos clics eh y yo creo que asi te lo soluciona obviamente no va a escuchar las voces igual de claro en teoría pero bueno que es lo que tu decías que se escuchaba guay no? en esos cascos claro es que al tener dos estos claro 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 igual ya no lo escuchas tan bien pero bueno asi no tienes que hacer las mierdas es que no se como se hace con cascos ilámpicos pero si no te diré que te compras el xr te veremos intear en 2022 pero bueno tu tienes una mesa que es la polla el evento del xr no lo he hecho chicos a que hora se termina? me puedes decir? he visto que le quedan 10 horas o 8 eh a las 4 creo no me da tiempo a ver me da igual no hacerlo quiero decir claro lo has hecho la corona? la corona si si yo he hecho la corona la corona era la de matar los bichos pero es que lo de explorar los sitios esos coger los cofres y demás que pereza me ha dado eh te lo digo mira bueno no se a que le tiro tu que eres el malito experto de esto? porque en el discord me han recomendado que le tire a la joma a la lanza cuando salga si esa esta bien pero depende que personajes tengas para ella claro tengo cheao por ejemplo porque la bala tengo con el arma esta bien esa o la suya vale y si si saco la joma le tiro a jutao me renta es que tengo a joimiye y a y al otro es que mira a yuki me sacas a yuki me sacas a yuki? me sacas gracias ignores el habla una mujer normal que me ignores sabes? no coño que estoy con la cena lo se coño lo se vamos pues te digo de renta la joimiya osea la joimiya la la ha jutao teniendo a joimiya y al no creo y al otro no no? el trinket se compra solo chicos que en ingarro? voy a probarla testing limits hacia otro disparo no quisiera dejar las cosas a medias que equipo mas raro en vos no? poli bueno o poli malo a quien reventamos un paro tio yo creo que al super porque al otro no nos vamos a hacer nada mucho escudo hacia otro disparo no ese le voy a joder eh ah se va a payarle sin? pues nos vamos que como? pues susi chicos un susi muchas gracias por la raid chicos bienvenidos como estáis? muchas gracias carmen por esa raid bienvenidos a todos buenas noches estamos jugando un poquito de lolete no? que hace meses que no jugamos y aqui estamos de duo bienvenidos que tal el hilo del directillo muchísimas gracias raid timidilla muchas gracias vale escucha yo cojo al estelon pa pelamos a ver ya eso por detrás no hace nada como por detrás? por detrás mira ahora mismo por detrás toma esa es ya pero stun y la mierda o sea loco nada me han reventado eh lleva guardia no le hemos quitado nada por eso ha sido un maltrade bueno no se ha pegado ni ataque básico no? le he pegado la cuba a distancia no he llegado esa es esa tranquilito pero tu joder a ese tio que le puedes joder mucho como? 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 que me ha dado un casadin a nivel 2 loco? me representa no? vamos a buscar amigos vamos a buscar amigos oh so qui no pilla eso esta gordete ya? no ah si a mi si pero igualmente el chiquito la pilla esa tia eh tengo W vale me hizo un buen dodge tiene la Q? si solo una carga solo tengo W bueno me he quedado encima no joder pesadilla cuidado que que madre estoy jugando loco estoy como el puto orto loco a ver tienes que intentar a ti no te esta tocando metele pero no puedo tienes que castigarle con ataques básicos ataques básicos no? te vao te vao buena buena si les doy ataque básicos no puedo farmear ya bueno cae algo ahi? no vale es el momento para irme para atras eh es el momentito a ver que esta pasando por aqui vale que me pillo aqui pues un rubi no? de chill esto por aqui muchas gracias manuelo machote a donde vamos? ay eso no esta buffado ni nada no gente? a muerto un aviado Hoy quizás he pasado Uno de los peores días de mi vida Gracias a tu directo Me has hecho la tarde más llevadera Y me has sacado unas risas Cuando creía que era imposible Gracias, eres muy grande Loquete menor que 3 A ti machote, mucha puerta Eh, se prende aquí Y se prende además y le van a matar No sé por qué cojones está ahí Vamos a ayudarle Que se lía Ese tío se ha trolleando Me tiro, me tiro ¿La liamos? Vete ¿Qué cojones hace este tío, loco? ¿Qué cojones hace el mid aquí abajo? O sea, ¿qué cojones hace aquí abajo este tío? No lo entiendo O sea, la primera tilteada del puto día La primera tilteada del retrasado este mental Eh, escucha Hemos tardado, eh Que no sé cuánto lleva en el stream Encuentra algo así, ¿no? Coño, pero es que esto no tiene sentido ¿Qué hace aquí este hijo de la gran puta? El mid, nivel 4 ¿Qué coño haces ahí? Un triple kill muy rica, vayasú Habiéndole reventado la línea No, no, hijo de la gran puta ¿Y quién pierde los zladeos uno para uno contra el cast? ¿Qué bien? ¿Cielo? Antes de nivel 6, ¿o no? Nada, aquí abajo ya no vamos a hacer nada Literal, ya nada Que rabia me da esto, loco Mucha rabia Un lucky Se va a poner acá ¿Y el lautilio? Ah, que el lautilio es jungla Va a que hay que ayudar aquí, eh No, 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 no Mira cómo está el casadín Pensaba que estaba el otro también full vida Seguramente sí, pero Ah, sí Mira, sí, dale Ya, pero si está él solo, sí Si está la otra, es complicado Cinco mesecitos ya Me lo guardé Ok ¿Es 6? Sí La otra no Grande loquete No soy 5 y medio No vamos a hacer nada Soy 5 y medio Oh, congelan Qué buenos son Juega conmigo Quiero y no quiero querer A quien no queriendo quiero He querido sin querer Y estoy sin querer queriendo Sí, porque te quiero ¿Quieres que te quiera mucho más? ¿Qué más quieres? Y cada día yo te quiero más Nos está tirando la partida Nada más me mola porque te mueres Y te puedes amor Y otra, y otra, y otra Y otra Ese se juega con Guardian Ese se juega con Axter Shock ¿No? El tuyo ¿Cómo? Sí No sé por qué te muestro No sé por qué tengo el puto Guardian No lo sé Por algún motivo que conozca Un besito ¿Matamos a ese tía o qué? Si viene el Isin, sí No tengo flas ni nada El Yasuo nos reventa Un Tornadoo Es que la otra va a subir así Y no me la mata Ya, pero ¿qué hacemos? Bueno, la otra la matamos Con el modo del Yasuo, ¿tú crees? Vete la tienda Mira, como lo estoy puesto, loco Ahora sí Pero porque este tío a él ya ha fallado cosa Tengo que matar a esa tía Y le siguen otra vez en medio Tío, ¿qué pasa? ¿Son premales o qué? Pues serán No sé qué cojones pasa Madre mía ¡Come mierdas! Pesado, loco O sea, ¿cómo puede ser? Que no me jodas 34 Minions, John Pero si ya no Pero si ya no, da igual O sea, que da igual que te males Pero no te puedes morir todo el rato En la misma situación, loco ¿Qué era esto, tío? A este, a este, a este ¡Dale, dale, dale! ¿Me puedes matar? Otra mano Ay, si le doy con eso la mato Vamos a busear rápido Let's go ¿Carreamos esto? No Pero bueno Por lo menos me siento un poquito mejor, ¿no? Se intenta Contra ese equipo que me pillo Tampoco tienen tanto CC, ¿no? Tan exagerado Un Astrabis a lo mejor Es que estáis para que vayasos solos Que me la no Que me la no Muchísimas gracias Nautilus, Kasadin Tengo ulti, ¿eh? O sea, ahora podemos matar a Peña, ¿eh? Go Y Lissinga que juega, tío De verdad, ya fuera coña Buenas, padre Cuatro añitos a tu lado ya Nunca te pido saludos Me mandas uno Y a mi amigo Kim Y a mi novia Sara Y a mi mamá Susana Y a mi cobaya Floki Y a mi cobaya Kobe Y a mi perrito Juancho Ya pongo una fumada de puta, madre Tengo ulti, eh? Cuidado ¿La otra? ¿Esta? No, hay que matar al otro Hay que matar ya Ya, pero ha gastado el muro Es a lo que me refiero El Lissing solo juega arriba ¿Te has fijado? Ya Que pereza Va, va, va A mi me da miedo el casadín No va tan bien el casadín O sea, va 4-4 Pero no No se, ya sube No se, ya sube No se, ya sube Vale, hay peñaje Quiero ulti Buah No joder El puto No, el Tilo, loco Le baiteaba y venía a Lissing lo matábamos Pero Augusto estaba el otro Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Si no llega hasta el este Ahí se tiran Y lo podrían haber matado Dos dragones También te digo Nautilus Pero los objetivos Es Nautilus No tenía flash yo ¿Y la trampa? No da igual No creo Se había flashado El palante Va, 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 va Va, va Ha tirado flash Out Bueno Esta es la típica guardia Que no gana ninguna línea Pero Sabes La culpa es de Lissing Porque realmente Nosotros íbamos aceptables Si viene matamos Pero es que el tío No viene nunca Me ha pasado a mi como antes En plan En la de antes de Que estaba jugando Veigar medio Me ha gankeado su equipo 20 veces Y nuestro equipo Ni una, tío ¿Dónde vas? Va, ayuda a este ¿Qué coño? Estoy pensando aquí La puta ¿Qué? La torre Vale Perdón Supongo que ha sido mala mía Por ayudarte Pero eso no es Warcite O sea, mira Mira todo lo que estás perdiendo aquí en bot Yo creo Ya, ya lo sé Pero yo voy a pillar eso Y me va para bot Pero no entiendo ¿A dónde vamos? Ay, qué tardúa La callazo está a free para ¿Puedes matar a algún bicho? Por favor Me voy a pegar menos Que mi puta madre Loco Mira dónde está la otra Está en Nid ahí Todo el rato Le he intentado matar Bajo torre o algo No es esta A ver ahí Ahí se lía Intenta pegarla O sea, no podemos dejar Que este tío Haga lo que quiera Un tío solo Pierden el Pierden el Pierden el Pierden el No hay todo Cabrón Digo, igual no lo matabas ¿No? Falta daño Se ha muerto Se ha muerto todo el equipo ¿Lo has visto? Sí Un poquito de toxic ¿No? No Os estoy comentando un poco La partida Gente Los minions no da una Pero a los campeones Les da el último Hijo de puta Va, va, va Me veo fuerte A ver De todas formas La Kaylin Está floja No vale mucho No, chicos No sé cómo estará Pero Si le hemos dado una paliza El problema ha sido Que ha venido este señor Y se lleva una triple Pero lo digo Como personaje Como para carrear ¿Sabes? Ah Si te fadea Yo creo que sí Es que a un perro Leasing es un puto perro Si le quita la Kaylin La Kaylin menos Ya Mira quién está ahí Oh, el Kaylin Qué guay Con Mejai 6-5 Además Le pido otra vez Qué putada Mientras tanto A ese lo matamos El problema es malo Que el putambre Da igual de aquí Que justo Lo has pillado A un milímetro De la trampa Tío Estoy contado Tú pega, cabrón Ha muerto Un aliado Ha muerto Un aliado ¿Quién ahora ha muerto? Qué raro 2-7 Se ha hecho un 2-1 Es que para eso Le campea, loco Para que quede 2-6 2-7 Bueno, agra Atención Que vale sin E Atención Viene alguien Atención Tp también Por si acaso ¿Tú por qué no vienes? Porque me han tirado un tp en la espalda Bueno, esa partidita A otra Yo haría su render ¿No? O sea Hemos perdido Todas las líneas ¿No? O sea Nosotros Hemos la unión A un medio bien Pero Pero ya 6-2 Este ¿Tú? ¿Cómo que lo de España Contraquina ha jugado? No tengo ni puta idea Morte con guanteletes ¿Se juega con eso? No tengo ni puta idea Un poquito de The Riot Games Un poquito de The Sing ¿No? The Riot Games La típica ¿No? ¡Buena Lee Sing! ¡Por fin! Es una kill La que estoy yo Bueno Creo que ha llegado el momento De Jugar fuera autista Con Sivanita En la jungla De chill Y full pepazos Y ya estaría chicos Pero no quiero No quiero Solo parmear No quiero meterme con nadie Una partida Full room pacífica Yo creo ¿No? Es la clave Yo es que soy de la IT En la IT Mucho de obvio Vamos a buscar amigos Es que no quiero pegarme Me está reventando Y no hace nada El otro tío Se está mirando Doña Me voy Y no lo matamos Madre Me hago un timing A mi Let's go Me Me He cobrado ¿Te remontamos? Se acuerda Lo que aguanta Bastante Aguantar Aguantar Es poco Chicos Me quedo En sus muertos Pisaos Voy con todo Atención Que falso Pum Go 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 Gírate Yo voy a por Yasuo Voy a por él Vale Se muere La pillamos La pillamos Tú corre Tú simplemente Corre Tú corre Corre Pillo Corre Pichón No te lo voy a robar No te lo voy a robar No te lo voy a dedicar Uy Eh Volvemos Volvemos A por ellos Cuando lo mate Cuando lo mate La ayudamos Oe A por ellos Oe Nah Que caderita ¿La has visto? To el fucking Go Bitch Venga payaso To el fucking Go Bitch Como meo Como meo Aquí lo he remontado Un montón Aunque no te lo creo Menor que 3 Se puede ganar Y ahora le voy a quitar El puto blue Que voy a carrear Coño A por ese tío Eh Ay no he visto este Estaba mirando El chat No te voy a engañar Va va Te lo haces Tú confío Confío en tu daño Confío en tu damage Damage ¿Qué segura? ¿De verdad? Eh A por él A por él A por él No tiene nada No tiene nada Es el momento Es eso Es eso Buena Atención Atención Perro muere Se va a remontar Chicos Los que no confiaron Los believers La están liando No, no, no La lían Se lo marcan Buena, buena Buena, buena Buena Se me trae Y te empapelo Bobo Por esa Por esa Por la que te cuento Chuu Que buena Vale, broma Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Niña Conquiste Que te salva De un cabezón Número 1 Soy el Número 1 Vale, vale, vale No pasa nada A ver AD AD Está bien Me voy a pillar esto En verdad Mi corta cura Bro Venga, venga, venga Estoy motivado Si yo no estoy perdiendo Con él Sigo jugando Con él Si no Autista Si no Alguien Igual el que se ha fallado Todos un rato Bueno, lo vamos a ver Con su 8-8 De mierda ¿Por qué quieres ayudar? Igual que tú me ayudas a mí Te van a soltear, ¿no? Te van a soltear Me chingo Se remonta Me copia un ¡Que gante! Ah, tonto Tonto Respeta un poquito Los rangos Anda Han violado Ayuda, ayuda, ayuda ¿Alguien me ayuda? Sí, aún no debida Te ayudo, voy Ah, ah, ah Ah Me vuelve a tirar Cabrón Vale, vale Yo, con tal de que matéis vosotros Hago lo que sea Lo que te Proteged, ¿eh? Trampitas por ahí No sé qué ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, eh? A por ello estoy Aguanta mucho Vamos a estar roto, ¿eh? Qué grande el team Ah ¡Ay! Defiendo yo esto, ¿eh? Como me llamo, Sergio Mira, mira, mira Vale, vale Estoy solo, ¿eh? Me limpian todo Ah No puedo defender esto Es que se han muerto todos Bueno, espérate A ver si no tiran esto también, ¿eh? Aquí sí que me tiro No voy a dejar Esta vez no voy a dejar Que se la peten A dónde vamos Eh Joder, este ya es un co de mierdas, ¿no? Que sí, que vale Y ahora qué Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que se viene, que se viene Que se viene, que se viene Me tiro, ¿eh? Con todo, chicos Me tiro al mundo Vale, vale, vale Eh, baiteo, 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 baiteo Me voy Tres Dos Uno Let's go Eh, broma Que no Puedo iniciar, ¿eh? Very soon, ¿eh? De hecho lo voy a hacer ahora mismo Tres ¿Qué? Dos Uno Voy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo os morís ahí? En serio Porque me ha dado una escuda Tras de la torre Me ha dado aquí Me cago en tus muertos Ni sin Loco, haz algo ¿Por qué no pega o hace algo? Tiene el ulti, tiene todo, ¿no? ¿Por qué no? Está jugando, tío Está nivel 3 Dice yo yo de 14 Y él va jungla ¿Pero qué está haciéndolo, no? El 13M, tío Estoy solo ya Pero el otro porque no hace nada O sea, quiero decir Si no defiendes esto Perdemos la partida Tienes que intentarlo Por lo menos Ahora lo que Lo que sí que no vas a hacer Es ahora nada Ahora sí que no vas a hacer nada Mira, mira Es muy bueno Toma, crack Por lo menos Pégate conmigo los dos ahí Tengo el ulti Tengo todo, ¿sabes? Bajo una puta torre ¿Aquí qué vas a hacer tú solo? Me cago con mis putos muertos Me cago Me cago Me cago Me cago Tu puta madre, tonto Yo estaría, chicos Buena partidita Ahora no Has puesto flex, gilipollas ¿Sí? Mejor Mejor, mejor, mejor Entonces ahora sí que vamos a la bot Entonces, bien Hemos jugado flex, ¿no? Era un prima de los tres trozos de mierda, tío Con razón Solo se gankeaban entre ellos No pasa nada Ahora vamos a jugar Ahora sí Ya me ha salido la vena tóxica Ya no se me va ¡Vamos, vamos, vamos! Mejor Ahora sí que ya me siento bien Ya decía yo Digo, no puede ser ¿Cómo puedo ver de una partida en dúo? No tiene sentido Venga Era flex, coño Chicos La predicción no vale para nada ¿Por qué? Porque me sale a mí de la poña Es mi canal Let's go Eliminar, gente Porque era flex Coño, no era dúo Venga Tongo, tongo Tongazo, de hecho Nada, pero pensaba que era dúo, gente No tiene sentido Obvio Está fijao Que siempre nos pasa igual ¿Eh? ¿A qué te refieres? En plan Que siempre jugamos flex con alguien Después Jugamos una flex tú y yo En plan Pero siempre Ven al puto tongo No hablo pobre, chicos Tiradme un prime A ver si lo digo Vale, vale Ahora sí que se viene una partida especial Venga, Leo Quiero hago top A ver, quizás es el momento De dejar a Mumu atrás ¿No? Y jugar algo más tochete No, pero es que Mumu está roto, loco Jueve lo que te guste, coño Grande padre El plan de estudio va para otro, listillo Pero si no estás ni suscrito al canal Ni tienes el puto prank Gárate, mentiroso Ni hasta suscrito nunca Ni cosas así, ¿sabes? La mítica Si me saludan, me suscribo Va, va, esta sí que es la buena Vamos a quitar a Nami mismo, ¿no? Quítala, sí Nami's twain Vale, ahí Decidme una peronada que hayan jugado en los walls, chicos De su porta Algo que digas Hostias, esto no se lo esperaba nadie Tranle, ¿no? Caín, no Caín se está jugando de jungla, ¿no? Ya, pero es que Tranle me da pereza, ¿no? Tranle, ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo Caín azul ¿Cómo caín? Se ha jugado caín azul de su porta, lo juego, ¿eh? ¿Se ha jugado? No, no No sé ¿En serio? Hijos de puta, me estoy estrolando Sois cabrones Pásame, ¿de quién? ¿Quién lo has jugado? Sí, jugado tú, claro No tiene sentido, ¿no? Si te tienes Hijos de puta Tú dale Un pene de su por Bueno, mundo casi, cuidado, ¿no? O hace falta un napea, mejor ¿A qué edad se juega un streaming? Un streaming, digo, un streamer Yo el año que viene, gente Yo no aguanto ya más Voy a comprar una casa Voy a tener cinco hijos con la que te cuento Y me retiro La blank Cinco, el tiro No la polla ¿Te imaginas? ¿Qué va? Hola, buenas ¿Qué jugamos? Pues no sé Cualquier cosilla Esto se gana fácil A ver qué pillan en bot Serafín ¿Vamos full tryhard? Sí ¿Qué quieres que vaya? No sé Algo de salta ahí Los matamos Leona ¿No? Nivel 1 one shot Vamos, vamos ¿Leona? Lo que te dé la gana Guamumito, cabrón Yo venía a jugar Hace mucho menos juego Ahora que te cuento Con mi skin de diosa ¿Qué skin me pongo, gente? Ahora vemos Voy tryhard Voy con esta build Además Voy con esta puta vida, cabrón El gym No te voy a meter, hostias Es ace Nada, nada Sin movilidad Top free win Fricadea Prediction Ganaremos una partida Esta no se cancela, chicos Que antes hubo un bug Visual Prestigio Venga, la prestigio Porque no vais a tener vosotros En la vida, ¿no? Vale Me representa, chicos No lleves la de romper wars Porque no usas wars Bueno Baneado este tío Literalmente La skin de prestigio En plan, molan Pero luego te das cuenta De lo baratas que son Y ya no molan tanto, tío ¿Baratas en qué sentido? En plan, que te gastas 15 euros la tienes ¿15? ¿Cómo 15? ¿Con el pase, cabrón? Sí, bueno Tienes que tryhardear a full, cabrón No, 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 no Si tú te compras el pase Y juegas Llega a los 200 de eso Vale A los 2000 Vale, pero ves cuando no juegas Y la pierdes Claro Tengo un motivo Pum Yo es que yo tengo Me puedo comprar 3 o 4, ¿eh? A ver, ¿qué tal vamos? El mundo está fuerte, ¿no? Los juegos indispensables De esta semana Apple Store Me suena la polla Eh, me fue un petardo Esta skin es Goz, ¿eh? Me acuerdo con un ser de Leona Que se jugaba en Myth Que te pillaba la Trinidad Y a un tío le pegabas Ataque básico Q Ataque básico Con el brillo La prima topa antimeta era Esa era Dios también Pero la primera era distinta ¿Qué pasa? ¿Qué haces con Tristana, loco? ¿Pero si me lo ha puesto para eso? Sí, no es meta El sol siempre se alta Chicos, hoy he vuelto al LOL de Chill Pero el próximo día volveré a trabajar Iré a mi rol principal Que es la junga Y coger a Ramón Y romperemos El puto La puta grieta, ¿no? Para eso necesito el emote Big Hero Big Hero, necesito el emote Saltando Eh, eh, eh Al Big Hero no me lo explote Que necesita tiempo también Para hacer mis cosas Sí, claro Hombre Big Hero Además, la llamas Big Hero Y se llama 16 Big Hero ¿Pero tú te crees que al medio te ha engañado el bicho este? Sale aquí Vale, mucho pokeo, ¿no? Pero me es indiferente Al dos con todo, ¿no? Oh, qué guay Sí, pues todo Vale, vale Back, 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 que no te mando Bueno Bueno, el trade no ha ido mal No ha ido mal Solo que yo no me llevo un minion ¿Te vas a ir? Tienes la foto Hombre, no Tengo 100 de vida, ¿sabes? Bueno, está bien Típica premada de malitos El trade no ha ido mal Sí, lo que pasa es que ahora ya está fuera de la partida, ¿no? Es que me ha hecho muchas gracias ¿No? O sea, sí A ver, ahora vuelvo y poco a poco Pero me ha hecho muchas gracias, tío A ver, sí En Erling nos revientan Pero luego verás tú Cuando al nivel 3 me tiré con todo Verás tú La reventamos a la ASE Dame caso, ¿eh? Sí, sí A la ASE Está LED Déjame subir al 3 ¿Al 3? ¿Pilla eso? ¿Hago como que me tiro? Pero mentira, cabrón ¿Hago como que me voy para allá? Pero mentira A mí no me hace nada Soy yo una puta Buen nivel, ¿eh? Muy bien, no vas mal Gracias ¿Un poco lo puedo abrir? ¿Nos tiramos? Debería ir... No No sé Sí, bueno, sí Sí, 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 podemos No queda Venga, cerda ¿Y tú? Traresizada Adiós ¡Pum, pum, pum, pum! Leona no es... Mi tristana no es meta ¡Dimión! Que vaya carreada, cabrón No tendrán que vencer No estaría, chicos Dice, dice, dice Dice, si no es meta Bueno, lo que no es meta es nivel 1 en la base Eso sí que no es meta, ¿sabes? Los matamos otra vez Los matamos, vente aquí, vente aquí, vente aquí Los matamos, los matamos Tírate, tírate Me van a cortar ¿Qué soy el tío? Porque tío va a vaquear, me vende Porque tengo 1100 de dinero Por eso mismo Ah Mazo pasta Pilla esto, mazo pasta Joder Me ha hecho perderlo Pero tío Tío, no ¿Te tira? La matamos No tengo mucha mano De eso tengo un poco ¿Y Nite tiene? Sí, claro Todos los días Yo pusearía y volvería Yo me voy a poner tabis Yo creo, ¿no? De este equipo Me ha molado mucho tu habitación La he visto bien en el streaming Y ahora no tuviese algo Lo tenía ahí full pocho todo Dice una marca que se lo marca Por eso te digo Yo sé quién ha sido Y la mesa 100% sigue como la dejamos nosotros, ¿no? No, no se va a acabar Otro mesecito ¿La habéis relao? Sí La banda de Marta Vale, ¿qué hago entonces? Me pillo esto y esto Mercurio me hace falta No me hace falta Mercurio Contra ese equipo El único CC que hay tocho Bueno, sí que hay tocho Leblan, la ralenticente del mundo Pero no como para No hay hard CC, no sé Igual no está bien Coño La flecha de Ashe Yo Pillaría eso, ¿eh? Un pink Tengo esto, chicos La lente, ¿por qué? Pues no sé por qué he cogido esto ¿Por qué he cogido la lente? Fue un porro, ¿no? Porque ya está ¿Qué no piensas? ¿Qué cojones? Le pegamos, ¿eh? Le matamos Sí, claro Déjame córdete Deja que pulse Si está pulseado todo, ¿no? O sea, que se expongan un poquillo Que no es mi playstyle, ¿sabes? Y ese La engancho, claro La engancho Ya, pero si en el quinto coño Tranqui, tranqui, tranqui No hacen nada Atrás, atrás, ya está Suficiente Vale, vale Haga esto Si está bien, está bien Escucha, me puedo dar la vuelta Lo mejor show que he visto en mi vida No, no, yo no tengo doble ¿Me tiro? ¿Dónde te quedas? Bien Siete Seis Cinco Tres 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 Cuando quieras Voy a poner esto aquí Hola, padre Un añito ya Me ayudas con un lío honoroso Me mola la madre de un colega Que no me deis nada Como debería intentar ligarmela Poquito a poco ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¡Sí, me voy a meter también! ¡Pum! ¡Execute! Ah, hola ¿Qué tal? Es invisible Voy a pegarle Que alguien haga algo Atención, Diana Me pillo las de movilidad Escucha, escucha Mobility No, no, mobility No, espérate, espérate ¿Es trolear, chicos? ¿Acabo de trolear? ¿Las botas? ¿O Mercurio? ¿O Tavi? Yo pillaría a Mercurio, ¿eh? Por acá Las mobis, chicos ¿No? Un asair mag ¡Ja, ja, ja! Me he pillado a la runner La saída runner Chicos Tavi, va a fete este, tío La nave A mi se tiene no hace nada Vengo a mid Y me farmeo esto Y de esta manera Soy 6 Va para bote ese, tío A ver, casi va a fete Pero da igual No creo que sea problema Porque yo me lo voy a marcar Muchísimo, de hecho Tres Cuando tenga ulti La hace me la va a tirar No se lo va a pasar Te lo digo ¿Hay aquí guard? Ahí va Atención No se lo va a tirar ¿Pero tú eres 5? No, ahora está ahí Con Todo Cabro Al toque No puedo moverme Me ha tirado ulti la hace Ulti la otra Se ha gastado Han gastado cosas, ¿no? Yo no he gastado nada Tres Dos Uno Se muere Se muere Confía, confía, confía que se muere Pum, bombita Bombita en la cara Es totalmente worth it Se ha llevado el otro Que lleva fedeado Me suena a los cojones A ver A ver, tenemos un problema Va 5-1 A ver Yo le permeo a Stuneo Y ya está Hostias Escucha, la va a tomar bajo torre Confía, ¿no? Qué gratis Go Go ¡Uuuh! ¡Soleada! Vale, está muy gucci A ver Ahí se te lleva 7 kills Pero ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, te mata el otro Aguanta No la mato Sí, sí que la mato Soy muy bueno ¿Me vienen tres tíos a matarme? Yo uno por delante Es lo que hay John, am I bad Don't worry, man I will carry you Me da lo que pega La Leona Me pega mucho, ¿eh? Y van a sacar algo De tanky, ¿no? De support O sea Leona va a ser gostier En la preseason, ¿eh? ¿No has visto los cambios? Y van a meter un ítem ¿Qué es lo que hacía, gente? Un ítem de support Para la gente que inicia No me acuerdo lo que hacía Ah, sí No, 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 no Era una movida Que si metías CC Reducías daño Algo de eso Era eso, ¿no? ¿Dónde? Oh, no Madre mía Le he enganchó, ¿eh? Le he pillado, le he pillado ¡Vate a este! ¡Dale a este, por favor! No te creo, ¿eh? Nos hacemos a todos Confía Tienes que confiar, ¿eh? En el poder de amistad Ah, sí Vale, vale Yo confío Sigo confiando Confío A la pared ¿Castigada? ¡Esto me ha... ¡Olenquizada! ¡Lamedame un momentito! ¡Que llego! ¡Me toquí! Escucha, que eso lo hacemos ¡¿Qué?! Que me doy la vuelta, ¿eh? He confiado demasiado, cabrón He confiado demasiado Y ha traicionado mi confianza, ¿eh? ¿Qué no? Me he tirado para adelante Como un hijo de puta sin cabeza, tío Y nos ha salido... Y nos ha salido bien, ¿cómo? No lo sé Porque han matado a uno Y mandado reset Ya Por eso Primera torre ¡Pum! ¡Abase! ¡Pum! ¿No te damos? ¡Abase, abase! ¡Compra! Monto Raid para el Madrid-Francia Necesito tres tanques Y veinte de veces El tanque De esta cuajada Me gusta estas partidas, ¿eh? Yo soy Hitler ¡Sale, LOL, pa! Lo del... Lo del soquepa Es muy buen rp, ¿eh? No te pega, tío ¿Que no me pega? ¿Que no me pego? Uh, bueno Uh, rotamos top, ¿no? Bueno Mister maligno Aquí, trap Esto es trap, ¿eh? No tiene mucho sentido Venid, venid Venite, venite Que está aquí, ¿eh? Venite ¿Cómo? Eh, no Que no Vale, escucha No sabía ni que tenía esto Me acabo encima El Solari No tuviese un muerto Se ha hecho una triple Pero se lo marca este tío, ¿eh? ¿Qué es grande? ¿Qué es grande? No, 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 no No, 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 no Lo sabía que lo iba a pasar Que alguien haga algo, ¿no? ¡Por Dios! No, se muere él ¡Se muere él! ¡No me lo creo! No, pega mucho Estamos muy rotos Vale, vale, vale Juega mal y mata Me representa Marta Casi me mata, ¿eh? Amiga Vamos a mí ¿Por qué estoy por detrás de nivel 6 Y soy el puto amo? Lo digo totalmente serio Venid Venid Es el mundo verde Ah, no Es Machu Machu Picchu ¿No? A Twitch no me ha gustado esto Machu Picchu no es una montaña, gilipollas ¿No? Es que está gilipollas No entiendo Es que no es el chiste Que no es el chiste Es que no lo entiendo del chiste No lo entiendo Ha dicho Machu Y he hecho Machu Picchu He dicho el machu Es una broma Igualmente ¿Qué coño te voy a decir Que estoy un gilipollas Imbécil? Mucho, muchas gracias Tío Eh A mí me dicen Machu Picchu Y yo me acuerdo De la serie de Aida Tío Ah Gilipollas No me he pillado Eh, se viene Lo veo en el ambiente Vale, vamos No, no, no Se viene Nos vamos Hasta luego Hasta luego A mí no me he pillado Es imposible Corro muchísimo Vale, a mí también Corre, leona No Me tira No, no, no No te tira No te tira El Kha'Zix Kha'Zix Buenísima Esa tía Ahí Con cinco, eh Defendemos Me piro, eh Bueno, a ver El otro está ahí arriba O sea, quiero decir El problema es que yo no tengo nada Si puedo volver, pero Dale, dale, dale Dale, dale Jaja Venga, me va a dar a mí Con la W doble Boba Y la Diana ¿Por qué no viene? Por el otro No, no Tranquilo Que no vas a morir, eh Que no vas a morir Tú me caso Tú confía en mí Que vamos Te digo yo que no Y es que no Oh, que bueno soy, tío Soy buenísimo Seguimos Fucking go Y mira, amor de Kaiser Limpiando Pum, pum Tengo dos mil de dinero Me voy Me voy, me voy, me voy Anuncio Tú flipas, hijo de puta Si, tu puta madre A ver, yo no lo sé Dijo yo Es tweet, chicos Pero en verdad Tiene que ser una putada Eso, ¿no? Lo siento, gente No mi culpa O sí No sé He hecho mucho gracia, tío No, que el anuncio Suscríbete, coño Que le han bajado Cuatro eurillos Se acabó Pepo Clones No lo ponen La gente Escúchame, la gente Se queja de tu anuncio Pero yo sé canales Ya Hay gente que los pone a CD Hay gente que pone Los canales cada ocho O sea, los anuncios Cada ocho minutos ¿Qué es lo que te deja? Sí, tres minutos A CD lo pone la peña Ocho, no Son ocho o nueve minutos No sé cuánto es Yo creo que Creo que el exclusive Los pone a CD Y te ponen además Escúchame Te ponen además Dos minutos, ¿eh? No te ponen un minuto A CD Te ponen dos minutos Y tres, que es lo máximo Pero tres no sé Si tienes que esperar un poco más Eh, está aquí este tío, ¿eh? Me lo dijo a mí Y dije yo en plan Pero como Están locos, ¿sabes? Joder Que voy Que mentira Que voy La flecha de AC Agárate que igual te da en tu casa Con todo Se lo marca, ¿eh? Vale, vale Back, 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 back Está calentando, ¿eh? Está bien, seguro Cásate Le he tirado el ulti No, no, no quiero gastar el ulti Back, back, back Racha, asesinado a Genkro Creo que lo conozco Castigado, castigado, castigado Me baila Tengo ulti en 4, eh Como me gusta la Leona, pero me ulti, cabrón Dale, dale, dale Este, coño Si, mira, mira ¡Pum! Escucha, dos inhibidores Ahora se hace un Baron y remonta, ¿no? Me voy a echar el Zeke, yo creo, ¿no? ¡Aniquilados! ¡Aniquilación! ¿Serán Dragón? Bueno, no era el tiempo No, no creo, ¿no? ¿Por la altitud de ese muro se intuye que es Canekre? No, gente Es un hijo de la gran puta No, no lo sé Ya jugaste Ramón Ramón estaba castigado Ya estábamos con Amancio, el Lloros Y era un poquito de... De Lourdes, ¿no? Gente, creo que se han bugueado, eh Las alertas Que se suscriban una persona en un momento A ver si van No es coña, eh No es troleada Que creo que se han... Se han jodido Ah, están los tres petados Vamos para acá, eh Hacemos esto He puesto nuevas alertas, chicos De 1000 subs Que alguien regale mi Ponen la nueva alerta De 3000 subs para mi De 1000 Venga, eh, ¿qué hacéis? ¿Qué hacen? Vamos a hacer algo, venga Dragón, lo que sea Pero yo haría esto Y terminamos Si tiene los tres abiertos No puede hacer nada Varón, sí En serio, loco Varón, hay que hacer varón Qué puto dragón de mierda En serio Vamos a haceros un dragón de... De fuego No puede defenderlo, loco Gente, no pidáis sus regalos que estamos creyendo Regalaros vosotros Vamos para acá En serio, o sea, por favor Es que están los tres putos inhibidores No lo entiendo Como bomba le he tirado What the fuck Vamos a hacer esta mierda, loco Dale, dale Vamos a volar, loco Un año, dame un besito Un año, dame un besito Es dope Y terminemos Muchas gracias, Spellior Muchísimas gracias Doctor, muchas gracias también Sergio, Pichón, por gracias a suscripción Numarux Plutero Valeria Permanecer en la vanguardia Permanecer en la vanguardia ¿Qué pasis? No, 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 no... Ya está, no hay, sí, güey Y obviamente ganamos la partida free point, para todos los involucrados En este canal ya sabéis que Se respetan mucho las Encuestas 6 horas de LOL Tengo un problema en ninguno Mañana quizás no Bueno, Leonita Tryhard, ¿no? Saco de support Me apetece mucho Chavales, que alguien se suscriba Que creo que está bug Culebrencro, lo que pasa es que no nos echas cuenta No que no suenen Pero el saquete de support Sigue pegando mucho o ya no pega Yo le da más por culo Lo digo por ponérmelo Ya no pega De AP me refiero Ignorado Es chungo, déjalo Yelulex, soy el puto homo crack Chat, una pregunta Punto si os dan a elegir Entre no ganar una rank Más al LOL o ser francés ¿Enseñarías la chapa en hierro? Van caen Más en otro punto polla Tiena, ni, no, ni, no Tiena, ni, no, ni, no A ver, a ver A ver que tenemos Fed, Lee Sin Es claro, si hace falta un tanque Pero ese es que se da igual Warwick Y la hoy Hay que ganar ¿Qué más pillas tú? Son full AD nuestro equipo No sé Alguien nos ha dado la cabeza ¿Vas a jugar a un tweet Ray-Bans en poco? No, chicos No tengo que ganar O sea Yo cuando compito Gano siempre O sea, todos los torneos Que he jugado Benéfico de Ibai El este, el otro No me mola abusar ¿Qué jugamos ahora? La liga de la cuarentena Que nos la robaron La liga de la cuarentena Nos hicimos un 16-0, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿O cuánto era? No me acuerdo ¿Qué quieres que juegue rápido? No sé Otra de estas Destruí gente o qué Que no sé si destruiremos Tan bien como antes Tiene a las profundidades Voy try-high La liga de la cuarentena Fue un poco Buena partida Era el morde ¿Sabes? Yumi, no me jodas Vamos a fuego O sea, no podemos dejar Que esta partida sea larga Porque me pego un tiro En los cojones Odio ese personaje Personajes como Como Yumi No deberían existir Lo digo totalmente en serio No freguen He pisado llamando Yumi, tío Hay cosas peores Eres malardo Oye, ¿tú sí a qué marca es, negro? Pues hay dos que son muy tochas Que son la de La que tiene Marta No me acuerdo el nombre Y esta Secret Lab Esta es la noble ¿La es como una? Las noble Chairs Y la de Marta Secret Lab Sí Y compra una, tío Y no sé cuál pillá La de Paymon La de Paymon Ni gratis la tendría Os lo digo Esa más fea Creo que la Secret Lab Es mejor O sea La de Marta Tiene una cosa La de Marta Tiene un... Tiene una palanca Que te saca un cojín Para los riñones, ¿sabes? Ah, el lumbar Sí, en serio Eso es la polla En serio, o sea Pues entonces seguramente Pilla esa Pero es que son 575 pavos, ¿sabes? 400, creo No, no Yo me voy a pillar la XL Que mido 1,88, ¿sabes? Casi 1,90 ¿Tanto cuesta? Eh, vale 50 pavos más O algo así A ver, barrera y... Barrera, gea y demás Mira lo que llevan, ¿eh? Hay que ir con todo, ¿no? Sí, me la pido con un diseño Que lo estuve mirando el otro día El ocelote no tiene código de descuento, ¿no? Para dejar algo o algo así Un telefonillo o negro Creo que tienes contacto No, no Ocelote, un código de descuento Ni que sea La escena, perdón, chicos La gente dice 500 pavos en una silla No sabe lo que cuesta en la silla de oficina, ¿no? Las caras ¿Notas que hay menos donaciones Desde que quitaste el anonimato a estas? No lo sé Es por curiosidad Si no hoy quieres no respondas Una silla de oficina en la cara de la arma Mil veces ¿Es una cosa famosa? Esa vale mil y pico pavos No tengo ni idea Lo puse para el benéfico, gente Lo puse para el benéfico ¿Qué pusiste para el benéfico? Que la gente tiene que estar registrada En... Logueada en Street Labs Para que no la pudiesen devolver Ah ¿Cuánto recogaste tú al final? En plan en el... Tres... Cuatro casas Tres casas No son acciones No es mal Pues ahí, ¿no? Mira, está nivel 2 Vale, flash, flash, flash Atrás Vale, es ahí Worthy Tiene y ni te, ¿no? Vale En cuanto tenga la W 12 segundos con mal agua Que pesadilla No tiene maná No, no puse mucho Porque si puse no puedo matarlos Ni siquiera intentarlos Anda, es donde me ha dado eso Cuando quiera Indite ya Pobre Porque se han curado Tu y los escudos de mierda Voy a tirar ahora Tres No tenía maná Voy a tirar la otra W No, no No, no Sin maná Me mataba W Me quedaba No sé si me da abajo ¿No vamos? Sí, sí Justo gasto la pot Vale, ¿no? Vale, hecho Tiro 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 Hace que Escúchame Cura Barrera Isa Han gastado todos Igual, igual Está bien Perfecto Muy bien Ahora me tiro Y debería morir No tiene flash ¿Cuánto lo he subido? Hemos jugado mucho de flex hoy También estaba por ahí Alex y tal Hay que ir, hay que tirarse Hay que tirarse, pero ya Tírate, tengo flash Tírate, esa buena, esa buena Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Perfecto, nice Ojalá a este Pues perfecto, ¿no? ¿Vas a cogerar? Sí ¿Con Tristana? ¿Cómo se hace eso? Pues no puedes muy bien, pero Para cuando Genshin No sé si jugaremos ahora un ratillo, chicos Pero ahora mismo estoy Un lolite, ¿no? Un lolite Wow Cuánto daño, ¿no? Bastante Una play, la pillamos Esta del bajo torre Te quiero Que me pega, a mí Tires de minion, me suda la polla No, no, guard, ¿eh? Yo sí Tengo el gordete ahora Hay que irse ¿Qué jungla tiene en Warwick? Aquí no, aquí no, pero 6 contra 5, joder Vente, vente, vente Deja de ser Tiene y ni te podemos matar Sí Y soy 5, en breve Hay que ir aquí, ¿eh? No, joder Pero más rollo de a mí mismo, de hecho ¡Pum, pa' mí, ya, mano! Vamos, equipo Y aquí matamos, ¿eh? Se ha reseñado Este tío está muy poco ¿Qué le pasa? Voy a agarrarse Diablo Aquí sí que son botas de movilidad Bueno, una polla Tavis, ¿no? No, tampoco Nada Mobility, ¿no? Bueno, está bien Un ping Puedes usarlo, ¿no? No me jodas, ¿eh? Eres... Hola Eso no me ha dado Eso no me ha dado Eso no me ha dado No pasa nada Eh, no, un tío no lo he buffado en la jungla La E o no sé qué ¿Es viable? No creo ¿Es viable la jungla? Antes lo jugó el otro jungla Recuerda Ya Eh, hay que matar a ese tío Llegando, sigo llegando Destruido Está el CED, ¿eh? Vete, vete Que está el CED, que está el CED Vale, ahí Le matamos, ¿eh? Le matamos, le matamos, le matamos, ¿eh? Vale Vale, vale Soy 6, ¿eh? Y se viene Joder, hija Si es que está cuajada Es que no me ha dado Que te parió, loco Se te ha puesto hasta arriba ¿Cómo te ha dicho Casi 70-0? Que no lo sé Yo inmobility Es que arma contra Z Igual Tiene mucha movilidad Y de todo Pero se está calentando Está siendo muy greedy O sea, el CED No te debería ni tocar, yo creo Ha muerto un aliado Debatible Creenchamp Dice la isla hoy Bueno, no sé Perdóname, padre Porque he pecado Me sustituí a otro canal Pero he vuelto más fuerte que nunca ZZ a los putos sorteos, chicos ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Eres más malo que el puto hambre Loco Atrás anda Atrás que te vas a morir En serio ¿Esta ulti? He gastado flash, eh También lo gasto Yo lo gasto Sí, he gastado ulti de ZZ No, no Pero es que la matábamos Con la ulti El tío se ha calentado Este tío Flash R no podía Porque he perdido vision Renquijo Que voy a decir trozo de mierda A ver, te no estaba perdusco ¿Cómo va el otro? ¿De farm? Como tú Bueno, voy a sacar dos kills Tengo ulti en breve Hay que ayudar Hay que ayudar aquí Atrás No sé por qué me han picado Ah Ven a mí, ven a mí Pégale No, no, no Este es el otro con la ulti Ah, que rápido ha venido, ¿no? De medio Yo he dicho darle Pero es porque tiene la W Con la W va más rápido Ya Un resumen Ya en el gap Ya, pero es que esa kill No le viene bien ¿Y cómo te saca a farm? No lo entiendo Yo tampoco, la verdad 4-6-3-S Está en todos los lados Hay que matar a ese tío Ya como sea Diferencia selvática ¿Se han haciendo dron? Hay un pico ahí arriba Eh, aquí hay alguien Se vuelve a morir Hola, buenas ¿Qué tal? Sí, dragón Ayuda, ayuda, ayuda aquí Deja de historias, anda No, porque te estás pegando Una puta calentada, cabrón Con la puta plate Si llegas a estar aquí Los matamos a los dos, loco Vaya calentada te has pegado, eh Me llegan a matar Y me desconecto ¿Qué oyes? Atención Atención Vámonos, anda Eso es alta dirección De aluminio a él Corre Eh, no lo he visto Está afk Está, he tabulado He tabulado Atención Me dice mi calentada ¿Sabes? El tío mirando el wasa Por lo menos yo me llevo No, cruce Está abulado Ponen las pestañas Si estoy bien Vale, vale, vale Vale, vale Reventado ese tío Llegando Hay que ayudarle, eh Hay que ayudar aquí ¡Holy madre! Hola, buena Venga, venga A bot Hay que matar a esos, eh No le da tiempo a ese, ¿no? Tiene red y todo, eh Tengo flash en 5, 4 Hay que matarlos Go, go Salta, salta, salta Está calentada Me he pegado y sudo y sudo Y se pone tonta esa La 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 Mira, plate Mira cómo va a bajar la torre, cabrón Esta Wefiro, vamos, ¿no? Sí 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 Tarda mil años en matar a la peña Pero ¿Por qué flashea el atro? Es buenísimo Se lía ahí, eh Nada, se lo marca ese tío Qué bueno ese lisinga Llegando, eh A por ese, a por ese Va a ir aquí, eh Vamos a top Me ha hecho Ulti A por este, a por este Ahí va, ¿dónde he saltado? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Lo que sea, esto que hay aquí No ¿Qué pasa? Estoy muy delgadis Que me olaba 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 El saltos, chicos Eh, aquí hay alguien Gerardo No, fail, ¿no? No, nada Está queda una Por eso me estaba tonkeando No tengo mana ¿Cuál? ¿Atención? Ah, me sirve Dos hombres Vámonos Cuidado Back, 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 back Es que no tengo mucho mana ¿En serio? ¿Me lo tiene que quitar, tío? Eres tonta ¡Eh, te has traído el mundo! Bueno Bueno Dragón en 30, eh Me da tiempo a volver Es que no tengo mana Tiro un combo y La karma full mana Me roba eso, tío Nunca supe, ¿no? Nunca supe Uh Tengo un pano, vámonos Esperante, que van Que me lo mato yo Me da susto el CD, está por ahí Vale Bien, bien, bien Me va a gustar esto Eh, Yumi no se ha muerto nunca El hija de la Puta cosa posible Está jugando ultra safe, ¿no? Sí, pero Una cosa es safe Y otra es que no se muera Cuando el otro se ha muerto también Varias veces, ¿sabes? ¿Cuánto le queda a esto? 900 Vale Vale Yo ya tengo anti-geal un poquito Ahora este y este y esta Muy bien ¿Tú tienes anti-geal? Es el primer item que te tienes que hacer, cabrón ¿Yo? Que te cuesta 800, claro ¿A qué? Contra una Yumi en línea Esperanza ¿Por qué el Atroz tiene miedo, tío? Que voy 10-2, por favor Atroz, quédate Atención Vale, la pilla Que difícil matarla, loco Ah ¿Por qué me he pegado a la torre? ¿A eso? Que es falso, ¿no? A todo el mundo Tirolin, tiroliro, tiroliro La matamos bajo torre Tiktik cloth Ah, es broma, broma A ver, vale No quiero ir Poachín Me voy Hijo de puta cooperate Ah, cuidado ¡Corre! Que alguien haga algo Va, va, va Worth it, ¿no? Total worth it ¿Cómo va ese tío? 5-2, bueno, cuidado Lo que corre, a ver Lo que corre el cojo, no, corre porque tiene un puto gato Que le está dando ahí, ¿sabes? Sin descanso Sin descanso Pum, pum Y son escóregas últimas, pero Con todo Ya viene el Warwick también por si acaso Ahora todo está split Vamos a pulsear, van a por él Van todos Van a por él, hay que tirar aquí lo que podamos Hay que pulsearlo aquí Hay varios aquí, o la ayudamos Sí, sí, podemos, podemos ayudarlo Vale, vale, mira, mira 3-2-1 A por ese, a por ese, a por ese Te mueres, ¿no? Ah, que daño, que daño Esta Ana, ¿qué haces? Cabrón, no matas a nadie No estás pegando A la gente ¿Triple, no? La paliza que te han metido Pergaro, es que Petruscon ha pegado Pero que no puedo pegar Que me han... Yo estaba aquí He saltado por el Jhin Que estaba aquí Y vosotros habéis pegado aquí Entonces, si os morí aquí No puedo ayudar a... No puedo ayudar a... Bueno, hemos perdido la partida Hemos perdido la partida Chicos, no pasa nada No perder Somos todas, dice el tío Dice el otro Somos todos a D Karma con el filo infinito Va, va, es alma, ¿eh? Es alma, hay que pegarse We need to go We need to go We need to go deeper Esto tiene que ser nuestro, cabrón Yes, honey Hay que ignorar a esa tía Que no es lo contrario ¿Estás aquí o no? Sí, ahora sí ¿Qué me lo tengo? El problema es que hay muchos Pentacul... Pentacul... ¡Por todo! Vale Estamos con el Borgo y Andra, ¿eh? Sí, pues estaba inaita ese tío Que nos matan todavía, ¿eh? Es que me habéis dejado el Warwin, loco Que no puedo correr, no puedo dar vueltas, más Hagamos esto, hagamos esto Pase ahí, Mori, ¿qué es alma? ¿Qué es alma? ¿Qué es alma? La moral triple, tío, era mi pez Pero si no llego Si te he retojado corriendo ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? O sea, Mori, como no lo roben Como no lo roben Me desconecto ¿Quién te lo va a robar? Si solo está vivo él Bueno, bueno, le hago una cosa rara Ay, qué malo es Más malo que yo de Lissin Ay, ha tardado Escúchame Ha tardado en hacer el guardián Por un segundo y medio Hostia La puta madre, guachín No solo el mundo Vale, tenemos un problema, ¿eh? La frontline nuestra está floja, ¿no? ¿Qué eres tú? No, cabrón, era Atros Tenemos almas, se viene ¡Eh! Se han haciendo esto, ¿eh? Hay que ir, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Defenderlo, cabrón Go, go, go You need to go ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es ese? No lo he empezado ahora No se lo ha empezado Estamos fine, estamos fine No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No estoy malcando que no tiene nombre esto A gusto para escapar Para que no lo hagan ellos ¿Eh? ¿Me han hecho? Hay que mirar al varón Igual se lo han empezado Aquí hay peña, ¿eh? Aquí hay peña Trap Loco Me ha echado a la gente No, tío, no se escapa esta tía ¡Varón! We need to go deeper Que sí, que me intentéis pegar ¿Y qué? Me son... Vale, dale, dale, coño Por lo menos que el bestie yo no lo necesitaría No lo he empezado mal No lo he empezado mal No lo sabía ¡Qué grande! ¡No pasa nada! ¡Esta es la victoria! ¡No pasa nada! ¡Seguimos puseando! Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go Go, go, go ¿Sabes? ¿Pero por qué no venimos a medio todos? No entiendo Ya nada, ya nada No, ya no No, porque ya salen nosotros Es que de verdad, ¿eh? Bueno, es un petardo, ¿no? Lo han matado No, aquí no hay daño, aquí no hay daño Si no, no estás tú No, mi colega A por el puto gato A por el puto gato A por el gato ¡Bien! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué mecánica de misilas! ¡Esto es sobra! ¡No hablo por! Vamos a ver qué hacemos Somos todas y todas, ¿no? Un Z que timidín, ¿no? A por el gato Había que matara al gato, loco El hijo de puta Iba a 0-3 0-0-13 Me representa, ¿no? No, 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 no Vamos, ¿eh? No, tiramos esto, yo lo sé Ven, ven, ven Vamos a echarlo Y vamos con todo, ¿eh? No tienen eso, ¿eh? O sea, en ese momento Aatrox sigue en top ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Bueno, sí, bueno, ¿no? Está bien No es mala eso Vamos aquí Demasiado cum por aquí de algo, ¿no? Menos mal que ha hecho algo Sin que si no... ¿El Atro? Se lo ha marcado, ¿eh? Literalmente, jugando en un partido El Atro han sacado el 2 y lo estás deseando Oh, 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 oh Ganamos, ¿eh? Pero lo que haces es que estás haciendo Que te has amarrado, ¡oh! Ah, no, igual Oh, no Eres gilipollas, es lo que eres Sin problema Igual, debería haber atacado a todos sin problema Pero es que el Atro sigue tirando el top por el mundo, ¿eh? No, 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 no da tiempo, ¿eh? No da tiempo, yo creo Igual no, pero el Atro sigue tirando top No, ya no da tiempo Vale, eso me va, lo siento Joder, Petrusco Pero es que me dilteaba el Atro haciendo eso Abro debate ¿Es el Warwick francés? Porque menuda robada Pede Los Nautikers estáis a tiempo de adorar al dios Petrusco Petruskers al Saos Nautikers al Pozo Si, es que ya ganábamos Va, va, va Que se puede ganar No lo sé, a este paso Tenemos alma, tenemos de todo Es win, pero Es win, bueno Mira, Atro Ahora, ¿qué hace G? Le está chasando Eh, hay que ir aquí al Elder Elder, Elder, Elder No, que no se hagan eso, ¿eh? Que nos ganan ahora, ¿eh? La teamfight No me jodas, ¿eh? Si, perdemos Con el Elder y la Yumi, verás tú Venga, al chose, tío, ¿eh? A que coja lo mato, ¿eh? Tenemos que ser los demás detrás No, a ver, si cojo un Skissi No, a ver Eh, vamos a dejar Que no va a Ken Que no va a Ken Alguien tiene Vamos a pegarlo Es el momento, ¿eh? Vente Hostia, me han pegado Me han destrozado, ¿eh? Vale, vale, bueno Claro Me han gastado todavía La esa ha terminado ¿Qué hacen? Bien, está bien Me matas al support Te doy la mano El Atros que gana esta partida Me parece insultante, ¿eh? Déjale, coño No, me empada Sí, me han gastado Tres básicos a ADK ¿Tú crees que me va a hacer esto Cuando cinco de armadura? Tres básicos Este tío No creo, gente ¿Tanto? Buena R, bueno He dado todos los botones GG Otro día ganado Me aburre ganar No te has hecho ni corta cura Si me quiero un corta cura ¿Cómo? No, porque se cura hasta a mi madre De ese equipo Pero que se ha hecho karma uno Que no lo pone todo Pero, ¿qué dices? Mira El item de la karma Es el nuevo ¿Por qué lo pone? Que va, eso lleva estando la vida ¿De cuál hablas? Métete en el historial Mira el item de la karma La pistola esa verde ¿Qué pistola, coño? ¿Qué pistola? Machi Story A lo mejor que te digo el nombre del item ¿Hace daño mágico? Vale, sí, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Qué pistola? Si eso te lo pone a ti Te pone un escudo Tiene anticura Ah, pero eso lo han cambiado, ¿no? Eso lleva siendo así Vamos, desde que jugué yo contigo A principio de mayo O en abril ¿Qué era? No sé cuándo era Ahí Cuando jugábamos Estaba ese item Me lo hacía yo Con la... Ya hacía chihuaca Por los 50 meses Muchísimas gracias Pues ni escudo todo el equipo Todo el equipo Todo el equipo Con anticura Es de The Seasons, ¿no? Muchos haters en tu chat, ¿eh? No me gusta leerlo ya Normal Se puede venir un pequeño Thresh De estos tímidos Del 90%, ¿eh? De ganchos Uh, first pick Es muy duro, ¿eh? Un first pick La karma está rota, gente ¿De suport se juega? Pues la fe Yo la he visto Yo creo que la he visto En algún día Pero subiéndose la E Que pereza, ¿no? ¿Qué le ha manejado a Mumu, cabrón? Confía, confía, confía Tengo un... ¡Corazón! ¡Corazón! Confía, corazón A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura Me pongo cosecha Garchar, garchar Garchar, garchar Chicos, ¿es con cosecha o con qué? Cometa mejor, ¿no? Mejor cometa A ver si no No voy a matar a nadie Bueno Me hemos perdido ¿Por? Vasco en ser contra Jinx Lulu Hostia, es que pereza, ¿no? Me quito el flash Y me voy con Saus Qué pocas ganas de jugar esta partida Te lo digo En plan viendo todo su equipo Qué asco ¿Qué me subo, chicos? ¿La caja? ¿Te vas a sacar algo del Genshin? No creo Flash, Saus Sí Voy con todo, ¿eh? Yo... Vamos a jugar esta partida Vamos Bajo torre Y a pasándolo bien Porque otra cosa No, pues Yo me voy a matar con todo, cabrón Disfrútalo ¿Qué me subo, entonces? Pues... Me voy a subir la E Me voy a subir la E En vez de la W Me voy a subir la E Para pokear, gente ¿No? ¿Qué asco de equipo tienen, tú? Pero que son full AD Que esto es freeway, coño Sí, sí Son full AD, obviamente, pero... Modo AP activado Dos puntos a la Q El resto de W Sí, la... ¿Cómo? W, pero es que... Focalar con saco Me subo la E Y foqueo, ¿eh? No, subo la W, anda Pero es que eso no lo voy a dar nunca, ¿no? La W es lo que pone en la recta ¿Sabes lo que te digo? O en plan... Mmm... Dile tú que ponga la puesta, coño Si no estoy tildeado, coño ¡Soy bobos! Estoy enfadado con el atroteante, es que es diferente Pero es que, a ver, no es borde, pero si me dice, Petrusco, dile tal ¿Qué está pasando? Bienvenido a la lista del invocador Me dicen, Petrusco, dile esta vez, soy una paloma, loco 30 segundos para los súbditos ¿Ahora me ves? ¡Ahora no me ves! Se le subió, ¡no! Somos números Marchad, 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 marchad Garchad, garchad Mira, tiene el Winkupo en tu chat, eh Un dosico, ¿no? Winkupo Escúchame Winkupo hablando del RP Tú no sabes lo que es ese pavo, eh El Winkupo El Winkupo Exposeado, bobo A ver, si quiero... A ver, si quiero... A ver, si quiero... Te salió el tiro por la culata Te salió el tiro por la culata Te salió el tiro por la culata No, era alián ¿Qué haces ahí? El saco intrépido, tú El saco intrépido, tú ¿Qué me pongo? ¡Luden, gente! Creo que es lo otro Es liándole Mira como le baja la vida, cabrón Debería subirme la E, ¿no? ¿Para qué quiero el W2? Aquí no voy a hacer nada en esta línea Sin embargo, así Vamos Pierdo el teladero, ¿no? Por eso no te subes la E Ah, es verdad el ítem que te han dicho El que estunea el hielo eterno Ese se llama Ah, vale Garchar, garchar Vaya Esto será divertido Será divertido Será divertido Pero uno gano, gano pasta con esto, ¿no? Hay que ir de bocho, pónselo Tíltala, tíltala, que me ha insultado Te salió estiro por la culada Ha aumentado un Quesadín a un tío A-D O sea, lo que se supone que es su counter Sí que hay el Lissing, ¿no? Todo lo que tú quieras, pero... Se ha enfadado, ¿eh? Ya, claro Otro Tienes que pokear Juega un poquito al juego, me aburro Hay que farmear Tú no metas a Lake La Lake ni polla, pero yo estoy en puto oro de mierda, coño Y llevo tres cervezas Suda la polla a la Lake Coño Es una Q timidilla, pero ya está Padre, compre tanquera Y porque te lo di a ti Y ahora doy del puto revés Un salido, un chat Mira esa tía, como la tengo ¿Cómo? Chicos, me voy a subir la puta a ello, creo Es que lo estoy viendo Yo creo que es la puta clave Chat es normal que Jinx Me la ponga más dura que la clavícula De Optimus Prime, como el fémur De Mbappé, como la pata de un Un perro envenenado Como el malecero de un Twingo Atención ¿Dónde vas? Aquí, acá, acá, acá Me ayude Me ha dado ya a la Q Eh, la Guillana, la Guillana, la Guillana Vení, vení, vení Veníte, veníte Oh, no No Ay, qué daño Concentrame 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 Vale, entonces me tengo que hacer el hielo eterno, ¿no? De Eternal Ice No, esto no es No, ¿cómo se llama? Eterno ¿Eterno qué? Ah, es Carcha Eterno Es con esto, ¿no? Pues un par de libros, timidillos ¿Eh? 10 wins in a row You win in a different key below Pero si ha sido tú el que ha flameado, bobo ¿Ya se fue Alejandro del Copa? Una pregunta En las migraciones en el New World ¿Vas a cambiar? No ¿O vas a seguir en Friesland? No No, no me lo que cambia He visto que le han liado con eso, ¿no? Decían que podías transferir desde Norteamérica Y al final, no hay hijos de la gran puta Están hechos, chico Madre mía No hay hijos de la puta El New World yo pensaba que iba a trapear por lo de las colas Pero sacaron nuevos servidores, ¿no? No, está bien O sea, que en streaming no creo que lo juegue La peña no lo mola mucho Allí en este canal Pero vamos, que el juego está muy mal Yo es que el combate lo veo un bocho, tío A mí me mola No, eso está bien Humildad Aparte no hay daga Yo quería algo en plan rogue, ¿sabes? Bien eso, te voy a decir Estoy llegando Como dice, yo estoy firmeando, perro Cuando pone un guarda ahí y hay un ping, tío ¿No te demoralizas siendo de otro equipo? En plan, lo que ha hecho ahora mismo Para ir Y en plan, hostia, voy a guardar Minutes, ¿sabes? Bueno, gano pasta con esto Joder, por lo menos tiro la E y gano dinero Algo así Bueno, pasta, tío Lo que pierden solo lo ganan dinero ¿No? Es que yo creo que me tendría que subir la puta, eh Maravillao Taé después ¿Has visto? Le he dado una en la mata Oh Hola padre La verdad nunca entendí por qué te llamamos padre Hasta que el otro día dije Cuando dices que te ibas a follar a mi madre No era de broma Pasanos la pensión, cabrón Metapod So Han dicho que no puedes cambiar de servidores llenos, no La cuenta oficial de New World confirmó que podrías cambiar de Norteamérica a Europa Y han dicho que no Un poco pochoso, ¿no? Se han arrepentido Tío, no Eso está mal Eso está mal, cabrón Obvio Obvio que está mal Yo te digo El meme, ¿sabes? Metapod Tío, no sé quién es el que te dona poniendo lo de metapod Pero me parto la polla cada vez que escucho algo así, eh Marchar, 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 marchar Garchar, garchar Mira, mira, mira Por todo el mundo Vuelvo contigo, eh Vuelvo contigo Mira, mira, mira ¿Hacemos ahí algo? ¿Hacemos o no? Go Ay, qué perra La concha de la lora Ese tío se... se come eso No pueden meterse con los sacros Esca... Marchar, garchar Garchi, garchi Buen guard Buen guard La liamos Alguien quiere matar Dame un buto target, cabrón Tenemos que esperar Tú y yo no matamos ¿Qué? No creo A no ser que la gente se come una caja de esas de las que a poner los arbustos y demás Racha, en serio Perdemos, ¿no? Muy por detrás, eh A por ellos, eh Go, 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 confía, confía Tienes que confiar Si no lo confías ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿La ulti? Tienes que tirar la ulti que te te pierdo, eh La idea es que te meta full vida con la ulti Ya, bueno No fue muy tarde No tienes más Estas más motitos, ¿no? Ahora no me ve Ahora no me ve Ahora no me ve Vale, la guillera va a acarrear, ¿tú crees? No sé Petrusco Como que no sabes quién dice lo de Metapod Pues es Metapod ¿Quién va a ser? Metapod Al aparato siempre bebe Porque Metapod es guida y se arrima a tu prima Gracias Elisio se está marcando, ¿no? ¿Ha tirado el dombot? Que grande Eh, 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 pilla plaquitas ¿Todo? Ya, ya, pero le he tirado muy lejos No, no, vamos a ayudar a la tronca Si no No me pillo yo las plagas Que gilipollas Si no se ha quedado al destino Ya, no quiero yo que le hiciese que de nuevo Garchar, garchar Tengo mucho dinero Tengo dinero Tengo dinero Mazo, Mazo, Mazo Mazo, Mazo, Mazo Eh, esto, ¿dónde era? Era esto, ¿no? Es que no me iba a pillar ni botas, cabrón Ni botas me pillo, eh Let's go! Nice! Nice, dude! ¿Y diste el pick en los walls? No, chicos Pues se acaba hoy Matamos, ¿no? Si viene ahí, si, si El mejor amigo de una guardiana de la gente Dale una patada a quien quieras, Yusin Ay, que se está cagando encima Oh my god Nos damos la vuelta, ¿eh? 3-2-1 Vamos a ver, pero bueno Oh my god Si hubiera acercado a mi, que hubiera tiros que antes, ¿no? Es el momento, ¿eh? Tienes mana Maravillaos Garchar, garchar, pom De cada uno Mucho DPS ¡No te pierdas coño! ¿Qué tal Poco Warwick? ¡Viene Killiana! ¡Dale, dale! ¡Dale con todo! Que nos matan, ¿eh? ¡Dale a esta! ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! ¡Matares! Me matan, ¿eh? ¡Ah! Me ha dado el ítem ¡Ya, ya! ¡Chao, ya, ya! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Uhh! Bueno, Guarcio, ¿no? Que Lizino no ayuda a pegarle a la torre Es un poco de Over Kilstein Ya, no me he caído en todo A ver, me he caído en todo, no Si pegamos todos a la torre, nos podemos haber pegado Me lo he bajado yo Hostia, pero el casalín porque va a furar, bro Buena build, bro Agua de Ugu ¿Por qué lo está meando? ¿Por qué con 37 de la pele está pegando una follada de puta madre? Porque yo a corazón helado Ya, ya, pero por eso O sea, en plan... Chill, Kido le dice Kido Kido es como niñato, ¿no? Soy Kido y me arrimo a tu primo Let's go ¿Cómo? Lo que ha dicho el metapad Yo el metapad no lo escucho Pum ¿Ves? Dos puntitos en la E Y ya está, viache Una ayudita, ¿eh? Ve, cállate No te falta Marcha, 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 marcha ¡No! Vaya Me ha guansoteado Literal Me pongo CDR o hechicero O me pillo... El puto gorro, daño CDR, pues toma Te chupo el ojo Va, 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 es muy bueno ¿Qué tal vas? Regulinchy, ¿no? Yo, bueno, estable Votas de lucidez Vale, pero voy a... Voy a ir por el gorro, siguiente item, ¿eh? Yo lo guansotear ¿Cuánto pega esto? No pega mal, ¿no? Eh, Drake, Drake, Drake Voy a poner trampas en el Drake ¿No? Tu equipo ha destruido una torreta Vamos Voy a guardar ahí Eh, ayuda, que alguien haga algo Claro, mira Ah, se lo han hecho Ah, ya, pero es que... Han jugado a cuatro petardas Allá vamos Garchar, Garchar Vamos a ayudar, vamos a ayudar Hay que ayudar, hay que ayudar Hay que ayudar, eso lo primero, eh Perro, muere Perro, muere Perro, guachín Pet Scoop ¡Eh! ¡Eh! ¡Jajaja! Para trampa, la trampa, la trampa ¡Tira la trampa! Pum, 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 pum chicos en bot o que? que horrible de jugar con un saco de aliado eh que horrible de jugar con un saco de aliado eh a ver, en line es una en line es bueno una mierda, da por culo y ya esta pero luego soy god cabrón mucho cc bobo mucho cc mucho daño what are you so proud lol? what are you talking about bitch? no eres capaz ni de limpiar esto madre mia lo que tarda cabrón que daño te crees que tengo? ninguno cabrón obvio hoy me lo roba encima pero... pero... lo que pega este tío no lleva a P un poco toda la trampita ves? soy de utilidad, mucho además pegas me creas un payaso ¿no? claro soy un pepo clown • bará uuuuh… media vida Alex Havana • ¯ la llame ahi, pica pica tica tira allá vamos tirarin tirarin no, no no tirarin 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 ala en pedo ahora me ves ahora no me ves eh, los lobos, los lobos, los lobos, coño eh, los escupa todo se lo marca a ese tío, eh teke tigetigetigetín teke tigetigetín teke tigetigetín teke tigetigetín teke tigetigetín hola, tengo una molestia en el corazón que tu solo puedes curar la manera después de hacerte una jugada buena puedes decir, me la saco o en su defecto el saco truco can you see mi difference? eh, le esta pegando una tilteada le esta pegando una tilteada le esta pegando una tilteada yo creo que es top, eh el lulgo se la esta sacando de las rotaciones, no? tu equipo ha destruido una cuida de que arribo que se habla, sabes? garchar, garchar un poco mas cerca porque con jinx daría gale force en vez de lo otro movilidad es ese del dash, no? si pero es que yo prefiero quedarme quieto y pegar pruebas mages pero ademas con la la lulu y tal estoy leando aquí una a ver si viene alguien varón, joder eh atención va a venir la peña o no? ahora no me ves hay que ayudar en todo, eh no me hay que ayudar a ese tío pobre 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 no no puede morir mi colega no no rápido quita bobo que alguien venga aquí y me marco ah no no hago ni mierda yo creo pero worth it, tres tíos ahi no han hecho nada, eh no 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 es de esas gilipollas hacéis algo? haz algo cabrón no puedo saltar un hit te ayudes el bobo me cago en la puta madre que te pario dale disparales vamos 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 un poquito de ps en el free fire marcha 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 Eh, voy a vender esto, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se vende esto, coño? ¿Quieres vender esto, por favor? Bueno, gracias Vale O sea, tengo que esperar 50 50 es mucho, ¿no? Cómprate ese ítem azul ¿Cuál de este? ¿El Cosmic? No está mal, ¿eh? Bueno, vamos a esperar un poquito las rebajas, chicos Ahora sí que voy a pegar Ladies and gentlemen Yo lo que no entiendo es como personajes como este tío Que va con 200 de armadura Pueda guansotear a la peña, loco ¿Cómo puede ser este? O sea, Riot Games Me pité antes que nos mataba también, quizá Ya, no sé ¿Por qué quieres que me vaya? Me han matado todo, bobo Sí, voy con todo, ¿eh? Voy a decir que en la canción de Tristana Al del Circo, loco ¡Guau! ¡Guau, Kiliana! ¡Guau! Va, va Objetivos, chicos Pero no, escucha Deja de... No seas tóxico, cabrón ¡Dios! ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Con 190 de AP ¿Cómo puede ser eso, gente? Que tiene un puto corazón helado, loco El de hielo, ese Pero echarle una mano, loco Métete ahí con la puta, ¿eh, coño? Your mom is fat ¡Ese es el vivencio! ¡Your mom is fat! ¡Tu madre está gorda! ¡Cuidado, que tiene 10 años este tío! ¡Ay, Dios mío! Escucha, mi madre está gorda Y yo estoy gorda también ¿Sabes? Mi familia está gorda Es lo que tiene, tío Nice winstreet, by the way Dice el otro cabrón La verdad es que me ha pegado una follada De puta madre Este tío se ha creado Se han humillado Sí, ha ganado 10 seguidas Pero Te ha ganado 10 seguidas Nice game Me deberían dar una skin solo por buena gente, coño GG, nice game La última, ¿o qué? Bueno, yo creo que sí No quiero ¿Verdad? Hoy no tengo nada que hacer, ¿eh? No te voy a niar Ni mañana Bueno, cuando perdamos Yo no te lo niego Se viene Genshin No lo sé, chicos Estoy fine ahora Estoy chido Predicción Bueno, hemos jugado Sacosupport Y he ido regular Pero ¿sabes lo que me apetece jugar mucho? Un Belkoth Belkoth está roto ahora, ¿no? La verdad Pero Belkoth, timidid Es que la única que juega de Belkoth Me cae de encima Y ya no he vuelto a jugarlo Pero Kain azul no se juega Se juega Kain azul De su pueblo, hombre ¿Qué cojones Kain azul? Si esto no se juega Kain First pick, ¿eh? Mucho cuidado Con lo que puede pasar aquí Atención Vale, vale, vamos al río ¿A ti te mola el SIAO? ¿Eh? Si te mola el SIAO Mírate esto Te lo paso por Discord ¿Qué le pasa al SIAO? Yo a punto me la pillo Una sudadera ahí guaparda O sea, sudadera, ya Chaqueta ¿Cuánto la van a venir? 90 dólares A ver, Nami Swain fuera, ¿no? A ver Se puede venir Hay dos La default y la blanca Yo me hubiera pedido la blanca Pues yo sé que estas cosas te molan a ti Tienes todas las camisetas frikidas esas Cabrón Con la camiseta de G2 Parle te veo, cojete jugando al lolillo Te dejo un video tutorial Que en su día me sirvió Yo espero que llegues a Challenger de nuevo, bebé Uh, chat Creo que fue Ander Comiendo ahí, ¿eh? Vaya sitio no llevaste, ¿no? Claro Espera, te da donde Quédate, me pillo, me pillo rápido, rápido, rápido Carmo Confía siempre en tu espíritu Un waifu, ¿no? Con cometa, ¿no? ¿Cometa o Aeri, chicos? Es Aeri Y me voy a subir la E, además, ¿eh? Aeri, Aeri Cometa No, 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 no No, no elige y ya estaría En serio ¿Qué es esta mierda? Me quiero morir ahora mismo, ¿eh? ¿Vale? O sea, quiero morirme Como salga de la partida me desconecto, ¿eh? A ver, voy a ir full la P Va sin flan, ya está, ya está Que era la partida de antes Que puto asco, loco ¿Puedo jugar team mode carry? Está mal, ¿no? ¿Es qué? Team mode carry No, igual no está mal Lo pillo Eh, ni se te ocurre ¿Qué haces con esa mierda? Ojo que teamo, cabrón ¿Qué va a bot? ¿Qué va a bot? Zilean Yumi, no me jodas Sí, Zilean Yumi ¿Y cómo podemos ganar eso? No tenemos engage Si lo llevo a saber, loco Me hubiese pillado leona O algo de eso Ellos van a pusear Nosotros farmemos y ya está Corta curas, bro Ya, eso sí Corta curas no vas a empezar, ¿eh? Corta curas, bro Nada, pero escucha No tiene nada que hacer, ¿eh? Ve y no pega nada en esta partida Razón tienes Pero bueno, este se fue un petardo Que se pille el colmio de serpiente Primer ítem Que va, que pereza, que pereza Quinta, quinta, quinta ¿Para qué? Si literalmente solo tienen un escudo En plan, ¿no tiene sentido? ¡Pam! Me quedé cuajencro O sea, ¿por qué tú no juegas El juego del calamar ese en el Roblox? Creo que me lo han dicho Antes me han mandado un este Me han dicho que sí quiero jugarlo Pero... Es que no he jugado nunca El tema es que no sé cuándo es ¿Cuándo es, chicos? ¿Alguien lo sabe? Creo que la semana que viene O sea, esta semana el miro Otro mes más Lo único que se me ocurre Es igual que al Dayare Billions Probaras aunque sea en Ostream, el Age of Darkness El día 13 El día 13 no es lo del Genshin El Age of Darkness no sé cuál es, loquete Y Dayare Billions Pues ya veremos si vuelve, ¿no? O cuándo Vamos a ver La botlane es una puta basura O sea... Pero bueno Se llama ¿Qué tiempo es? Y un gato O sea, tú imagínate Los hijos de la gran puta No tienen otro nombre, vaya Solo juegan esto Los colegas de mierda No se van a morir nunca, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada O sea, no pueden farmar más que tú Eso ya te lo digo Ah, voy con karma, cabrón 30 segundos para los súbditos Nos fuimos El Genshin es el 13, ¿no? O el 12 El 13 la damos a Monster Hunter Aparte, a ver Yo es que el Roblo no he jugado nunca O sea, voy a hacer el ridículo Aparte que... Escúchame, escúchame Yo no he jugado nunca Y simplemente por hacer la tontería un día A jugar con un colega Qué panza de rey, ¿eh? Te lo juro Aparte que son 50 pavos cada ronda ¿Cuántas rondas son? A ver, no voy a ganar ninguna puta ronda O sea Cada partida son 50 pavos Claro, cada partida son 50 pavos Y sé que no voy a ganar ninguna 20 minutos, 30, ¿eh? Cada partida Yo sé que no voy a ganar, o sea A ver, un poco Tira dinero, pero yo qué sé Ah, que la idea está muy chula, ¿eh? Si fuese otro juego O sea, si ganas te llevará Yo qué sé ¿Cuántos? ¿10.000? Nadie ha jugado nunca Bueno, hay gente que sí que ha jugado al Roblox, cabrón Si, el Keroro este seguro que estaba diciendo ya 20 meses El Keroro lleva 50 partidas ya al Roblox Te mete, te mete Mata al Keroro Y listo Ah, son 3 partidas Ah, son 3 partidas A 6 rondas Bueno, tengo Me gusta ver cómo es Luego hablo con Rubén a ver Que me diga Puedeme, ¿no? Está bien, este pobre Yo no meto 200 Me he tapado Esa línea es una puta mierda, ¿no? ¿Por qué se ve tan asito, no? Es la verdad Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue A ver, escucha Yo, si lo llevo a saber Me hubiese tirado todo Pero no esperaba que Nos calentasemos tanto, ¿eh? Que no hace nada, eso ¿Pues eso? En el... ¿Has visto la serie? ¿De qué? Sí Del juego de calamari Sí, claro En el primer minijuego En el de la tía Con la pistola Sí Cuando juegas con Gris La gente se mueve, tío Y escucha todo el rato ¿Sabes? Lo del Roblox Ah, en el Roblox Y me parto la polla, tío Me hace mucha gracia Escucha Y un disparo, tío Te lo prometo Hay pocas veces Que me había reído más Además que es súper fácil Pasarla Pero los juegos Ya se saben los que son Y todo Claro, sí Igual que en el juego De calamari El primero es... Ah, sí, ¿no? Si la gente del chat Imagina lo habrá visto, ¿no? Si le interesa No, después de qué, coño Ya han pasado tiempo, ¿no? El que le haya querido haberla visto No, me refiero No, después de la serie Pero lo de los juegos Da igual, coño Los juegos Como verdad Ah, bueno Los juegos son el... Como la serie O sea, literalmente Como en la serie, vaya La niña La galleta El... ¿Qué más? Las canicas ¡Pom! Eh, tengo mano infinito ¿Qué le pasa a este personaje, coño? Voy a ir con la pesta partida No te importa, ¿no? No, no quiero Las canicas Después de las canicas Va el de los cristales Pero las canicas Las canicas ¿Cómo funcionan? Las canicas es una mierda En plan, es contra la máquina Te dice ¿Quieres ser par o impar? Y ya está Y ya es random La máquina te dice Tengo uno O tengo cuatro O sea O sea, las canicas Es full random Pero... Ahí puede ver Es como el Genshin, chicos O sea, es como el Genshin Es jugando el Genshin Es que si es jugando el Genshin Claro Saludo Pero no lo sé ¿Cuándo es el Genshin? ¿El 12 o el 13? El 2.2 Yo creo que te partí la polla, eh Wow, vaya gank Impresionante gankueo Buen argo Cuando tengo el 600 Me vuelvo atrás A ver, no puedo tener Lo mismo que tú Está increíble Si quieres tradear Pues tradea Toma A por eso, tío A por eso, tío Corre Tu cuando quieras tradear Dímelo Escucha, ¿quieres que los matemos? Ha gastado flash ese tío, ¿no? Se viene Atención Tú me tienes que hacer No tengo el Estás volvido con el escudo Ay, guapo, cabrón Oh Si tú quieres que A esa hora no tiene maná Me meto con todo, coño Me metiste a los cojones yo Que venga Que no vienes Tú confía en mí, coño Que lo único que tienes que hacer Perro Hostias Y ahora me voy a pillar Obviamente Corta curas, bro Las tíronitas Al final, ¿de verdad? Claro, he tirado todo Si no, ¿cómo lo matamos? Pero al final Han puesto el chat Que verdad, coño Hay que matar Chicos, cuando sea No tengo prisa Va a intentar robármelo, tío No Medio pavo El Nightbot Te acaba de banear un pavo Que ha puesto Wowers Literalmente Un poco pocho Pero porque ha puesto algo más No, no, no Se ha dado bugueado Sí, pero ha puesto una línea rara ¿Sí? Sí, sí Es algo raro Yo la línea no la he visto Tú cuando avisa Cuando quieras tirarte Te tiro la E Y te pegas, cabrón Es un escudo de 100 Tenemos que farmear Déjate, farmeo, mata a la gente Farmea a la gente Mira, toma Obvio Vaya No dejes que vengan Es tan fácil Como que no vengan Se ha acabado un día Toma Yo tengo la GA De la esta De la R No me matan A ver Esta bot de ahí Nunca nos va a matar No jodas Por eso hay que reventarles Si estamos jugando tan adelante Nada de tiempo Uy, se le engancha junto a la pared A ver A ver Al 6 Incluso al 6 Le matamos Le ganas en farm ahora Esa es La clave Hay que ganarle en farm No tiene sentido No ganarle Eso, tío Igual A ver A ver Me mata Me muero Me muero Me muero ¿Me ayuda alguien? Bobo Que tontito Me muero Ay El general De mi re retirado No hubiese salvado No, no creo No, lo dudo bastante No tenía botas No tenía botas No tenía botas Vale, no pasa nada ¿No? Es lo que te he dicho Si buceamos tanto Ni el cintado Es que no Es que no Lo que me ha sorprendido Es que es 6 La tía O sea Me ha metido el ulti ¿Sabes? Aunque no Me queda un puto Minion a mi Si vayamos igual de farm Está bien Y ya Si es que tampoco Van a hacer gran cosa Estos dos Van a soporte Al máximo O a la Irelia Ya Eso va a ser un problema Hola, necro Loco Pero con 20 Muchas gracias Dark Dragon A ver Problema La Riven ¿No? Que va a dar Regulencia Que nos escribo Como van Es que nadie mata O sea Mata a la gente ¿Somos todo AD? No, no La Lux Ah Yo te pondré Full escudo Si no se que Y jiji Y jaja ¿No? ¿Qué ítem me pilló Primero chicos? El putrefacto este La musto O el putrefacto La musto En esa Nunca platea Cuidao que vamos a ver ¿Cómo te han revetado tanto? ¿Boco? A torre Pero ya no va a play ¿Boco? ¿Qué? ¿Qué me ha dado? La madre me te parió ¿Qué cabrón? Pero si Estaba fuera del rango No nos puede matar O sea Esos tíos No nos tienen que matar Nunca Es imposible Que te mate este tío Con el cabrón O sea Que si tiene el jungla Vale Pero ¿Cómo te va a matar este? Un tío que te está pokeando Desde cuenca cabrón Que tiene más cd De la hostia Y el puto gato No hay sentido Se me ha tirado la bomba aquí Y se la ha pegado el mini de atrás Por eso me ha dado Ahora mátalo Me he muerto Ah se muere No sé si vais a matar Si a la otra Si Al gato No te creo Vaya follada Vaya follada Bueno Buena partidita Chicos Y a correr GG 1-6 FF Y tanto A ver Deberíamos ganar Tenemos un mejor equipo El teleport de esta tía Ha sido clave La otra no la ha tirado Porque no ha sido la polla Básicamente no la ha salido De los cojones Ese es el problema Llega a venir la otra no Pero es que mira eso Que no te de Un saludo Vamos a loco Está complicado Y el puto gato Matarlo Gorthy Esa eh Ya está Sois greedy Estoy la mano Let's go Se remonta Bobo Dejad de llorar Petrujo Que se gana Me estás matando De eso se trata Hay que pillar esto No me hace mucha gracia Eso o el mandato Chicos Si me salvagas Me hago un Jagger Red Bull Resulgíbete Déjate Embarrae Dejad de llorar Dejad de llorar Dejad de llorar Dejad de llorar La vaina es más mala Que un dolor de huevos Bueno Lo que hay chicos Corazón y mente Son nubes Y voy a decir Una cosa muy fea Ase señor Sureria Mejor Me estoy jodiendo En serio Mejor Sureria Que un must en ese pocha Tiene el Ludens ese Cuidado Bueno Nos tiran aquí el este Es acojonante Además nos pueden hacer Dive porque el otro Tiene Red y todo Se puede tirar De quinto Han gastado muchas cosas Bueno han tirado Torre lo que hay Han gastado todo Parece esto Una puta prima De D4 Loco Me jodas Otro dragón Que se llaman ¿No? Bien Hay un warza Ahí queda De fin ahí De fin ahí Pues ahí Mata playa de chuga A la polla Hay un tío que se llama Javi Pesado La verdad que sí Tu equipo ha destruido Una torre Todos tenemos Que elegir Tu como vas Con el puto orto Bien Bien mal No sé La puderera No va a pegar Una follada 150 min Lleva a tercero No vemos En Gamergy Alguien va a pararla Nivel 12 Nivel 12 Teleport A la torre A esa torre Estoy flipando Pero esto es un real Esto Yo estoy acostumbrado Está aquí Wow La Quillana lo que pega Sí, sí No sé Lo que pega Lo que pega La waifu Yo estaré Mendo escudos A furia La gorra Rápidamente Necro Podrías decirme Cuantas horas Tienes al Black Desert No sé No tengo ni putidad Chico No lo sé La misma Juegue mucho En su día Pero no sé Corazón y mente Son No lo sé No lo sé Tendré miles de horas Pero cuantas No lo sé Tiene la fe Sí Ni tu AP Coño Bien Igual Me sigo Igual Chicos Estoy fine Pero que hace Que hace Que hace Que hace Que te mata Que te mata Ese tío Go 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 Fega mucho Nada jolada Si, si, si Se está marcando Muy clean Más gente aquí Es fuera del mundo Pan Pepazo Pepazo es el que te va a oer La tío Toma Te ha quitado algo Dios Todo el mundo Ganamos la partida Ganamos Quieras decir Aquí hay un guard Ya voy un 3 Ya voy un 2 2-7 Pro Vale Tengo que soportar a la gente ¿No? El puto incensario Este como se llaman Incensario Se llaman así ¿Me pillo esto chicos? ¿O me pillo esto? No Ya tengo anticuras Anticuras bro ¿Qué me pillo gente? Corta curas bro Si, si Si, si El surera No va a carrear Para que esta Esta peñita Coja mobility 30% Let's go Voy a poner en modo Autismo en bot ¿Vale? No, no Hay que ir al bot de dragón Deja de monterías Que llevan ya 2 Mira, mira ¿Ves? Lo mato yo Obvio Ay, que estaba hinchada No se nos olvide Vamos Es que está Ven aquí Deja de monterías Loco Yo me muero El arco El todo el mundo Corre cabrón Jaja POM En la boca El todo fuck warbitch El todo fuck warbitch Fuck warbitch Concentración La respuesta Está en el interior No soy tóxico chicos Soy realista Va, va, va Aún No está ganado esto Bueno, no está ganado Obviamente No está ganado Yo voy con todo ¿Cuánto es el escudo? 2,63 Yo le daré Buffar a esta tía La revienta Me lo representa ¿Qué crees? ¿Hemos aprendido Tanto como hemos sufrido? ¿Es alguien a largo? Yo soy el hombre ¿En serio? Son putos malos Ya, ponme a mí Dejame a mí Corremos Corremos La, la, la El arriben es Puta basura Es más malo Que el puto hambre Me meto todos los bufos Del juego A ver También te digo Éramos 3 contra 1 Bueno, 3 Pero se ha pegado solo Yo no he llegado Ni a meterle el escudo Ni nada A ver Tenemos una mierda O sea, tienen una Confía asquerosa Estos dos Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Está mirando el sustain Que tiene Te ha curado Bueno, a ver Ahí no estaba La, la lluvia Que está sin nivel 15 A mí me saca 5 niveles 5 me saca 5 Que se dice pronto Tiene 229 minions Ya, no hay problema Mi espíritu es un fuego Inextinguible Hay que intentar matar Desafía lo que conozcas Madre mía Madre mía Yo lo creo, tío Pero que malos sois, cabrón Pero si es que Esplaza la vez que yo Pero que hace esa tía Esa vare no se gana Y esa tía voy a estar bien Van a ir ahí, ¿no? Vamos a perder esta puta partida ¿No? Están haciendo eso, ¿eh? O van a ir Da igual Cuando lo roba Vamos a ir a hacer agua Aquí perdemos la partida Si se dejamos No me jodas Hay que joderle, loco Hay que intentar algo aquí ¿Está el jungla también nuestro? Vale, vale Que se paren Bien, es que eso es Hay que joderle, loco ¿Cómo se lo vamos a dejar? Y ahora lo hacemos nosotros ¿Sí? Uno tiene en el jungla, coño Claro Se mueren Matamos Hemos aprendido tanto Como hemos salido Bueno Con todo, ¿no? Bueno, voy de aquí Vale, sale dragón Yo no estoy ahí Voy a curarme Tengo que hacerme esto Parada A ver El tema es Que yo soy el único Que tiene corta curas ¿Entendáis? O sea, la gente no sabe No sabe jugar al juego Tú no te has hecho Ni corta cura Ni nadie Tengo que acabar un poco la buis Que no, que no Pero que la peña En bot Cuando te enfrentas a cosas de ese estilo El puto primer item Es el de 800 Que son 800, cabrón Nunca vas Tienes que gastar 2000 o 3000 Yo no me iba a pagar con ellos Es el problema Pero que da igual Que luego las teamfights y todo Que da igual O sea, tú no puedes dejar A Yumikawa eso Que meta 700 O 600 O sea, lo que sea Si tú te acabas el Gente en putify Este y me pone un escudo Tengo yo anticura Que se lo tengo que hacer ahora, coño Claro Me tengo que hacerlo De pegar más rápido A todos Si, lo otro me lo haré más adelante A ver Bueno, me lo puedo hacer ahora Me lo hago Me lo puedo hacer Pero es que es lamentable O sea, no podéis depender De mis putos escudos Yo pongo un escudo A una persona O si tiro la R Si, claro Tengo que tirar la puta R Claro, pues una teamfights Va a tirar la R Pero que da igual Igualmente Que dura con 2,5 segundos Que no podéis depender De un putosupor Para cortacuras Pues tenéis que hacer Cortacuras a vosotros Ya está Bueno, todos Estamos locos Mira a esa tía Mira a la vida Joder, lo que pegas a tía Madre mía Pero no podemos dejar A esa siguiente alma Pero la luz mete bien Lo que pasa es que aquí Tiene inicia Es el problema Aquí no tenemos nadie Que inicie Con tentación ¡Pedro que hierro! ¡Pedro que hierro! ¡Oh, varón, ¿no? Te quieres atangar, tú, eh Te quieres atangar, tú No sé si me lo van a robar Pero hay muchos escudos También No sé si 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 Let's go A ver, damos asco, eh Entre los escudos Que tenemos Cada uno Y la piastan Son muy malos Decir en Ayumi Bueno, la Yumi no tanto La Yumi no, o sea Con Yumi no puede ser malo Porque directamente No juegales al juego En plan Tienes que dar a dos botones No tiene sentido O sea, tienes que dar Todo lo que tengas a CD Así, con esta cara Ahí está yo, chicos Vamos a ver Mi espíritu es un fuego Inextinguible Aprovecha tu convicción Vamos a ver Concentación Oh, vamos a dormir No ¿Qué hace? Concentación Tu equipo ha destruido una torre Vamos a mid Te has podido completar No, pero no hemos hecho nada con el este, ¿no? Se tira una bozorra Vamos a top Vamos a pusear ahora Hay que ir a dragón, ¿eh? Que es el arma, ¿eh? Hay que ir, hay que ir, hay que ir Hay que ir, es el arma, ¿eh? Voy, voy, voy Voy, voy, voy No, espera, mira Buah, como se lo hagan Por esa troleada Espera que ya no está en top Estás para acabar la caja Ahora es todo full vida, tío Bueno Nos hemos hecho el este La puta carma de asco, ¿no? O sea, tengo un puto escudo de 360 cada 4 segundos He visto dos caminos y he creado... He visto dos caminos y he creado... Que te calles la puta boca, coño Tanto que ahora mismo hay tanta hostia, ¿no? Tío Bueno Porque he jugado con la cámara broteada Porque las tífes juego así No se hagan mucho el juego, ¿no? Eh, ayúdase, tío Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no va? Que no se muera esta, tío Vamos, hay que ir a misi, pegarse ¿En serio? Matas a esa, tío Buah, perdemos aquí, eh Aquí perdemos Una tía ha aguantado todo y a mí se me han tirado 30 No, pero es que se han calentado ahí, loco O sea, el tema es que no se ha muerto la tía esa, no sé cómo ¿Tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? En medio Me voy a ir a Zonias un poco de surbi En un minuto, ¿sabes? Bueno, no van a hacer mucho aquí, eh O sea, la Lux puede defender O debería Esa, esa, esa Qué buena O sea, con 8 yo Bueno, no está mal Una torre, está bien ¿Se han calentado y muere el primero? No, no, yo no me muerdo el primero No te confundas, es normal Cállate la puta boca O sea, es que la gente me hace gracia O sea, son los típicos retrasados No me hace gracia O sea, claro, claro O sea, se ha metido la Kiyana La Kiyana se ha metido y me tiene que tirar para salvarla Si no ves el juego, cállate la puta boca Claro, porque la gente es gilipollas O sea, tú te crees que yo A ver Yo ya contaba con que jugar al LOL Iban a salir retrasados Pero bueno Sí, pero en plan Pero no me voy a callar O sea, no me voy a callar La Kiyana se está pegando aquí con la otra Y he tenido que meter para que no se muera Cállate la boca, tú Pero en plan, tú me entiendes Cuando un tío va a tocar los huevos y tal Que ni te sigue y tal Ah, pero que me da igual Nos dejamos un puto sitio Nosotros tenemos que elegir Hay que ir para allá Mucho cuidado aquí, eh Quiero eso, que se nota mucho, tío Buena tío Eso no lo he usado, pero instantáneo Uff, hay que irse, hay que irse instantáneo, eh A correr, gente Vale, una ruseada al puto varón A ver, esperemos que se vaya notando tu late Loco, tienes que buen sotera a la peña Yo pego Yo pego, pero claro, si me pillan a mí solo Vale, ese ha perdido el ulti todo Hay que espabilar, hay que tirar para adelante Va, 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 va A medio, a medio, a medio 40 segundos Vamos No, no lo sé Yo te diré que sí Bueno, acaban no, pero en nivel 2 sí, por lo menos Sí, no lo sé Uy, te llevo Mira, mira el escudo, mira el escudo Fodro, güero Vamos A ver, si no, si no Hay que irse, ¿no? Uy ¿Cuánto pongo de escudo? 400 Vale, yo creo que un Zhonya's timidin Me vendría bien para supervivencia No estaría nada mal Es que no sé No, en verdad sí Un puto elixir Una última timfa yo Me muero, me muero, me muero Oh no Sí, me muero Rw Que la tía va full build, eh Tiene 320 minions Bueno, a ver Salgo en... Vamos a agarrar con 40 segundos Realmente, tío, qué cojones hacía aquí Esta tía trapeando, ¿sabes? Con el este abierto y todo Bueno Buena ataque al minion, ¿no? Le he dado para recetar la Q, gilipollas Pero en mid no hacéis nada, ¿no? No vais a ganar, yo creo Bueno, si es 4 contra 4, eh Pero yo no estoy Y el ese tendrá ulti, cuidado ¿Qué hacéis? No se mata la partida Yo, 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 yo ¿Cómo me critica? O sea, le mete una Q al minion Un par resetearla Me gusta flamearte, Petrusco Vaya pavo 5 anuncios, grande, chicos Justo en el final de la partida Grande Twitch Qué grande, coño Bueno, cargan un poquito ZZ, ¿no? Pero, bueno Está rota O sea, es que los escudos que pone Está literalmente roto el puto personaje En el sentido Mucho flame, eh, hacia mi persona ¿Ves los damajes? Eh Ya No me ha gustado la tabla Está mal A ver, que quiero ir a mear No me hagas la tabla No me hagas la tabla Gracias. No, corre. No, corre. No, corre. Vuelo. No, corre. Me iban a Yumi, no quiero jugar más contra ese bicho. No hay que saber. No hay que saber. Qué asco... Qué poca gana de vivir... Ya estoy... Se han picado leona, gente... A ver... Qué se ha pillado esa tía, leona... Leona... Me da mucho abajo, eh... Te lo digo... Yasuo morde... Bueno, viene una momento para terminar... La apuesta, que apuesta... Ganamos fijo, ¿no? Vale, chicos, yo después de esta... Creo que voy a jugar algunos DVDs, eh... Igual juego con Marta también... No sé si... Bueno, tú te dirás... O lo que tú quieras... ¿Quieres jugar DVD? Me quedo... Lo voy a echar después de estas o algunos, sí... Cambia... Para echar también... ¿Viene Notic? ¿A mí ser comandante? No creo que venga... A ver, yo creo que está liado... Sí... Habrá salido de currar y estará en el este, ¿no? Está en el New World... Eh, pero estará ahí... Si quiere... No, yo creo que no... Vamos al DVD... Comandante... Tenen... Y si no me quedo ahí en plan sujetabela, ¿sabes? No mola... Pam, pam... Vamos... Vale, Samira... Voy con la Mumito, ¿no? Uff, Samira... Leona es duro, eh... Nada... No confío, eh... O sea, tenemos que ir full, eh... Full, full, full... Vamos a saco, cabrón... Eh, la Mumito me mola, eh... Voy con la Head Check... No me dejamos caer la puta mierda esta... ¿Por qué no lo he hecho? ¿Quién me ha hecho...? Eh... Eh, que te la cambio, cabrón... Realmente el jogo al mínimo, vale... Sí, bueno, al final... Que si no, ya no... Estoy en... No lo... Al final ya mañana, chicos... O esperamos al especial, ya, ¿no? Por ejemplo, ¿o qué? Tiro... 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 Ahí, macho... Tiro... 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 No se ve tú bien... No se ve qué pasa... Mañana los walls, sí... Mañana lo voy a ver, chicos... Abriré después... Más o menos... ¿Hasta qué hora dura, aproximadamente? Abriré por la tarde, como siempre... Entre las 6 y las 7, como muy tarde... A visitarte, dale, voy... No, Ana, que si no hay que hacer mucho ahora... Ya hacemos el especial de la... Hacemos el especial de la 2.2, si queréis... Porque, a ver... Estaban los playings y tal... Pero no lo mismo, coño... No lo mismo... Ha vuelto a la tarde de los lentes... Sí, hoy lo hemos dado todo el día... Llevo... Llevo 8 horas, gente... Pero bueno... A ver... Que no es que no me apetece jugar... Pero que me apetece... Ahora... Antes de cerrar... De chill... Una horita y algo... Lo que sea... Debe de risas... Ya estaría... Apuesta... Ya hay apuesta, ¿no? No, no, que edición... A ver... La Samira que tal está ahora, gente... No mete nada nuevo... Bueno, mete en la isla... Historia... Lore... Pero me ha sido una broma de parcha... O algo así... Ya vi tu vídeo... Ya... Ya... Estos tíos... Se las suda todo... Me quito, mi amor... Me quito... Me quito... Para conocer a alguien... ¿Qué quieres saber? Hay que comérsela... Y caminar un kilómetro con sus pies... ¿Qué quieres saber? Yo me lo guiso... Yo me lo como... Vivo... Mi intención es comer... Criaturas mortíferas... Mi afición es comer joves... Qué pesa muy bien, por dios... Está guapo, coño... Me recuerda a los bichos estos de... A los de ayer, loco... A mí me recuerda a tu bichos... Estrada Jack cuando se comió el cubo... Eh... A ese tío la matamos eh... Nivel 1, hazme caso... ¿A quién? A esta tío... No tengo salto yo... Igual... A nivel 1 esto mete mucho... Tú pega, hazme caso... Tú confía por favor... Yo te he dicho que... Creo que tienes que hacer esto... Si te digo que confíes... No tienes que hacer otra cosa... Que confiarlo... Nivel 1... A cabezazo limpio bobo... Ah, no... ¿Tienes la head? No... No quería... Si, esto es un nivel... Uy... Bien, bien, bien... Me gusta, me representa, chicos... Claro, ¿dónde vamos? Se me ha ido a la tontería Vamos a buscar amigos ¿Qué haces? Está bien, no me rayes Lo ponen conmigo, cabrón Hay que testear límites, a mí no me gusta esto Hay que testear límites, cabrón Ay, Dios mío Nada, me faltaba mi nivel 3, eh Es que era 10, era 3, lo malo Si no, no lo hacemos Te ha mordado una kill, no pasa nada Te saca 10.000, no sé por qué, pero bueno Eso sí que lo he entendido ¿Cómo te saca 10.000? No sé A por ella, no dejes que se vaya Salta, 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 salta No llego Vale, vale, vale Ahora Tiro-rin, tiro-riro-ra-rin Vale, estamos fuertes, eh Eso no me saca bien, Minion No pasa nada Cogelamos, cogelamos, me la lio A donde vamos A donde vamos Tiro-ri, tiro-riro-ra-ri Super congelación con Tristano Tiro-ra-rin Mie al gordo, mie al gordo, mie al gordo Pom Juega conmigo Juega conmigo Ya no pueden congelar Ya, ya, ya sabemos No pasa nada, chicas Semifreeze A ver, el nivel si hay que tener mucho cuidado Mientras no te pillen a ti, no debemos morirnos nunca Pero no tu me atletas Tu me atletas Bueno ¿Matamos a la leona? ¿Quieres? La vamos a matar La otra me corta la auto ¿Qué coño? Vámonos Hay que reventar eso Uff, es que me apetece pegarme Yo no puedo jugar si coño Tengo que dar de cabezazos con la peña Pues sin saber donde está el jungla Y tu y yo contra ellos Perdemos Sin sumores ni nada Mira, está cuajada loco Me tiro ahora, si ¿Cuándo está baileando? Tiene pinta de baile No puedo jugar así Vale, ya está Atención Atención Tira a la gea Es que no puedo jugar así Me aburro Estaba claro, cabrón Ya, a ver si Una gea No es una gea ¿Quién se ha llevado la kill? No, no, no No, no Tene, nene Tene, nene Nene Casi coba a 2-0 Casi va bien ¿Y el pescaete? No, vamos ¿Seguimos o qué? No No No, la hemos liado ahí La hemos liado ahí Claro, la has liado ¿Por qué la has liado? Padre, tengo una duda Que me ronda en la cabeza Desde hace mucho tiempo De tanto pensarlo Hay días que no puedo dormir Ahí va la cuestión Cuando tú te pegas Una de tus calentadas ¿Lo haces aposta O es para hacer la gracia? Deja, déjalo Aposta, cabrón ¿Hace gracia de qué? Vete, 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 vete ¿Por qué? ¿Arro de los minios? Bueno, no ha estado mal A ver, hemos cambiado el tari Desde el momento Yo digo Pegamos a la leona Que la teníamos a melee La hubiésemos reventada La otra no le daba tiempo a venir Pero bueno No ha estado mal Le he cambiado rápido Aquí hay mucho AD Ahora aquí sí que se viene en tabi Pero del punto De hecho ¿Cómo queda esto? Tengo el pila Hombre Cuando me pego las calentadas Es porque me pego las calentadas Chicos, obvio A ver 60 minions Vale, estamos bien Vamos bien Simplemente hay que marcárselo O sea, es un 2 para 1 Casi El problema es el 6 ¿No? Tú dime si quieres ¿Ganamos el 2 para 2 o no? No Ahora mismo no ¿What? Ah, sí Eso se supone que te daba la pasiva O algo de eso ¿No? Decían ¿Qué pasiva? Sí La moneda si la cogías ¿O cómo era? Te daba como una de esas De la... No, algo era O lo cambiaron al final Te daba una nota De esas No me acuerdo Como era lo de la moneda Pero era algo La moneda Una animación Que no Pero que la moneda La podías coger Coño Ah Ah, no No, no Uno de oro te daba Pues uno para desfamearla Deja eso Y te vemos No puedo farmear ya Si no puedes ¿Por qué? Porque está la leona Y aquí No, se tira y la empuja Coño Vale, esto es Lo empujo yo Bueno, ya está Ahora estoy listo Vale, vale Lo empujo hasta aquí A por esta tía Bueno, teleport A ver, tenemos literalmente Cuatro tíos en bot Literal ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si llevo una kill ¿Tú te llevas una kill? Ya estoy Bueno, ha tirado de pelotro Pero se ha llevado algo Va a perder la de bot O sea, para el de top No es worth it Yo creo No sé Igual nos mataban Yo creo Focos al support Bueno, a ver Eran dos Focos al support No Si son dos Obviamente Pego a la que ha gastado todo Y ya está ¿Qué pasa? Que ha venido el jungla Y ha venido el de top Obviamente Claro Chicos Las cosas esas de Focus al support Tal La típica Eso de no Focus a Vayne Y ganamos Que sí, chicos A ver Esa tía se marca Lo que pega, ¿no? No Hay una Se lo ha marcado esto, tía Ah, se murió Bien Tiene una ganas de reventar Esa tía No 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 podemos No, y aparte Yo he fallado la Q No, no ha fallado Te la he esquivado O sea, te tiro algo doble ¿Seguro? Sí Bueno Tengo el tío Puedo aguantar un poquito ¿Puedo aguantar un poquito? Tiene que hacer también ¿No es de? Está raro Ahora una ni que sea O la otra No hay igual A la otra A la otra A la otra A ver Es que son todos A de ellos A ver, esto ayudaría a la gente Pero me suena la polla Ayudarles Ana, te va para las Amira Es verdad, eh Después de esto Voy a pillar esto No, pero es que Uff Nada, solar y mejor Vamos a ayudar a la Peña Si me lo Daño en área de esta también Claro Vamos con solar Cortacuras Cortacuras, bro Nada, después de esto Me hago cortacuras Pero solo la de 800 Que va a ir bien Y ya está Y si quieres cortacuras Te la pillas tú con tus cojones Madre mía Me tomo daño, tío Madre mía Tío Como siempre Un poquito por detrás Juega conmigo A ver, si en verdad Esa tía O sea, si tú tiras la W Bien timeada No debería pasarte nada No, no No, no No, no Está ahí Ahí A dónde vamos A dónde vamos El GG que va Bueno, nuestro juego va bien Sí, sí, pero bueno Nuestro va a 6 Y la top A ver, todos van bien Menos el mid Y tú regolinching Un poquito vivo Clown Pero bueno No pasa nada Chicos Va mal y pulsea Cuantos cojones Teren, 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 teren Yasuo, Yasuo La matamos Esa por tonta se muere La verdad Obvio que se muere Conozco los daños de este juego Como si lo hubiese hecho yo Petrusco Por favor Juega conmigo Menos el malo de conmigo Tinenin, tinenin Se abre a una calentaza la otra También te digo Con una mumu bajo torre A dónde vamos Sí, quizás demasiado Las motos que hay una competición En tu calle O qué Escúchame No me jodas, loco Es acojonante, ¿no? Tengo en un tercero Y suenan como si estuvieran en mi casa Yo no me quiero imaginar Es que no entiendo Es acojonante, chicos Me falta poco para 9,50, loco ¿Vas? Sí, ¿no? Tengo ítem El del primero tiene que estar hasta la polla Te lo digo Bueno Bueno Tú intentaste a ti, ¿no? Intentaste Se la inventaste, ¿no? 9,50 Venga, venga, venga Vamos a tirar la torre La primera de la partida Bien Vamos a rotar, ¿no? ¡Jobayasuo! Bueno Ahí está La reventáis, loco Voy a ayudar a mi coleguita, ¿eh? Voy a ayudar a mi coleguita Aunque sea el último que haga, cabrón Aún creía que me escogerías ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Let's go! Sigue, Bobo ¡Pum! ¡Te has quedado un cuadradito! ¡Dios! ¡Amumito! ¡Como dices que te meto en bajo torre! ¿A dónde vamos? ¡Pum! Eh, la Mumu es Dios, ¿eh? O sea, ya le pueden hacer reversa a esto Que si no estoy personaje Se va a jugar muchísimo, ¿eh? O sea, que no tengo sentido Además dura un segundo el stun Esta de puta madre Me gusta el cambio, ¿eh? Joder Pon el pinkie Viene esta, de verdad ¿Qué te crees? Esto es no viable Le han bajado el daño de la Q Y le han bajado Y le han subido el coste de mana a 70, no sé qué Y qué, pero da igual Si ese no es el problema, chicos, del personaje Si el tema es que el tío te mete Permacece, o sea, te mete una Q Te mete el ulti, o sea, el tío te mete Todo el combo y luego Para rematarte te mete la Q Que da igual, que le bajen 10 puntos de daño, chicos Nada, eso no Tengo ulti en 23 Ahora solo falta que mi Ramón Vea un poquito de competitivo Y me podría morir mañana mismo, feliz, de hecho ¿Confías en mi? ¿Confías o no? Vale, vale, flash ¿Y qué van a hacerme? ¿Van a matar? ¿Sí? Me tiro, eh Me tiro con todo, cabrón Voy a darme la vuelta, eh Pega, 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 pega Tú sigue pegando Vamos a hacer tiempo Que la otra tira el inhibidor Tira, ¿qué si eres cojones? Ah, worth it, cabrón Ah, 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 ah Se ha hecho un triple, ¿no? Ahí está, worth it, ¿no? Está bien, ¿no? Uno de los tiros de este, ¿no? Tengo esto Voy a apiar esto Coño, ese sonido de la, de la esta, ¿no? Del feed Tira, 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 tira La Gwen se está calentando, ahí tiene razón Habíamos perdido 4 contadas, no sé qué Pero te he visto flojete ahí, eh Se me había olvidado darte el Prime este mes Un saludito para... No jodas, eh No, eso es mentira No, nunca fallo Eh, side break A que me hago el uno para uno Me lo mato, eh Hola, buenas Hola, buenas tardes Worth it, worth it Dale, chicos Me ha dejado la novia Me han despedido y se me ha quemado la casa Pero me he encontrado 5 céntimos en el suelo Worth it Bien hecho Que ha llegado mi hermano el futuro El que venga por aquí se va bien, eh Mira, mira Un cabezón Y la aborde No, pues se gana el tuyo A por ahí, a por ahí Por todo el mundo Leona, ¿cómo lo supiste? Vale, no quiero gastar ulti, eh No la aborde Está bien Está bien Está bien Prefiero tener ulti ahora, ¿sabes? Que es... Es lo que tenéis que hacer, chicos Y no le pasa nada Un pequeño recordatorio, ¿sabes? Un pequeño correctivo A por ese, tío ¿Qué hace, Cassius? Marcárselo, ¿no? Tienes cuidado, chicos ¡Atención! Dale a este, tío Cuidado con este ¡El ulti te... ¡Que ha querido algo! Cuidado con esa, tía, eh Mira, momito Tiene mucho que decir ¡Uf! Bien hecho Tenim', tenim, tenim, tenim Manos, unos... Unos DVDs, chicas A ver Hemos ganado casi todas las partidas, ¿no? Eh, de arranque tuvo Leona was so bad Reporting her Shut up, bitch De tuvo todo hemos ganado ¿Cinco? ¿Por qué no me deja ver mi putrid? Seis seguidas ¿Hola? Claro, cabrón, obvio Son buenísimos Ah, Mumu, carreando La que te cuento, full escuditos Saquete de support No sé ni cómo le he ganado Otra leonita, mi main ¿Perdí esta partida? No sé cómo, la verdad Ah, esto fue las flex estas Bueno, a ver, estaba A ver, es el jarras por ahí No pasa nada Eh... Ganchos 100%, no sé Aquí no tengo un puto gancho en toda la partida No pasa nada Boom, win, win, no sé qué Bueno, está bien, chicos Está bien, está berrón Opening de cajas, gente Tengo todas las putas skins del juego No puedo abrir nada No tengo skins, ¿no? Es que no puedo comprar todas Ya he hecho opening antes Tengo todo, coño Cuando saquen skins en la tienda Pues las compraremos Con las cajitas, obvio Mientras tanto Vale, vamos entrando al este Está derretando a Mumu, a ver Voy a darme la vuelta, eh Pega, 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 pega Tú sigue pegando Vamos a hacer este Hacer tiempo que todo, cabrón Voy a darme la vuelta, eh Pega, 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 pega Tú sigue pegando Nada, ¿ha habido antes un este? A ver, mira esto ¿Qué es esto? Fanatic World 2021 roster set up Following an urgent family matter Absence for them to return to home Hostias, ¿en serio? Pues es una putada Normal que te guste a Mumu Te pareces a El Cabezón Ah, vale No, le digo a otro A ti no Se ha dicho al Mario Leo Eso, no a ti No, no, es esta, es deño de esta Se lo he dicho a el otro Que me ha dicho lo de la Mumu, cabrón ¿Qué me estás diciendo? Está pasando Uy, esta no es, perdón Te den por el pulo, paso Ese, ese ¿Qué haces ahí, nequito? Todo el mundo en el New World este Qué pereza, ¿no? Vale Vamos a ver un poquito de DVD de Chile Y a Mimir, ¿no? DVD de Chile Y a Mimir Que hace mucho lo jugamos Dead By the right Los puntos Voy, chicos Ganamos Eh, pues hemos ganado bastantes Ha estado divertido, la verdad Me lo he pasado bien hoy Me lo he pasado bien, la verdad Por abumito de lloros Take care a todos Hola Ken Crow Un saludo Pues un saludo Bueno gente espero que lo hayáis pasado bien en el red Vamos a hacer unos DVDs para Tengo un montón de puntos Por cierto A ver esta semana que entra El martes El 12 sale el Back 4 Blood Y el 13 es lo de Lo del Genshin El mandoble del salmón No creo Genshin el 13 Que es especial No hoy Genshin ya nada Dije que a lo mejor Pero al final no Porque me he liado mucho Quería haber entrado y tal Pero ya la hora que es Ya le damos el miércoles o el sábado El mandoble es la primera vez que sale Lo del Genshin cuando es chicos El 12 o el 13 Necesito saberlo la verdad Es el miércoles o el martes Suele ser los miércoles no ¿Nicro? ¿Y qué? ¿El mandoble ha salido ya antes O es nuevo de este parche? El mandoble ya se ha acabado Es lo que regalaban El arma se ha dejado ¿Ha salido ahora nueva o era antigua? Es nueva, nueva Nueva de este parche Vale, a ver, te hago llamada 13 en España Y el 12 en Latam Es el 13, ¿no? Ya, quedan tres horas Pero da igual Por cierto, va No sé ni cómo tengo esto Porque lo he cambiado Espero que se vea bien Quizás se ve demasiado ¿No? Aquí tenía que poner color también Un poquito, ¿no? Temperatura Vale, a ver Lo que no me acuerdo yo Está bien así Oli Oli Hello Ya vamos esperando Un media hora, Marta Estaba viendo un video Dejadme Ya, claro Pero Lo demás que pasa Bueno, ¿qué estáis jugando? ¿Qué media hora? Si son tres minutos de video Un poco de resina de Slipper, ¿no? Te voy a banear de mi canal Vale Los invito Vamos a ver qué tal Venga, dale De aquí sigo A ver, dame un segundo No me puedo ni estirar Bueno, me quito Te lo podrías haber llevado ¿No? ¿Eh? No ¿Por? Porque no Ahora está con papá, ¿no? ¿Qué tal? Que me den por culo Sí, claro Darle el que le falte Eh, yo Gente, cuando se siguen Que parche el DVD Que van a meter Los de los totems nuevos Y todo eso Voy a poner la internita ¿Mañana? Bueno, será esta semana Supongo, ¿no? ¿Hacer alguna inspección en Halloween Para el DVD? Yo supongo que sí Que meterán skins y esas cosas Algún eventillo también ¿Y puntos de sangre, no? Algo No lo sé Quizás no Bueno, a lo mejor Un puntillo doble Así que me di Eso me refiero Igual Los dobles Los dos tienes el 19 Vale, perfecto Ay, Dios Joder ¿Hay un llavadero de quién? Ah, vale Hay un evento confirmado En Halloween ¿Qué va a ser? Como lo de estos años Últimamente Vale Voy a cerrar la puerta Venga Ah, es verdad Van a meter, coño Es verdad Si meten a la tía esta La bruja Sí, es verdad Van a meter un surbi nuevo La tía esa que tiene El outfit de bruja esa Para de Halloween Es un personaje nuevo del DVD No es de ninguna película Ni nada La meten con 10 skins, creo La mayoría será en recolor, supongo ¿10 skins? Sí Supongo que tendrá mucho recolor Saldrá la skin suya Que es la de la bruja Que está guapa Y alguna por ahí Joder La auténtica rata La auténtica rata La auténtica rata Pantoque Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vale, ya estoy Vale, ya estoy Muy bien Ahora yo no he dicho nada Así que Mucho de mí uno, gente ¿Cómo estás? La cerda, la cerda Viene aquí, eh Sí, la estoy viendo Ahora la traigo por aquí Quería quitar el totem, coño Pero como eres tan rata, tío ¿Cómo? Porque se pensaba que estaba yo No Porque tenía Estoy reparando Estoy jugando a juegos Eh, me querías trolear, eh Eres un cabrón, eh Me la querías liar Una pequeña gea, el chicos Vaya puto troll, tío Que sí, que sí Paso, paso, paso ¿Quién ha madurado? ¿Quién va a ser? ¿Yuki que está aquí? ¿No le apetece estar, vaya? No, no le apetece estar a ninguno Y luego que se quieren venir todo el rato Pues entonces, ya está A lo mejor lo que... No le entiendo a tus gatos No querrán estar encerrados Echame una gea, corre rápido No ¡Pues faca, muero! ¿Qué te haces a bollo? Me está metiendo en mi maleta Venga, ahora sí te quiero ¿Van a por ti, Betrojo? ¿Puedo hacerme primero, no? No, no, no Ya, no le sobra Socorro, está siguiendo al otro Voy a por ti, voy a por ti Voy a por ti Vamos para el... ¿Qué haces? Vamos porque va a llegar a 50 Es que... Yo no voy porque estás yendo tú Para coser los puntitos Que te conozco más... Buah, le ha pegado una troleada Tiene un barro wet Sí, pero igualmente te ha formado En plan, se ha muerto, ¿sabes? Se ha troleado ella bien Esa me lajea lo que queda, porfa Que no queda mucho Oye, me habéis reparao Me queda mucho, me voy a la mitad ¡Muerta! Hablando de farmeada, me voy Nena, no me agobies, por favor Estoy full M1 Está por ahí atrás, eh ¿Han tirado niebla o algo? Se ve como mucha niebla ¡Mierda! Se vienen risas Siempre me pasa lo mismo, tío Siempre se ríe de mí Escucha como te exploté la cabeza, Petrusco Hostia, no tengo la suerte, tío Que mala suerte, cabrón Voy a morir, lo sabes, ¿no? ¿Vas a morir? Sí Oh, Dios mío, me loco Echa un ajea, corre, lo que me quedaba, porfa Es que me trajea, el coño Grande, coa aquí Let's go Y me encuentra a mí, pero tío ¿Cómo tengo tan mala suerte? Hay que reparar el de aquí, eh Madre mía Lo sé Petrusco está afuera, ¿no? Venga, calla Petrusco sigue con la trampa No, me la he quitado He puesto otra La cerda Vamos a terminar esto Así está bien No, 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 no Yo me estoy pegando una farmeada de puntos esta partida De puta madre, la verdad De puta madre, la verdad ¡Pum! ¡La mierda! De que caiga un momento, por favor Preciosa Escucha, pero ¿cómo puede ser que haya cuatro generadores y uno lo hemos hecho nosotros? En plan... ¿Qué estáis haciendo? ¿Por favor, que quédame una cacharra de la cabeza? Gracias Porque yo quiero terminar este puto generador ¡Ven a por ti! Estamos de los deris Aquí tienes Toma, tomate la balada, chicos La trampa está activada No jodas, ¿no? ¡Hobre! Porque tendremos que ganar la parte Ya, Petrusco Chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero por qué gime de esa manera metiendo las manos ahí? ¡Ay! ¡Ay, que será corta! ¡No! ¡Déjame! ¡Que tengo que pintarme! ¡Hija de... Esta partida pinta guau, va a ser la primera del día, ¿eh? Va a ver, voy a jugar hasta el bebé, ¿verdad? ¿Block de caja? ¿Cómo que es block de caja? Es la primera del día, ¿no? Ah, bueno, tú no. Quiero seguir metiendo las manos aquí para que me las corte. No, no va a venir. Ya está aquí. Estoy yo con ella. Me está oyendo. Estoy yo con ella, haced algo, coño. ¡Yo, liberarme! ¡Que me va a explotar! ¡La trampa! ¡Ay, me la he quitado! ¡Nah, sube! ¿Qué te gusta me puede estar aquí? No, me tengo que estar aquí. No, me lo creo, tío. ¡Te veo, te veo! Sí, pero tengo que ir al primer lado. ¡Está la buena, está la buena! Ya en este punto, habrá que tirar algún pal, ¿eh, no? Te va a explotar, eh. Tiene toda la pinta que muero, sí. A ver, antes he quedado un poquito. Me ha dado un pal. A ver, ¿veis? Te he dicho que será la buena. Ese es el que quita la pinta. ¿Me estoy haciendo algo o no? Joder. Sí. Curarme. Hola, otro mes. Gracias. De nada. No, está por aquí. Nada, ya no la tengo yo, ¿eh? ¡No, la tengo yo! ¿Por qué? Tío, en serio, me cura y justamente la tengo. Voy a reparar otro poquito. Tío, por aquí no puedo salir, pues me mata. A mí no me ha pillado en toda la partida, no entiendo. Pero, ¿cómo ya no me van a salir por ahí? No me ponía lo de saltar. ¿Estás tonto o qué? Por favor, querido. Ahí va. Te salgo, te salgo, te salgo. Adiós. No he hecho nada esta partida, para que marcármelo. Ni me ha pillado, cabrón. No han hecho ni un cuelgue, loco. Petrusco, tú y yo, ¿eh? Mano a mano, venga. Pa' vida. Venga, por mí. Te voy a un chaseo de dos segundos, Marta. No digas eso, te voy a caper no. Yo no he hecho nada. ¿Quién? ¿Quién lo ha dicho? Que lo meto en metal. Pero, no, no está. Vea el hombre. Está conmigo. Yo estoy con un generador, pero hay que hacer tres generadores, no tiene sentido esta partida. Nos vamos a conseguir. Ah, muy bien. Eh, no, no está. No, no, no. No, no, no. si a ver yo la tengo yo si 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 mas o menos no si 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 podemos ganar esta partida a ver a ver a ti si te mata si te mata si te mata si si voy a buscar un motor no sería malo hacer ese voy a intentar hacer este voy a intentar hacer este no hay pales si si se deja de uno no no se 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 ¿Estás con ella? 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 Me jodan ¿Tienes borgo? ¿Estás con ella? 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 ¿Estás curado? ¿Estás full? ¿Estás full? ¿Estás con ella? 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 ¿Yo? ¿Estás con ella? ¿Estás con ella? ¿Estás con ella? ¿Estás con ella? ¿Estáshouse? ¿Seulyo? ¿Esto hay? Bueno, el este supongo. Ah, me va a mirar firmemente. Pam. No, 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 ¿qué haces aquí? Si es que tiene un gancho mede del otro, tío. ¿Y si he cambiado el DVD de los ganchos? No lo entiendo, tío. ¿Qué? En plan antes los ganchos estaban lejos de otro. A ver, espera. Estaba en la otra mía, la trampilla. Estaba al lado tuya. Es que no te me ha acordado. Pero mira este tío, 7000 puntos, loco. Es que se ha muerto nada más empezar, o sea, este tío troleado. Marta tampoco te creo que hay en otro lado también. Un poquito, ¿no? Marta. Marta. Estaba muteada, ¿no? Estaba muteada, estaba hablando con mi gente igual. Vale, vale, tranquila. Digo que has pegado en otro lado. Le, 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 le. Le, 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 le. ¿Qué haces con el micro? ¿Qué micro? O con la mesa, o algo. Bájate. Pues si se ha ido de aquí a Japón. Bueno, vamos a ver qué tal la siguiente partida, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Quieres sedamame? Todavía estás cenando a las 2 de la mañana. No, pero esto es un pisco labis que tengo aquí. ¿Qué pisco labis? ¿Quieres sedamame? No. Me lo he comido para cenar a las 9 de la noche o a las 10. Sí, a las 10. Ya llegó a estas 11 y media. A ver. He llegado a las 11. He llegado a las 11 y 10, cállate. He llegado a las 11. ¡He llegado a las 11. Un piccola de. No se hanído a que su un piccola de. Salta. Venga, vamos al lío Buen invento, ¿no? Las alfombras para los gatos Ya te dije Por eso quería una alfombra Para mis pies y para los gatos Los misis tienen que estar cómodos No en el suelo Mírala, mirad qué cosita Mi amor, mirad aquí, cosita mía Preciosa Ay, gordita Que pesas un quintal, tan gordita Es verdad, muy gordita Mirad qué bonita Cuántos puntos tengo, 600k Te quita los gatos, dice la gente Mira la gente No, se van con la mejor Sí, se van con la mejor Los mete ahí en el cuarto con llave Con llave De habla Oye, mira Yuki Mira Yuki encadenada aquí en la silla Mira Yuki encadenada ¿De qué? Que ya no puede hacer SMR, ¿no? ¿De qué? Nada, ahora no Que está chungo, digo Yo me comporto, cabrón Seis meses en la Pepoclon Academy Obvio Un saludo Te pueden jugar Los palitos del chat Casi no comeme el pepino Un saludo a muerte Adiós 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 Eh, susto eh Yo veo como que hay mucha niebla en la pantalla O sea, pensaba que eran mis gafas que estaban la verdad que sucias ¿Pero por qué hay tanta niebla, gente? ¿Han cambiado el juego o algo? O sea, eso lo han hecho para combatir lo de los filtros de envidia o algo Porque tiene demasiada niebla, ¿no? El juego No sé, no sé a mí lo que he puesto yo de esto No, no, es que no sé Ah, ¿tú has tirado algo de niebla? Ah, no, no, he tirado puntos ¿Has tirado puntos? No, he tirado puntos, de verdad ¿Pero quién puso la ofrenda? Nadie Yo puse ofrenda No, chicos, que la niebla no va a quitar ningún filtro No sé cuánto es la niebla La que se queja Ni se nos lleva a más Es que hace por quejarse No, pero en serio ¿Tú no lo ves como con más niebla? Con el juego No he visto, ¿eh? Niebla del juego, me refiero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está cuajao el asesino? ¿Por? ¿No has visto lo que está haciendo? No Bueno, no, claro ¿Has visto? Dale al escape ¿Al escape de qué? No, no hay nada de eso, chicos Perdón, perdón No hay generadores, eh No hay que correr para ahí Joder, no había sitio ¿Quién hay aquí? Aquí hay alguien No le voy a joder Hola Yo que, ¿quieres dejar de meterte Por todos los sitios? ¿Pero está maullando ya o no? Está maullando Pero está subiendo Encima de mi maleta Y después encima de una caja Que hay encima Hombre, querrá jugar a hacer cosas Si está ahí en el cuarto, coño Algo querrá hacer ¿Te va a subir encima de la jaula de Toñín? ¿En serio? Lo va a cazar Yo sé que te va a cazar a ti Ya no No te me toco ¿Estáis reparando o no? No, hijo de la gran puta Yo tengo a mitad No sé que he pagado No está bien, no está bien Fult tóxica, ¿no? Toma, toxin, asin Tío, petruzco, la madre que te he hecho Se la ha llevado, ¿no? Yo no sé que están ahí Ya Se va reparando La vida que repara DM1 y DM1 y tiro porque me toca ¿No? Vale Cuando percibe el asesino Venido de esto y yo ¿Pero ahora puede venir a salón? Claro, cabrón Claro, cabrón Claro, cabrón ¿Qué estoy haciendo? Eh, aquí hay un mugenador Vamos a terminarlo, ¿no? ¿Geal? Venga, después ¡Geal! Vamos a ver Me hacéis toleando Pero es que me tilten ¿Qué le ocurre a esta partida? Ayuda Esa partida está regulinchi, ¿no? Ven, ven Vamos a hacer la inversa Que no se lo espera Otro fucking war, bitch ¿Has dejado algo por aquí? ¿Has dejado algo por aquí? No, 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 no Bueno, no, 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 no Le hepas ¡Histethkão! De tu puta madre Cabrón Pensé que estaba más hambre este tío tiene un nuet como mi cabeza 100% 100% es algo, 4% la puerta está aquí, cabrón abro yo, ¿por qué? porque soy un puto greedy noet en tres no me jodas todo el mundo abro y me escavo, Petrusco está viniendo, no, me mata, a mí me mata me mata, me mata no no mierda de tecla esta no le puedo dar ahora, gente no, no le voy a poder dar me lo he quitado no, no puedo no funciona, espérate que no puedo darle tiene noet, te lo he dicho, ¿verdad? ayúdame, ayúdame que alguien me ayude hostia, que no puedo darle que alguien me ha hecho una mano, en serio Marta, ahora te aviso, Marta un añito ya con mi puto padre te amo, necro todavía no voy o no vale, ya, 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 corre, 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 salame corre, corre nuestro mundo, que grande, Marta Marta-chan corre, corre, corre te lo tanqueo, te lo tanqueo que grande tenian otra puerta para abrir, pero bueno y el otro se ha levantado, eh así la folla, en verdad, eh grande yo estaba campeando y he dicho me levanto ahi, esta bien, esta bien me representa solo aquí Marta en mi pie, obvio si, en mi pie, mis cojones, pero bueno no ha estado mal, vamos a dejarla ahí ¿como? soy en mi pie a la inversa, obvio no, a la inversa, o sea, la peor voy a por un agua, tengo la aguanta seca ahora mismo ¿de otra? Madre mía si que eres agua ¿la segunda? el agua ya, tercera dirás, ¿no? pero si es que esto 20 centilitros ¿qué se está viendo, niño? ¿qué 20 centilitros? son 33 centilitros No, 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 no Da igual No bebo cerveza, si yo no bebo Yo no bebo cerveza Yo es por temporada Si ahora ya no voy a beber cerveza Sergio todos los días, cerveza, cerveza Agua, coño ¿Cuántos litros hay que beber de agua, chicos? Cuatro litros ¿Qué cuatro que dices? Y la zaporo de antes, tres, llevas tres La zaporo estaba mala, se ha roto Llevas tres, vas a por la cuarta Pero es que esto, mira, 25 centilitros ¿Y qué? Disfrutala Pero ¿por qué no te ves lo último? Está caliente, está caliente No, a mí me queda todavía ¿Cuántas botellas sería el de agua? ¿El de agua? Como que tengo el de agua ¿Bien? No, pero yo no la dejo por ahí Yo las tengo así, porque yo bebo así Toma Toma, toma ¿No querías la botella? Me voy a dar un tera Ven aquí, nequito Ven aquí, nequito Me voy a dar un tera Venga, para a llorar tú también. Y se queda tombado en el suelo, es increíble. Se queja porque no le gusta, se va, no le gusta. ¿Pero por qué pegas en la puerta, Sergio? Me tiltea que me toca en la puerta, que flipa, eh. Pero es que ayer... Ayer estuvo risas, eh. Ayer vete a la mierda. Ayer no sé qué cojones pasó. Estaba haciéndose mojitos, no sé qué. Y empezó a tocar las ventanas, las puertas. Haciendo como que había un poltero en casa. Eres un caos. Escucha, escucha, sí. Escucha, cuando abrí la puerta te cagaste. Claro, porque me tenías un gusto, porque entraste de repente. Escucha, escucha, dice, estoy cagada, no sé qué. Los gatos ven fantomas, no sé qué cojones. Me contó una historia. Eso fue el otro día, porque me dijeron que los gatos cuando miran, en plan, como fijamente algo. Es como si había un espectro, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, y yo cada dos... Y yo digo, ¿qué has? Claro, y esta torre allá. Dice, que estará mirando yo, pues algo habrá ahí. Y está tú cagada, no puedo dormir, dice. ¿Perdón? No, no, te dije que dormiras en el sofá, por hacerme sustos. Ah, bueno, tíos. Ah, bueno. Tienes el trampero, eh. El trampas. El trampas. Eres en ruin, te dicen, eh. Vamos a reparar, chicos. No, no, aquí están las tres y media mínimo. No, mierda. Obvio. No. Hay que ver la pelisa de miedo, eh. ¿De Netflix? ¿No era de Netflix o de dónde era? No, ¿cómo se llamaba la película? La de... No, no, no. Era de Netflix, pero no sé... No, 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 no. No era de Netflix. Lo vimos en lo de Apple TV, eso. Había que comprarla, sí. Era la película del niño que tenía un amigo imaginario, entre comillas. Que era su amigo y que era un hijo de puta, ¿te acuerdas? Claro, el hijo de puta era un puto monstruo. Esa la quiero ver yo, eh. Pero que eso era un anuncio de Netflix o de Prime. No, no, era, era... No, estaba en lo de comprar las películas. Como la del Joker y eso. Era de Apple TV, directamente. ¿Me entiendes? ¿Pero es Dota o qué te pasa? ¿Por qué me sigues? En vez de haber ido por el otro lado que era más corto. Te estoy protegiendo. Se me traes al killer en cuanto te vayas. No, pero esa película no sé cómo se llama, pero tiene buena pinta. ¿Por qué? M1 player Roster Anda Anda, que ha pasado Te has tropezado Que pasa, que eres un subus Y se escapa Que suerte tiene Toma Sergio, me voy a reír Yo le otra cosa, la verdad Vamos a salvarla Eh, quedan dos creadores El primer cuelgue, no va ¿Cómo está la partida? Está buena Está buena la partida Está buena la partida, sí Buenísimo Lo tengo, yo lo tengo Yo me lo llevo Además, es que este no tiene borro Te la vas a liar Tíralo, que hijo de puta ¿Cómo te has farmeado? Sí, tenía borro No, no, no tenía Porque solamente Me ha sustentado O sea, vamos a ver ¿Qué dura? ¿Dos segundos o qué? ¿Eres puta normal o qué? Eh, eh ¡Epa! Retarde Que hace vaya troleada Que acaba de pegar este tío ¿Qué noto? ¿El otro está pegando una troleada? Déjame, porque así Yo me levanto ahora Y te culo ¿Tú estás full? ¿Quieres ver la jugada maestra, Marta? Ah, no, no estoy full Sino que me estaba curando ¡Pero cuídate, pero qué haces! ¿En serio? ¡Dime, coja a mí! Porque necesito recuperarte Porque te va a olvidar Estaba viendo el paripel Todo lo que estaban haciendo Fue ahí Se me ha olvidado el respiro Esta es verdad Es realmente Fue ahí ¡Fazaron al mundo, bitch! Estamos pegando una puta troleada Esta partida Marta, mira, Marta Marta, la graciosa Marta, la graciosa Cae En tres, dos, uno ¿Qué hace? ¡Vaya forma de estar pegando! El mao Vale, falta un motor, amigos Dale, mira qué coño No, me voy a levantar por tu culpa No, que ahora viene el otro y te lo veas Toxin, Asin Toxin, Asin ¿Qué estás haciendo? Me ha pillado a mí por tu culpa, eh Espera, a mí no me pido Hostia, claro, va toda hostia el tío Porque tiene lo de la agitación ¡Atención! Sale, Marta, corre Va a ir con cuaje, eh, la feria Quagina, Asin No veo saludable, en serio No me ha llegado a 50 ¡Voy, que voy a ir! ¿Cómo puedes dudar de mí? ¡Feliz año padre! ¡Un saludo a Chile! ¡Exacto! Volte a la marching Tengo mal que no son las... YouTube Vaya ¡Curarme! Y luego te curo yo Me pillan a uno Va, va chicos, tryhard, eh Tengo aquí un motor Queda un puto motor Pero avísala, tú crees que yo soy No he visto eso, coño Chicos, si no os hubiese dicho ¿Me vais a curar a mí o qué? Sí, ahora te curamos Yo última mierda, yo No por vosotros Eso te lo ha dicho tú Estoy yo y un motor Y ahí hay un motor también Ven aquí hay un motor Espera, que viene, que viene Que viene, que viene No vengas aquí Eres, eres, te odio De puto odio, tío Te odio, ojalá no salgas la partida Te odio, en serio De verdad, o sea No sé cómo puede ser tanta ¡Que me matan! Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón O sea, me estoy escondiendo yo Que recuperate ni hostias Que me matan ya, joder Hostia Dice Pero aquí no venga Se ha enfadado Me he echado una mano Coño Estoy pegando una troglada De esta partida No tiene nombre A ver, no pensé que tenía Claro, tiene agitación Se me había olvidado Pero tú cosas ame Marta, vamos a jugar la última Me sabe mal esta partida Echamos la última Atención Atención Esa es Hijo de puta No tienes el este Cabrón Tengo que salvar No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tú has sido por la truidad que has pegado, ¿sabes, no? Que lleno A ver, esta me ha sido una mierda de partida Era aburrida, coño Aburrida Ha sido para mí Que yo he estado reparando todo el rato Cerdo Pero que aburrida Ni que hostias Marta, vamos a jugar la última Hagamos las paces No voy a jugar contigo más ¿En serio? Sí Vamos a jugar la última, he dicho No, vale Pues muy bien Si jugáis la última Petrusco, te salvo Aunque sea el último que haga, ¿eh? Me lo cargo Zidane Ven aquí O sea, la partida estaba ganada ya ¿Por qué me troleas siempre? Que dao Ah Que hay quien haga algo Petrusco, a la trampilla Ah, en serio, la última Una traija si quiere, ¿vale? ¿Qué significa que me vas a trolear más aún? Que no, coño Pero que era una partida Que estábamos Pues pásalo bien, coño Yo me entiendo ¡Claro! Soy buenísimo ¿Te has agapao? Sí ¿La trampilla o qué? 21 grandes puntos Si no me he escapado Me representa, ¿no? Venga, la última Vale 21K troleando Imagínate si le pongo tryhard, ¿no? Mira el otro Pero el mantra No, esa me quito No sé Está aquí conmigo Vale ¿Está bien? Oh, está bien Están mis pieses ¿Está portando bien? Están mis pieses Mañana Mañana es 11 El 12 El juego es este, chicos Que no se nos olvide, ¿vale? ¿Qué juego? El de los zombies Que sale el 12 Para jugarlo con gente Y tengo que mirar El parche del King's End A 2.2 ¿Cuándo es? Regalas copias, ¿no? Del Del ese De estar en el punto Game Pass Por un euro A ver No, Marta no juega A Battlefield Porque Se marian los juegos En primera persona Algunos de ellos, ¿no? En el Valorant Por ejemplo, ¿no? No, en el Valorant Pero en el Valorant No, porque Yo me entiendo Es el estilo De ese cartoon Y tal Es otro rollo Es como si El King's End Fuese en primera No se bannería Yo creo El martes Es el banner ¿Cuándo es? Es el 13, chicos No es el puto martes El puto 13 A ver, yo No sé si en algún juego Me he mareado alguna vez Puede, pero no sé Con la VR, tío Me he mareado yo Eh, ¿quién falta para darle? Marta, tú Ah, yo Dale, dale Dale, por favor Perdón El Back for Blue Del otro día Los que lo tenía Y era porque Lo habían dado, ¿no? ¿El qué? El Back for Blue Del otro día Que lo vi jugando No, es la edición De 100 pavos, creo Me parece Mira, pisa el de Key, ¿no? Estoy pobre ¿El qué? Nah, era broma Lo de la Key Entre broma y broma La verdad Es asoma Literal Soy muy capaz Más pillado Vale, ¿te estás ahí? No Vamos a ver Echamos así La peli esa, ¿no? No ¿Por? ¿Por qué? Por el muero La cama A mí, mira ¿Qué haces? Le ponemos todo en el coro O que me podías Ya estaría, ¿no? No, pero en serio Una peli entraría sola ahora La de miedo Esa puede estar bien No, no es nada La de miedo Entonces ¿Qué peli de miedo? Pues una que vi en Netflix No, no es en Netflix A ver ¿Dónde puedo ver esto, chicos? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Como se llamaba No sé Es una película de miedo Que ha salido hace poco Pero está para comprar o alquilar En Apple TV Lo vi Y estaba guapa, loco A ver si alguien sabe el nombre Básicamente es de un niño Que tiene como Un amigo imaginario Pero amigo imaginario Es un monstruo Y es un hijo de puta Va a matar a peña y demás Es un niño que es autista Eso es No, la de maligno no, chicos La de maligno está guapa La vimos en el cine Pero está en plan Es de cine Y han pasado los meses Y está En DVD y esas cosas Bueno, en DVD ya no sale, ¿no? ¿Y ya sabe la de Halloween Kill? Sí Otra vez este puto mapa En serio Ahí va un totem Que casualidad Que bien he hecho Este juego, coño Que popeo al lado de uno No tiene sentido Y aparte el mismo mapa Pues que bien Yo ahora Desconecto, ¿eh? Enfermera ¿Cómo desconectas? En clase soy el killer Ah, o sea Una enfermera, cuidado Como sea bueno Y sea bueno Ya solo dos segundos Me arruina uno No, pero es mala ¿Cuál es la que? Ven a jugar, es la peli Ven a jugar, es esa, ¿no? Sí, esa es ¿Se llama así? No, la de... He leído el chat He leído el chat Igual que tú No, yo no Yo te estaba oyendo La de Balabung no, chicos Esa es otra Está muy guapo también Ven a jugar El orfanato Esa, ¿por qué? A mí, pero luego, sí ¿Eh? El orfanato no es No, no, no es la del niño Sí, es la del niño Misa de medianoche Hemos empezado a verla Sí Hostias La podemos seguir, es verdad Es verdad, vimos el primero No está mal La que no me han hecho el primer episodio fue la de Alice in Bordelan, pero es que es totalmente distinta Ya, 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 es otra vez Pero es que es distinta al juego del calamar Ya, a ver, ya un poco de gancho No, pero no tiene nada que ver porque es distinto Porque igual lo que hacíamos era esperar algo como los juegos del calamar Que era lo que acabamos de ver No tiene nada que ver O sea, hay que intentar Sí, a ver, a ver, tenemos un trae Ah, coño De puta madre Bueno, bueno 8 horas de dorlete hoy, ¿no? No estaba La de Sweet Home te va a molar Ya, esa me la habéis visto también Creo que sí La de Sweet Home te va a molar No la veo Ahí ¿Ha pillado a alguien? No sé Quédatela fuera La enfermera puede ser el personaje más guapo del juego O el más frustrante O sea, como no pilles a nadie Yo le pego unas trilladas Vamos a poner una buceada No lo he hecho aposta Es que tiene lo de la nana La canción de nana Claro, a ver Que vaya comido un poquito No pasa nada Vale El Giri está por ahí Bueno, igual tiene la de esta Vocación de enfermera Este de aquí Pero estoy solo Me cago en la puta madre Que me parió Le he intentado tirar el chumbo No me ha dado tiempo Queda uno solo Sí, pero yo no he ido a nagear Alguien ha visto ahí en el suelo O sea, me puedes salvar ¿Qué ha pasado? ¿Por qué haces eso? Quítate el medio Deja de trolearme una vez No estoy troleando ¿Qué haces? Cúrame Va a venir, va a venir La tengo yo Me va a matar yo Creo que se mete a lo mejor Está por ahí Uf, la puta que parió Va, va, chicos Confío en vosotros ¿Cómo vais? Yo estoy haciendo Un delgator Vale Toma ¿Pero cómo? Ahora tiene Devourer ¿Te imaginas? No, tiene un totem No se puede ver Claro No, no, no En el centro estaba un cuarto Ya Ya Let's go Let's go Bueno Yo le tengo un cuarto también Este Vale Vale Aquí le vamos a hacer perder tiempo En el medio Que grande Vamos a ver Un saludo desde el mejor país de Chile Weon La Wea Weon Kuliao Aweenao Grande padre Muchas gracias Ven Que verdad Como tenga la de la enfermera Vocación Seguro que tiene Esta me la va a tirar Verdad Nos vamos Marda te escapas ¿No? No Sí, sí Ven Corre, corre, corre Sí, sí Me escapo Adiós No, 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 no Corre, corre No, no, no Yo se pone a curarla a él Me he quedado a mamá por saco Bueno, pues listo Yo por mí fin Casi he ido a troleo Que poco ha faltado gente No respires A ver si la vemos Tengo una pinta Bueno, en un momento chicos Hasta aquí llegamos En el día de hoy 9 horitas Y 20 Está bien Estoy cansado Mañana más chicos Mañana a ver ¿Qué hacemos? No lo sé Tenía que hacer un par de cosas Mañana Genshin Tenemos el especial El miércoles creo ¿No? Mañana vemos Igual si me apetece Otra vez LOL Pero bueno Lo vamos viendo ¿No chicos? Así que nada Gente Espero que os haya gustado El directillo Yo me voy a ir ya ¿Vale? Muchísimas gracias Por estar ahí como siempre Y por todas las suscripciones No lo he pasado muy bien En el Rolete Ha estado bien con Alex Petruskin y demás Luego hemos jugado Un poco de DVD Con Marte y con Petrusco también Y ya estaría Bueno el día de hoy ¿No? 9 horitas Muy bien Así que eso chicos Me voy ya ¿Vale? Un abrazo a todos Muchas gracias por estar ahí como siempre Nos vemos mañana Chao chicos Descansad Adiós Adiós Chao Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos